El Sudario de Turín El Sudario de Turín es decididamente uno de los mayores misterios del cristianismo, y quizá también de la historia de la humanidad. A primera vista, no es más que un retal de lino en el que se ve reflejada la efigie de un hombre crucificado. Una sábana que en su día sirvió para amortizar un cadáver. Fue descubierta en 1357 y desde entonces ha atraído a miles de peregrinos de todo el mundo. Personas convencidas de que se trata del auténtico Sudario de Jesucristo. La única imagen del Hijo de Dios, prueba irrefutable de su paso por la tierra. En el pasado, esta teoría era comúnmente aceptada, aunque contará con tantos partidarios como de retractores. Sin embargo, los escépticos preservaron y buscaron pruebas para desenmascarar lo que, a sus ojos, era un fraude. Surgieron infinidad de teorías, algunas más convicientes que otras, hasta que, en 1988, la ciencia emitió un veredicto rotundo e insoslayable. Con ayuda de la técnica de datación basada en el carbono 14, se estableció que el famoso Sudario de Turín procedía de la Edad Media, de un periodo entre 1260 y 1390, después de Cristo. Fin de la reliquia. Se había destapado con falsedad de siglos, pero eso no significó, en absoluto, el final de la teoría de los creyentes. Todo lo contrario, no hizo sino dividir más aún la comunidad con dos facciones opuestas, creyentes y no creyentes, ciencia y religión. De hecho, pese a los resultados de datación por carbono 14, sigue habiendo muchos factores enigmáticos que cuestionan la falsedad del Sudario. Suponiendo que, efectivamente, se tratará de un fraude, ¿cómo iba un artista medieval a conocer unas técnicas de perspectiva que no serían descubiertas hasta siglos más tarde? ¿Cómo conseguiría plasmar con tanta perfección minuciosos detalles como la posición del cuerpo y las marcas de la crucifixión? ¿Es la datación por carbono 14 tan fiable como sostiene la ciencia? Incluso científicos imparciales que han dedicado su vida a investigar el Sudario de Turín se confiesan incapaces de emitir un juicio definitivo al respecto. La pregunta sigue en el aire, ¿es una señal de Dios o solo es un fraude medieval? Sea como fuere, el Sudario de Turín es a todas luces la religia cristiana más controvertida del mundo, y no cabe duda que hay también un símbolo de intensa emoción. ¿Qué es el Sudario de Turín? El Sudario de Turín es un retal de lino que mide 4.36 x 1.10 metros y representa la imagen frontal y dorsal de un hombre desnudo con las manos cruzadas sobre los genitales. El hombre del Sudario es musculoso, tiene barba, bigote, pelo largo y mide aproximadamente 1,75 centímetros. Estas formas y características físicas se aprecian a simple vista por las manchas parduzcas que parecen haber sido absorbidas por el tejido. El cuerpo del hombre muestra mucha de sangre en diversas partes. La herida de la muñeca parece haber sido causada por una perforación, mientras que la otra muñeca queda oculta entre el cuerpo. Y la otra mano, se aprecian, asimismo, innumerables heridas en espalda, costado, cráneo y pierna. Se ha demostrado que tales heridas fueron causadas por azotes y latigazos asestados con un látigo romano, el flagra. Actualmente, el Sudario se conserva en una urna de plata protegida por un cristal a prueba de balas detrás del altar de la Catedral de San Juan Bautista en Turín. El Sudario solo se muestra al público en ocasiones muy señaladas, aproximadamente una vez cada 25 años, por lo que los peregrinos deben contentarse con una foto de la tela. La última vez que la humanidad tuvo la oportunidad de contemplar ese milagro fue en el año 2000, con ocasión del jubileo, un acto que se celebró ante más de un millón de cristianos. Parece como si el Sudario de Turín hubiese encontrado su destino definitivo en la Catedral, en manos de su actual custodio, el Catedral Saldarini. Un merecido descanso, ya que el lienzo tiene un turbulento pasado a sus espaldas. Se conoce parte de su historia, que empieza con su primer hallazgo en 1357. Existe también otra historia más antigua que arranca en el año 33 d.C., pero hasta la fecha carece de base científica. Los Hechos En 1357, el obispo de Troyes, pequeña ciudad al norte de Francia, escribió una carta al Papa Inocencio VI, de Avignon, en la que mostraba su indignación por una obra de arte que estaba encendiendo los ánimos de la gente. La carta rezaba, Esta carta medieval contiene las primeras palabras escritas sobre el célebre Sudario de Turín, y también deja constancia de cuál sería la postura de la iglesia católica con los siguientes 650 años. Una postura de escepticismo y desconfianza, pero eso importaba bien poco a los habitantes de Lirey, que creían estar en posesión de la única reliquia verdadera de Jesucristo. Lirey era, y sigue siendo, un pueblo tranquilo que ha crecido en la sombra de Troyes, situado a unos 200 kilómetros de París, Como el resto del país, la aldea vivía bajo el régimen de guerra, duro y tumultuoso de aquellos años. Inglaterra y Francia llevaban 20 años ensarzados en un conflicto que pasaría en la historia como la Guerra de los Llenaños, y que sembró toda Europa de muerte y desolación. Uno de los hombres que dio su vida por la patria, y la noble causa fue un caballero francés llamado Geoffrey de Charney. Era hombre de honor, fiel a los principios de la caballería y emparentado con el rey de Francia por matrimonio. Pero no fue eso, sino una de sus posesiones lo que hizo entrar en los anales de la historia. A su muerte en el campo de batalla, su viuda sacó a la luz una tela de lino de unos 4.36 metros de largo por 1.10 de ancho, en la que se distinguía vagamente la figura de un hombre. El párroco de Lirey quedó tan impresionado por el hallazgo que decidió exhibirlo sin tardanza en su iglesia. Las noticias se extendieron rápidamente por el continente católico y llegaron a oídos de la máxima autoridad religiosa, que prohibió de inmediato la ostentación de la tierra y retiró del público. En la Biblia no se mencionaba para nada la existencia de un sudario, de modo que todo aquel asunto se consideró una blasfemia. En aquellos tiempos no se podía bromear con aquellos temas. Pero aún en el caso de que fuese una falsificación, ¿qué genio había sido capaz de hacerla? Si hay algo en lo que coinciden partidarios y detractores, es que de ser una falsificación, su autor empleó técnicas que no serían descubiertas hasta siglos más tarde. ¿Y por qué un hombre de honor y caballeresco como Joffrey de Charney custodiaría o habría encargado hacer una magistral falsificación religiosa? Esta es una pregunta de la que nadie conoce su respuesta. Y ahí radicó precisamente la clave del enigma. En la época en la que el sudario hizo su primera aparición pública, el escenario político no estaba monopolizado solo por la guerra. También la iglesia iba de una crisis en otra. Por aquel entonces, papas, obispos y reyes se sucedían los unos a los otros con vertiginosa rapidez. Luchaban entre sí y hasta conspiraban contra sus vidas. Después de que el obispo de Troyes hubiese prohibido su exhibición, la sabana desapareció de la escena. Pero no por mucho tiempo, porque 32 años más tarde, el rey francés Carlos VI decidió tomar cartas en el asunto. Se hizo con el sudario y lo devolvió a Troyes pese a la rotunda oposición de su obispo. Y en 1389 llegó a declarar oficialmente que el sudario era una falsificación pintada, aún sin haberlo visto nunca con sus propios ojos. El hombre era un fariseo y estaba convencido de que todo lo que no pareciese en la Biblia tendría que ser forzosamente falso. Ya desde el principio aquella sabana misteriosa fue objeto de disputas, tanto fuera como dentro de la propia iglesia que entonces se hallaba inmersa en la mayor crisis de su existencia. El sisma de Occidente, de 1378 a 1418, en ese periodo los papas y los antipapas pugnaban entre sí. En 1054 ya se había producido otro sisma, conocido como el sisma de Oriente, que se saldó con la escisión de la iglesia de Occidente y las iglesias ortodoxas de Oriente. El gran sisma en Occidente se originó a raíz de un conflicto con la nobleza de Roma. Unos eran partidarios de lo que todo el poder debía recaer en el papa, mientras que otros creían que la máxima autoridad debía estar en manos del concilio. Así pues, se produjo una inquisición que llevó a un escenario eclesiástico con dos papas, uno en Aviñón y el otro en el Vaticano de Roma. Los dos adoptaban posturas diametralmente opuestas en todos los temas, uno de los cuales era el Santo Sudario. Hasta el punto de que el antipapa Clemente VII llegó a prescribir indulgencias con los que absolvía de sus pecados a los creyentes que reconocieran la autenticidad del Sudario. En cuanto a la iglesia de Roma, mantuvo su actitud de escepticismo y desaprobación. En los años posteriores a su descubrimiento, eliencio dio la vuelta a Europa. El mito de la sagrada reliquia pronto se hizo famoso, y todo el mundo quería ver con sus propios ojos aquel objeto milagroso que tanto revuelo estaba causando. Margarita, la nieta del caballero Jeffrey de Charney y viuda de Humbert van Villelexek, tomó posesión del lienzo y vio su oportunidad. Organizó exposiciones públicas en Lieja y Ginebra, entre otros muchos lugares en las que cobraban un precio de entrada tan exorbitante que uno no podía por menos de creer que, ciertamente, se trataba de la auténtica imagen del señor. Fue una astuta maniobra con la que Margarita consiguió una fortuna. Toda dama o caballer respetables querían ver la sangre y el cuerpo de Jesucristo. No se hablaba de otra cosa. Los historiadores suponen que fue de ella lo que extendió intencionadamente el rumor de la autenticidad del sudorio para así ganar más dinero. En cualquier caso, el rumor se extendió y el misterio aumentó. Algunos cristianos sostenían que la imagen había quedado grabada en el momento de la resurrección de Cristo. Otros creían categóricamente que era una impresión causada por los bálsamos en los que había sido ungido el cuerpo de Jesús tras ser bajado de la cruz. Y otros incluso veían en la sábana la prueba de que Jesús no había muerto en la cruz. Hecho este que desencadenaría una auténtica revolución en la doctrina cristiana. Lo que parece evidente es que todo el mundo tenía su propia opinión sobre aquella tela excepcional. Y con el paso de los años la discusión entre creyentes y no creyentes no hizo sino aumentar. Margarita exhibió el sudorio por toda Europa hasta 1454. Año en el que lo vendió a Ludovico de Zamboya a cambio de un castillo en Barabón y una considerable suma de dinero. El flamante y orgulloso propietario, el duque Ludovico de Zamboya, guardó el lienzo en una capilla que mandó construir especialmente para tal propósito. Y que poco después fue instituida como iglesia por el papa Pablo II. El sudorio era tan conocido que los regentes europeos pedían sesiones privadas para poder rendirle culto con calma. No obstante, tampoco fue aquella una época de tranquilidad para el sudorio, que viajaba continuamente por toda Francia e Italia. En 1471 llegó a Berselli y en los años siguientes pasó por Turín, Ibrea, Susa, Chamberi, Avigliano, Rivoli y Pinerolo. La sábana iba de mano en mano, de un lugar húmedo a otro, viéndose expuesta a todo tipo de temperaturas y manoseada por innumerables personajes del medioevo. Es bastante probable que todos estos factores hayan influido en la investigación científica posterior. En 1981, el sudorio regresó a la capilla de Ludovico de Zamboya, donde fue guardado en una caja forrada de terciopelo carmesí, decorada con clavos bañados en plata y cerrada con llave de oro. Hasta entonces se había conseguido mantener el sudorio más o menos en perfecto estado, pero el incendio que se produjo en la iglesia de Zamboya en 1532 marcó un antes y un después. Las llamas se redujeron a cenizas más de la mitad de la iglesia francesa. Se cebaron también en la hermosa caja que contenía el sudorio. El calor hizo que siete gotas de plata fundida perforaran el tejido. Con todo, se consiguió extinguir el incendio antes de que la reliquia desapareciese para siempre. El fuego ocasionó un total de cinco agujeros que, por fortuna, se hallan en partes no manchadas de la tela. También el agua empleada para apagar el fuego causó algunos defectos por el tejido, que fue remendado con parches por las monjas clarizas de Chamberri. En 1578, el sudorio volvió a Turín, donde permanece hasta el día de hoy. Allá era un lugar definitivo y se retiró de la exhibición pública no sentó nada bien a la popularidad del sudorio, que en siglos posteriores se fue consumiendo lentamente, hasta que el 28 de mayo de 1898 se inició una nueva disputa acerca de la autenticidad. Aquel día, un fotógrafo aficionado italiano llamado Secondo Pia, obtuvo un permiso excepcional para fotografiar la misteriosa tela. Mientras revelaba la foto, descubrió que la imagen se veía mucho mejor en el negativo, donde se apreciaban numerosos detalles no observables a simple vista. Probablemente la imagen sea un negativo que ha quedado impreso en el lienzo, como sucede al envolver un paño del cuerpo de un hombre doloroso y embalsamado. El nuevo hallazgo despertó las enormecidas teorías sobre aquel misterioso cristiano. El descubrimiento del negativo de la fotografía significó un espaldazo para la tesis que proclamaban que el sudorio había pertenecido verdaderamente a Jesucristo. Ningún artista anterior del siglo XIX tenía conocimientos de fotografía, y algunos escépticos acusaron a Secondo Pia de ser un fotógrafo aficionado que había retocado los resultados. En 1983, el sudorio pasó a ser propiedad de la Santa Sede de Roma, que en el año 1988 dio su consentimiento a un grupo de científicos para que tomasen muestras del sudorio y llevasen a cabo una investigación, la llamada prueba del carbono 14. La investigación aportaría una respuesta concluyente y acabaría para siempre con las discusiones en todo el mundo. Tres laboratorios distintos se efectuaron de manera independiente la prueba de datación por carbono 14, la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal Suizo de Tecnología, y los tres coincidieron en fechar el lienzo entre los años 1260 y 1390, fechas estas que coincidían con las primeras referencias del sudorio de 1357. Parecía que, con ello, se zanjaba de una vez por todas la disputa entre la autenticidad de la reliquia. Inmediatamente después de conocer los resultados, el cardenal de Turín convocó a una rueda de prensa en la que hizo público el siguiente mensaje, en analogía con la vieja carta escrita con el obispo de Troyes 740 años atrás. Tengo que escribiros, Santo Padre. Tras una minuciosa investigación, hemos llegado a la conclusión de que el sudorio procede de un periodo entre 1260 y 1390 después de Cristo. Así esperaban borrar cualquier posible crítica de la paz de la tierra. Pero, al poco de haberse públicos los resultados, empezaron a surgir preguntas que cuestionaban la fiabilidad del método del carbono 14. Algunos de sus argumentos que ponían entre dicho o esa fiabilidad, se centraban en los efectos de que pudo tener el incendio de 1532. Las fibras investigadas estaban muy cerca de uno de los trozos quemados. El contagio de las fibras por parte de los investigadores, e incluso de los neutrones que habrían liberado tras la resurrección de Cristo. En lugar de ofrecer una certeza absoluta, los resultados provocaron más disensiones, esta vez entre ciencia y religión. El fin de la investigación parecía muy lejano. En 1997, el sudorio volvió a verse amenazado por las llamas. En esta ocasión, todo apuntaba a que podía tratarse de un incendio provocado. No cabe duda de que muchas facciones no habrían derramado ni una lágrima por la destrucción del lienzo, entre ellas el mismo Vaticano. El bombero de Turín, Mario Trematore, se convirtió en un héroe el día... El día que logró salvar milagrosamente la tela de la capilla en llamas. Desde el 2002, el sudorio se halla en la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Las investigaciones. El sudorio de Turín ha sido sometido a bastantes investigaciones científicas en los últimos 50 años. Para quienes no creen en la autenticidad, era el método definitivo para sellar los labios de los creyentes. Esta ciencia recibió incluso un nombre. Sindonología o investigación del sudorio. En general, los resultados de las investigaciones contribuyeron a sembrar más confusión e inquietud en el ya agitado mundo del sudorio. En 1973, el exiliado rey de Italia, Humberto II, propietario del sudorio, dio su permiso a 11 investigaciones, entre las que se hallaba el profesor Gilbert Raez, para que tomaran muestras y las sometieran a análisis. Les puso una condición. A saber, que la investigación se realizará con la máxima discreción posible y los resultados no se dieran a conocer hasta que el público no estuviese preparado. Pero la investigación no deparó muchas sorpresas. El resultado más curioso fue que la tela contenía una pequeña porción de algodón de Egipto y polen de la actual Israel o Turquía. Pocos años después, llegó la artillería pesada. En vista de que no se podía tener acceso directo al sudorio, los investigadores se basaban en las fotografías, lo cual demuestra el deseo de alcanzar un resultado satisfactorio. En 1976, se analizó una foto mediante el BPE-8, un analizador de imágenes que se suele emplear con las fotografías topográficas. El BPE-8 otorga a la foto una tercera dimensión al dar una interpretación tridimensional a las diferencias de color. Las sombras oscuras se veían más lejanas y las sombras claras más próximas. En esta ocasión el resultado sí fue asombroso. Una fotografía del sudorio analizada por el BPE-8 ofreció una imagen perfectamente tridimensional. En otras palabras, si el sudorio era una falsificación, la destreza del autor era extraordinaria. La noticia corrió por el mundo entero como un reguero de pólvora. El sudorio de Turín volvió a estar en el punto de mira y las voces que pedían una investigación sobre la tele eran cada vez más numerosas. Los resultados del análisis del BPE-8 llevaron a un grupo de investigadores a solicitar a su propietario, el rey Humberto II, permiso para seguir estudiando el sudorio. Eso condujo a la creación del STURP, Shroud of Turin Research Corporation, o en español, Proyecto de Investigación del Sudario de Turín. Un grupo compuesto por 40 científicos que obtuvieron permiso para analizar el sudorio a lo largo de 96 horas durante las cuales se les prohibió tomar material de la tela. Una carrera contra reloj y un corto viaje en busca de la verdadera respuesta a una pregunta de siglos. ¿El sudorio es una falsificación o no? Y en caso de que no lo fuera, ¿a quién pertenecía la imagen que se veía reflejada? En 1980, se hicieron públicos los primeros resultados del equipo de científicos del STURP. En un clima de máxima expectación, el equipo había tomado 32 muestras de diversas partes de la tela. La conclusión a la que llegaron fue que, efectivamente, había rastros de sangre. Para algunos, eso significaba tanto como decir que el sudorio no era una falsificación, mientras que los críticos argumentaron que el falsificador bien podría haber utilizado sangre humana para lograr que la pintura fuese más realista. Lo que a esas alturas parecía claro, era que cualquier resultado que se desenterrara en una u otra dirección sería inmediatamente refutado por el bando contrario. Asimismo, 26 de las muestras revelaron rostros de ocre rojizo y tempera, una técnica de pintura italiana empleada en un tipo de cola. El equipo del STURP, STURP, informó también de la presencia de granos de polen pertenecientes a especies que datan del principio de nuestra era y que se encuentran en el área del actual Israel. En los bajos de la tela se halló polvo que coincidía con el procedente de los alrededores de Jerusalén. Finalmente, los expertos descubrieron que la pigmentación solo era visible en la parte superficial del tejido. Si el sudario fuese una falsificación, todas las fibras tendrían que estar coloreadas. Esa pintura superficial del tejido era, por consiguiente, una prueba seria de que la imagen era fruto de una radiación y no había sido creada por la mano humana. Los investigadores concluyeron que no cabía duda sobre la procedencia del sudario. El paño de lino databa del siglo I d.C. y procedía del área del actual Israel. Esta noticia causó una inusitada alegría en el bando creyente. La ciencia corroboraba la teoría de la religión. El sudario era verdadero. Hasta 1988. Porque en ese año llegó el implacable veredicto de la otra investigación, la del carbono 14. El sudario de Turín era un fraude que databa, sin lugar a dudas, de un periodo entre 1260 y 1390. Lo admitía réplica. Caso cerrado. Pero, ¿podría ser que el método del carbono 14 hubiera fallado en este caso concreto? ¿Podría ser que quienes veneran el sudario estuvieran en lo cierto y que, por una vez, los prestigiosos centros de investigación se hubieran dejado tomar el pelo por la fuerza divina de esta tela centenaria? Según la mayoría de científicos, es algo altamente improbable. ¿Es la ciencia infalible? El método de datación del carbono 14 se basa en el simple hecho de que el carbono está presente en todos los seres vivos. Todo organismo viviente absorbe dióxido de carbono, CO2, y, con él, el componente radioactivo C14. Cuando morimos, la concentración de estas partículas radiactivas empieza a disminuir. En consecuencia, el nivel de radiación será mayor en un objeto más reciente que en un antiguo. Abreviando, se puede determinar la edad de un objeto o un ser vivo midiendo su nivel de radiación. Pese a que este método revolucionario fue descubierto por la década de 1950. Hasta el 10 de mayo de 1987, no se obtuvo permiso para ampliarlo con el célebre sudario. Es comprensible que la autoridad religiosa de Turín no tuviera prisa por dejar su mina de oro en manos de un grupo de científicos descreídos. Los millones de peregrinos que llegaban a la ciudad italiana hacían mucho bien a la tesorería del municipio. Sobre todo después de que se estuviera hecho público los resultados del equipo del Sturpp. Pero el clamor de quienes no acababa de estar convencidos era cada vez mayor. Y al final Turín dio su conformidad. Anco exigió que la investigación se hiciera conforme a una serie de requisitos que se reconocen como el protocolo de 1986. Dicho protocolo precisaba, entre otras cosas, que los centros de investigación no recibirían pago alguno por sus servicios. De cada centro obtendría dos trozos de tela sin especificar si pertenecían o no al sudario. Y que los resultados de los análisis serían revelados en primer lugar a la Academia Pontificia y al Instituto de Metrología de Turín. Era evidente que se estaba fraguando un importante juego político entre bastidores. Y es que se trata de uno de los pilares de la doctrina cristiana. Una religión que se profesan millones de personas de todo el mundo. Así quedó patente que el auténtico poder estaba en Turín y no en Roma. El Catedral de Turín, Ballestero, hizo estallar la bomba al elegir los tres centros de investigaciones que se hallaban a cargo de la Sagrada Tela. La Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich. Y defendió su elección arguyendo que esos eran los centros con más experiencia en dicha rama de la ciencia. La decisión sorprendió más que uno. Quien conociera el método de datación por radiocarbono, sabía que el laboratorio de Harwell contaba con más experiencia que los otros tres centros juntos. Tampoco era un secreto que el Instituto Federal Suizo de Tecnología había cometido un error de casi mil años en un análisis anterior. Fue una estrategia perfecta por parte de Turín para sembrar las dudas sobre los resultados. La ciencia no pudo por menos de consentir y esperar que los centros cumplieran puntualmente con su cometido. El Cardenal de Turín no dio opción. Era todo o nada. Y fue todo. Por fin, tras meses de disensiones y disputas, el 21 de abril de 1988, se procedió a tomar diversas muestras de la tela que con los meses siguientes fueron sometidas a análisis por los tres laboratorios que mantenían estrecho contacto entre sí. Otro aspecto negativo era el hecho de que partículas, cuando en el mercado, había muchas otras técnicas cuyas ventajas estaban aprobadas. Era un argumento que los creyentes ya habían puesto de antemano sobre la mesa. Y lo que temía se vio confirmado. Se extendió el rumor de que la tela procedía de la Edad Media. Y, después del comunicado oficial, esta fue la opción y la opinión de la gran mayoría de la población. Pero, si la ciencia aseguraba con un 96% de fiabilidad de la que la tela databa de un periodo entre 1260 y 1390, ¿era concluyente el veredicto? Pero, inmediatamente después de la conferencia de prensa de que conmocionó al mundo entero, empezaron a circular los rumores más inverosímiles. Los mayores críticos y los polemistas más exaltados acusaron a los profesores de haberse conjurado para hundir al catecismo. Algunos incluso llegaron a asegurar que había una conspiración entre los centros de investigación y el Vaticano. Pues, en caso de que el sudario de Turín fuese verdadero, eso significaría que Jesucristo había muerto realmente, con lo que toda la doctrina cristiana de la resurrección se vendría abajo. Jesús no murió, sino que resucitó. La mayoría de estas denuncias fueron sabiamente obviadas. Los profesores implicados en la famosa investigación eran científicos mundialmente reconocidos, cuya reputación no se había labrado en un día. El responsable del equipo de investigaciones, el profesor Douglas Dune, del laboratorio de Arizona, era católico, y albergaba secretamente la esperanza de que la sábana fuese una señal del señor. Pero nadie escuchó sus oraciones. El Vaticano también había realizado auténticos esfuerzos para colaborar con la investigación. Con todo, hubo escépticos que presentaron críticas más sensatas. ¿Era el método de datación por carbono 14 tan fiable como el caso del lino? El principal argumento en contra es que en ocasiones la prueba del carbono 14 aplicada a tela da fechas erróneas, porque las bacterias acumuladas a lo largo de los siglos forman una fina capa de bioplástico sobre el tejido. Un conocido ejemplo de esto fue el error que se produjo en la datación de una momia egipcia, número 1770 de la colección del Museo de Manchester. Se determinó que los huesos de la momia eran 800 o mil años más antiguos que la mortaja con que había sido envuelta. El mismo Harry E. Grove, descubridor del método del análisis radiactivo, tuvo que reconocer la veracidad de la teoría del bioplástico. Aquella nueva revelación se convirtió en un importante asidero para quienes creían en la autenticidad del sudario. Esas explicaciones dieron un nuevo impulso a la investigación, y se siguieron buscando explicaciones. En una investigación microscópica realizada en 1993 por el profesor Leonardo A. Garza Valdés, catedrático en microbiología de la Universidad de San Antonio, se halló una gran cantidad de bacterias en el sudario, lo que llevó a la conclusión de que con el método del carbono 14, no solo se había analizado la tela, sino también una mezcla de tejido, bioplástico y bacterias. Las peticiones para que se sometiera el sudario a un segundo análisis de carbono 14 aumentaron, pero las actuales custodios no quieren oír ni hablar del tema. Ellos ya tienen la prueba, caso cerrado. Sin embargo, esa respuesta no satisfazó a muchos científicos, que decidieron proseguir sus investigaciones. Entonces salieron a la luz descubrimientos muy sonados, una fotografía ultravioleta y un análisis espectral del trozo de donde se habían extraído las fibras para llevar a cabo la datación por C-14. Reveló que este era distinto al resto del sudario. Podría ser que los tres centros de investigación de prestigio mundial hubiesen basado sus hallazgos en un trozo de la tela que habría sido añadido al sudario siglos después. ¿Cómo sucedió tras el incendio de 1532? La autoridad religiosa de Turín ya tenía el sí en la boca, pero la ciencia aún albergaba sus dudas. Sigue resultando inconcebible que una investigación tan importante se hiciera con muestras procedentes de solo uno de los márgenes de una tela de 4 metros de largo. Es evidente que el frágil método de datación del C-14 habría sido mucho más preciso si se hubiesen tomado muestras de distintas partes del lienzo. En pinturas antiguas en las que parece el sudario se observa como los miembros del clero tomaban la tela por las esquinas para mostrársela a la gente. A lo largo de muchos años, el sudario pasó por multitud de manos sudorosas y permaneció en numerosos recintos religiosos caracterizados por la humedad. El humo de las velas y las emanaciones de un sinfín de personas después sufrió los estragos de dos incendios, las gotas de plata fundidas y el agua para apagar el incendio. Todo ello hace suponer, cuando menos, que la cantidad de carbono del sudario será variable. Más extraño, si cabe, fue el descubrimiento de vainilla C8H8O3D4IDOXY3METOXYBENZALDEINO Es uno de los cantos del sudario. La vainilla se suele encontrar en tejidos medievales de la cuenca mediterránea, pero no en telas más antiguas. No obstante, tal vez sea la investigación del polen lo que plantea mayores problemas. Un profesor suizo halló bajo su microscopio rasgos del Linum, Muconatum y Romeria híbrida, plantas que proceden de la región cercana a Estambul, los confines del desierto en el sudeste de Turquía, Palestina y Jerusalén. ¿Podría ser que la tela hubiese hecho un viaje de 13 siglos por el Mediterráneo antes de aparecer en Francia? ¿Cómo se explica que no haya referencias del sudario anteriores a 1300? Sobre esta última pregunta debemos señalar que corren ciertos rumores. De Jerusalén al Irrey Pese a que la primera referencia expresa al sudario aparece en la carta del obispo de Troyes de 1357, los creyentes creen contar con lo suficiente material para retrotraer el origen de la sábana hasta la época de Cristo, aunque dicha vía esté marcada por la especulación. Supongamos que el sudario es efectivamente la mortaja con la efigie embalsamada de Jesucristo. En ese caso, la primera pregunta que nos viene a la mente es ¿Por qué no apareció justo después? ¿Después de su muerte? ¿Por qué pasaron tantos siglos hasta que el mundo conoció su existencia? La respuesta a esta pregunta se halla en la rey judía. Los apóstoles habrían conservado algún recuerdo personal de Cristo, de no ser porque la ley judía prohíbe expresamente cualquier tipo de representación humana con la índole que sea. A esto habría que añadir la creencia y la ley higiénica que consideraba impuro todo lo que hubiera estado en contacto con un cadáver. Por consiguiente, es posible que los apóstoles que estuviesen en posesión del lienzo no pudiesen darlo a conocer. Esta teoría tiene una correlación con la historia de otra reliquia, la imagen de Edesa. Hay fuentes que aseguran que el sudario de Turín y la imagen de Edesa son una y la misma cosa. Edesa es una ciudad situada en el sudeste de Turquía que actualmente se llama Urfa. La imagen de Edesa es una tela sagrada del siglo I en la que se ve el rostro de Jesús. Según una leyenda, el monarca enfermo de Edesa, el rey Akbar, quien vivió del año 13 al 50 d.C., había escrito a Jesús para que lo sanase. En lugar de Jesús fue el apóstol Judas Tadeo quien acudió a ver al rey con un trozo de tela con la que se hallaba impreso el rostro de Cristo. Cuando el monarca vio el semblante de Jesús, se curó milagrosamente, al menos eso cuenta la leyenda. Se supone que la tela halló un lugar seguro a manos del rey, y es bien sabido de los primeros seguidores de Cristo acudían asiduamente a Edesa, porque la ciudad se acabó convirtiendo en el primer asentamiento cristiano bajo el reinado del rey Akbar. Sin embargo, Edesa no constituyó un enclave cristiano por mucho más tiempo. Tras la muerte del rey Akbar, la ciudad volvió a los orígenes paganos, en cambio que coincidió con la persecución de los cristianos propia de la época. Es bastante probable que uno de los cristianos lograra ocultar a tiempo la imagen de Edesa tras alguna piedra de las puertas de la ciudad. En el año 523, la ciudad sufrió los estragos de una gran inundación. Durante las obras de restauración de las murallas, se produjo el incalculable hallazgo. Por aquel entonces, el cristianismo volvió a estar en el poder, y la tela fue acogida con toda gloria. A finales del siglo VI, Evagrius Scholasticus escribe que la ciudad de Edesa estaba protegida por una imagen de Jesús hecha por las manos de Dios y no de los hombres. En el año 730, San Juan de Damasco se refiere por primera vez a la tela como si de un sudario se tratara. Así fue como empezó a tomar forma el primer mito de un posible sudario de Cristo. Otro hecho muy significativo en la evolución de la imagen de Jesús en retratos, esculturas y pinturas. Antes del siglo VI, no se tenía la menor idea sobre el aspecto del Señor. A veces se lo representaba como un pastorcillo, otras como un hombre barbado y con aire abatido. Resulta curioso que a partir del hallazgo de la imagen de Edesa, la figura de Jesús tomara una fisonomía clara, pero largo y oscuro, barba, nariz fina y mirada ceñuda. No existen dudas sobre el descubrimiento de la reliquia, lo que sí causa confusión en su forma es porque siempre se halla de un paño de que contiene el rostro de Jesús sin que se mencione ni una palabra del cuerpo. Una explicación plausible se hallaría en el nombre griego de la tela tetradiplon o lo que es lo mismo, doblado en cuatro partes. La tela está doblada y por tanto solo mostraba el rostro. ¿Se pretendía ocultar así que se trataba de la mortaja de Jesucristo? Hasta aquel momento, el inicio ya estaba un pasado bastante agitado a sus espaldas, pero la cosa no quedaría ahí. Al contrario, en el año 944, los bizantinos asediaron a Edesa. Era un secreto a voces que la tela se hallaba en la ciudad, de modo que los bizantinos se ahorraron las molestias de tener que apoderarse de ella. El 15 de agosto consiguieron su propósito y tomaron posesión de la ciudad y de la tela, que fue trasladada triunfalmente de Edesa a Constantinopla. La actual Estambul. Un testigo privilegiado de ese evento fue el arzobispo de Santa Sofía de Constantinopla. Su testimonio escrito fue hallado hace unos años en los archivos del Vaticano y originó una nueva refriega en el expediente del Sudario, porque lo que se decía en aquella humilía era una bendición para los defensores de la autenticidad del Sudario. Trajeron consigo una reliquia más preciada que el arca. No tengo palabras para describir cómo lloraba el pueblo de alegría y cómo la ciudad en pleno oraba a Dios cuando trajeron la efigie sagrada. Así pues, se menciona explícitamente que en la tela se ve reflejado un cuerpo divino. Más adelante, en el mismo texto, se cita también la presencia de manchas de sangre en el costado. Asimismo, existen otros documentos en posesión de la Biblioteca del Vaticano o de la Universidad de Leiden, que hacen referencia al cuerpo estampado en la tela. Durante unos siglos, la tela obtuvo un merecido descanso en Constantinopla hasta 1213, año en el que los cruzados occidentales llegaron a las puertas de la ciudad. Era una de las innumerables guerras religiosas en esa época en la que el continente europeo se veía a menudo sacudido por los conflictos armados. Ante las murallas de Constantinopla se hallaba congregado un inmenso ejército compuesto por cristianos de todas las condiciones, señores feudales, nobles y campesinos venidos de Occidente. Las autoridades religiosas de la ciudad intuyeron el peligro e hicieron lo que siempre hacían en circunstancias excepcionales. Mostraron a los habitantes de su ciudad la tela de Edesa desdoblada. Así pretendían alentar a los fieles, pero si la vista de su dios les fuera a infundir ánimos para la batalla. Un caballero francés, Robert de Clary, fue testigo del acto y quedó tan impresionado que escribió estas palabras. Una sábana que ha sido exhibida para que el pueblo viera la figura ante su eternidad. ¿Se refería a la imagen de Edesa? Sea como fuere, de nada sirvió, porque los cruzados saquearon la ciudad y masacraron a sus habitantes. La capital del imperio bizantino recibió un golpe del que jamás se recuperaría. Constantinopla fue contemplada completamente desvalijada, privada de sus habitantes y también de sus obras de arte. Después de la invasión de los cruzados no se ha vuelto a saber nada de la tela de Edesa. ¿Desapareció la reliquia durante el pillaje? ¿Fue destruida por el fuego? ¿Se la llevaron los saqueadores? Entonces, el sudario de Turín tuvo que llegar a Occidente de una forma u otra, y según los creyentes, solo cabe una explicación lógica. Los cruzados regresaron a sus casas para curar las heridas de guerra. Uno de los grupos que se hallaba presentes en el asedio era el de los templarios. Esa ilustre sociedad sigue aún envuelta en un halo de misterio. Y secreto. Se trataba de una orden religiosa fundada para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. También era un orden que, pese a su voto de pobreza, había conseguido acumular tanto poder y riquezas, que en poco tiempo se había convertido en un estorbo para el papado y la monarquía. En 1307, la organización fue erradicada en una sola noche y llevada a la hoguera bajo la acusación de herejía. En 1314, perecieron en la hoguera el último gran maestro de la orden y otro templario llamado Goffrey de Charney, el mismo nombre del que la persona de 50 años más tarde resultó estar en posesión del sudario de Turín. ¿Estarían emparetados estos dos hombres? ¿En esta última pieza que se demuestra que el sudario es efectivamente la mortaja de Jesucristo? De ser así, coincidiría con los resultados de la investigación realizada sobre la tela. Solo hay algo que no encaja en este estupendo relato. Y había referencias a la tela de Edesa cuando Jesús vivía, lo que resta mucha credibilidad a toda la casa. ¿Una falsificación? En los seis siglos de andadura histórica del sudario, durante los cuales ha sido exhibido al gran público, todo el mundo ha tenido la oportunidad de observar la impresión de un hombre barbudo con las manos cruzadas. Siempre fue así, también a finales del siglo XIX. Pero gradualmente la gente fue perdiendo interés en el sudario. La ciencia se imponía cada vez más y no dejaba espacio a la religión. Uno a uno, todos los supuestos objetos divinos fueron desenmascarados. Los huesos de santos resultaron no ser más que restos comunes de animales y las pociones mágicas simples extractos de plantas. Sistemáticamente, la ciencia fue desarticulándole idolatría y sistemáticamente también la gente fue perdiendo interés en los milagros de Dios. Tampoco el sudario se libró. Poco antes de que la sábana fuese arreglada a las catacumbas de la Catedral de Turín en 1898, un fotógrafo aficionado, Secondo Pia, tuvo la oportunidad de hacerle varias fotografías. Irónicamente, eso marcó el inicio de un renovado y masivo interés por el sudario. La gran sorpresa se produjo cuando Secondo Pia observó los resultados del revelado sin sospechar lo que encontraría en ellos. Casi por casualidad, Pia descubrió que la imagen se veía mejor que en el negativo. Al invertirse el blanco y el negro, de pronto se observaba con nitidez la imagen de un hombre con barba de expresión taciturna que había encontrado la paz tras una dura batalla con la muerte. Las sombras claras y oscuras daban la impresión de relieve y profundidad. El hombre del sudario ya no parecía una figura deforme. La tela revelaba una impresionante imagen en la que se apreciaban múltiples heridas con gran detalle. Era como si, por fin, se hiciese justicia al sudario. Aquella tela de lino era un negativo que, durante siglos, había estado guardando el descubrimiento de la fotografía. Gracias al proceso y el avance tecnológico, salía a la luz la verdadera naturaleza del sudario. La noticia se extendió por Europa y el resto del mundo. Los periódicos publicaron la foto de Pia y pronto empezaron a barajarse distintas teorías y opiniones. Ya no cabe ninguna duda, gritaban algunos. ¡Mentira! Clamaban otros. O, está claro que es la fotografía de un aficionado. Tendrían que pasar 33 años para que Secondo Pia viera su honor restablecido. En mayo de 1931, el entonces propietario del sudario, el rey Víctor Manuel II de Saboya, accedió a una nueva sesión fotográfica. Para la ocasión se eligió un refutado fotógrafo con experiencia profesional irreprochable que disponía, además de todos los avances tecnológicos realizados en el campo de fotografía desde 1898. Tras el revelado de los negativos, llegó la compensación. Secondo Pia estaba en lo cierto. El negativo era asombrosamente auténtico. Las reacciones de todos los bandos no se hicieron esperar. El prestigioso fotógrafo británico Leo Bala, descubridor de diversas técnicas fotográficas, además de agnósticos, hizo la siguiente descripción del fenómeno. He participado en el hallazgo de muchos complejos procesos virtuales y puedo asegurarles que nadie podría ser capaz de falsificar esa imagen. Ni siquiera hoy en día con toda la tecnología de la que disponemos. Es un negativo perfecto, posee una calidad fotográfica sumamente precisa. The Blood and the Shroud, la sangre y el sudario, de Ian Wilson. El descubrimiento de Secondo Pia marcó el inicio de una discusión científica que duraría hasta 1988, cuando se produjo el veredicto definitivo de la datación con radiocarbono que, con gran medida, impuso silencio a los creyentes, dejando a un lado del hecho que el sudario sea un negativo fotográfico perfecto. Cabe preguntarse si un artista de la edad media podía ser capaz de realizar una obra de arte tan magistral como esa. Un precursor desconocido del mismo calibre de Leonardo da Vinci, hombre muy adelantado a su época. Al menos, todo el mundo coincide con que la tela no ha sido pintada. No se han hallado rastros de pintura o de pinceladas. También la perspectiva de la persona que aparece retratada en la tela es revolucionaria para la época. El artista debió de utilizar el acortamiento, una técnica en la que los miembros del cuerpo parecen más cortos por estar dispuestos en una determinada posición. A primer vista, el cuerpo parece hallarse en posición plana, pero, al copiarlo, parece como si las piernas estuvieran ligeramente flexionadas y la cabeza inclinada hacia adelante. También las manos cubren pudorosamente los genitales, en una posición que solo se puede conseguir dando al cuerpo cuando el cuerpo está rígido y levemente encogido hacia adelante. ¿Sería la posición de alguien que ha sufrido una dolorosa muerte por crucifixión? Asimismo, la forma de la cara es, cuando menos curiosa. Las simulaciones hechas por ordenador indican que se ha empleado una sofisticada técnica de pigmentación para dar mayor relieve a los rasgos, algo que daría muchos problemas hasta a un artista contemporáneo. A eso habría que añadir que, en la Edad Media, no tenían ni idea de cómo simular la perspectiva, y tampoco muchas nociones de anatomía. La medicina se practicaba a niveles muy elementales, sencillamente porque no existía conocimiento del cuerpo humano. Así se explica que los barberos controlaban la fiebre con sangrías, para lo cual se basaban en el zodiaco. Cada uno de los signos del zodiaco representaba una parte del cuerpo. Si el paciente enfermaba en noviembre, el barbero le efectuaba el corte en el brazo izquierdo. Se conocen pocos casos de auténtica curación. Ni siquiera las autoridades eclesiásticas se libraban de semejantes barbaridades. Al anciano y enfermo Papa Inocencio VII, le transfundieron sangre de tres niños de 10 años por preinscripción del médico, con las esperanzas de que así el hombre rejuveneciera. Como era de esperar, tanto los niños como el Papa murieron al cabo de pocos días. También los dibujos y las pinturas de la época dan fe de una representación muy simple del alma humana. Por todo ello, resulta muy difícil creer que un artista de aquella época fuese capaz de realizar una obra de arte con semejante calidad y precisión. La minuciociedad y la impecable ejecución de las heridas resultan tan abrumadoras que cuesta creer en el sudario pueda ser obra de un artista. En la frente hay rastros de manchas de sangre que habrían dejado una corona de espinas. La dirección con la que parece haber goteado la sangre por los brazos, escalonadamente hacia abajo, es propina de un crucificado. También las rozaduras en la rodilla izquierda y en la parte izquierda de la frente coinciden y sugieren que el hombre del sudario debió de haber sufrido una caída en aquellos tiempos. Los condenados a muerte tenían que ir andando hasta el lugar de la ejecución con la pesada cruzacuestas y por lo general iban seguidos de una multitud de curiosos. La posición de los dedos deja poco juego a la imaginación. Los romanos eran especialistas en crucificar a los condenados y sabían muy bien que los clavos no debían ponerse en las manos sino en las muñecas. De lo contrario, la carne se desgarraba demasiado pronto. Al perforar las muñecas con un clavo grueso, el nervio del pulgar se queda dañado y el dedo se crispa hacia adentro. En el sudario solo se aparecía el contorno de cuatro dedos. La espalda también revela los terribles detalles de su calvario. Las heridas causadas por el látigo romano, el flagra, son demasiado precisas para pensar en una imitación. A la luz de todas estas pruebas, cabe excluir la posibilidad de que un artista hubiera sido, hubiera podido pintar esa imagen. ¿Qué otras posibilidades hay entonces? Cabe plantearse la posibilidad de que alguien llegara al extremo de crucificar a una persona y envolverla en una mortaja para luego hacerla pasar por el sudario de Cristo. Hay algunas preguntas para las que no encontramos respuestas claras. Si la ciencia tiene razón, es importante conocer el periodo en el que se habría creado el sudario, la edad media hacia 1300. Era una época muy dura, casi de barbarie que sostenía sobre dos pilares la religión y la brujería. Era un periodo en el que la gente creía con firmeza en el cielo y en el infierno, instigados a ello por la omnipresente iglesia católica, apostólica y romana. Era un tiempo en el que la iglesia concedía indulgencias para asegurar a los creyentes su lugar en el cielo. Un tiempo en el que las reliquias cristianas se vendían como rosquillas. Podía ofrecerse cada hueso del cuerpo a cambio de mucho dinero, asegurando que pertenecía a San Juan Bautista. En las iglesias medievales le guardaban los paños del niño Jesús, las herramientas del carpintero José, la leche del pecho de María, a los cráneos de los reyes magos y hasta un dedo del Espíritu Santo. Que tres iglesias asegurasen estar en posesión del sagrado prepucio de Jesús y otras tres del cuerpo de María Magdalena debía de ser, cuando menos, extraño, incluso para los medievales. Pero el mercado de reliquias parecía ser muy lucrativo en una sociedad dominada por la fe, en la que todo el mundo hacía cuanto estaba en su mano para no ir a parar al infierno. En el medioevo, también existía un interés algo macabro por los detalles físicos de la pasión de Cristo. Un pasatiempo muy popular de la época era la astigmata, en que se imitaba el calvario de Jesús perforándose manos y pies. Y también existían los flagelantes, un grupo de hombres jóvenes que, con el torso desnudo, iban de pueblo en pueblo flagelándose mutuamente con un látigo romano para requerir el último sufrimiento de Cristo de camino a la cruz. Así pues, no resultaría impensable que a alguien de aquella época se le ocurriese reproducir un sudario, si no fuera porque, en aquella época, el paradójico que parezca también se le daba mucha importancia al tratamiento rápido y digno de los muertos. El respeto hacia los difuntos era tan extremo que, por ejemplo, las autopsias con fines médicos estaban totalmente prohibidas. Cualquier transjeción de una norma era castigada hasta con la hoguera. A esto sumaremos que, a partir del siglo IV, dejaron de realizarse crucifixiones por orden del primer emperador cristiano del Imperio Romano, Constantino el Grande. Algunos investigadores del siglo XX decidieron hacer la prueba e intentar copiar el sudario, a menudo con resultados lamentables. Las manchas y los contornos del sudario no se producieron como consecuencia del contacto. Tampoco se empleó pintura. Podría decirse que las manchas fueron absorbidas o aspiradas, como sucede cuando un cadáver ha sido embalsamado y con el paso del tiempo los restos quedan plasmados en la tela que le envuelve. Incluso en los experimentos científicos más recientes, se producían deformaciones que hacían que el resultado final quedase muy alejado al original. Había que buscar la explicación en otra parte. Pero, ¿dónde? ¿El sudario desenmascarado? Si el sudario data del siglo XIV y no fue pintado por un talentoso artista y tampoco es una reproducción de una copia crucificada de tamaño natural, ¿qué otras posibilidades nos quedan? ¿Cabría pensar que los medievales estuviesen experimentando con las primeras formas de fotografía y que el sudario hubiese sido producto de la casualidad? Los resultados que secundopía reveló con sus negativos eran tan abrumadores que abrieron una nueva vía de investigación. Algunos científicos trabajaron en la hipótesis de la fotografía y dieron una alegría al mundo con sus exclamaciones de aleluya. Se organizaron experimentos en los que se aplicaban métodos conocidos en la Edad Media. Se emplearon cuartos oscuros, moldes de escayola de tamaño natural, sales de plata y lentes fotosensibles, materiales, todos ellos que también entonces eran de uso común, y el resultado no estuvo nada mal. Llegaron a ser una réplica que casi podría pasar por el verdadero sudario. Habían encontrado la clave o, al menos, eso parecía. En todo el mundo se publicaron libros y artículos con el demoledor artículo de El misterio del sudario al descubierto, pero tampoco tardaron mucho en buscar apegas a esta teoría. La ciencia formuló tantas objeciones que la tormenta pronto amainó. Dos de los reparos eran ¿Por qué se habría empleado el positivo borroso y se había mantenido oculto el fascinante negativo? Y, si los primeros pasos conocidos en el desarrollo de la fotografía datan de 1802 con los trabajos de Joseph Nicrefor Niepce y, sobre todo, de 1839 con Daguerre, que había sido entonces de una asombrosa técnica medieval durante unos 400 años? Fin de la teoría fotográfica. Fue el enésimo intento fallido por explicar aquel misterioso misterio. Pero la investigación prosiguió afanosamente en los laboratorios del mundo entero. La voluntad humana por hallar una explicación a los enigmáticos misterios en E es demasiado grande, y al desesperado momento del resultado llegó en el año 2005. La revista francesa Science et Vie presentó la enésima revelación. El sudario de Turín es sin duda una falsificación, pero aquella proclama que no era novedad. En el número de julio, la revista anunciaba que, empleando una conocida técnica medieval, habían conseguido realizar una fascinación exacta del sudario de Turín. Los creyentes contuvieron la respiración. En esa ocasión, los argumentos parecían muy sólidos. La revista se había encargado a un escultor el bajo relieve de rostro parecido al de Jesucristo. El artista empleó una tela de lino que puso sobre el bajo relieve, de manera que la tela quedara doblada encima del rostro. Con lana de algodón, le fue aplicando cuidadosamente óxido de hierro, sustancia que, efectivamente, había sido hallada en la sábana, que mezcló con gelatina para lograr las manchas de sangre en la tela. Si la tela no se doblaba de dentro para afuera, las manchas permanecían y el resultado final era la conocida efigie del Cristo crucificado. Decía Edvie, demostró que era relativamente fácil hacer un sudario como ese, empleando técnicas conocidas en la Edad Media. Se sospecha que los autores del sudario debieron de emplear un bajo relieve, una escultura o un cuerpo humano para conseguir esa imagen tridimensional. Parece un descubrimiento que explica definitivamente el sudario de Turín. Al menos, en opinión de los investigadores. Pero como ya ha sucedido en épocas pasadas, las antítesis no se han hecho esperar. ¿Pasarán la prueba a los resultados de esta investigación francesa? Continuará. El Vaticano La política oficial de la Iglesia Católica Apostólica y Romana sobre el sudario no ha sido simplemente siempre ambivalente a lo largo de los siglos. Desde su descubrimiento en 1357, el obispo de Troyes escribió al Papa hablándole de una tela hábilmente pintada de la que se decía falsamente que era el sudario de Jesucristo. El obispo dijo que el autor había confesado la verdad y añadía que, si el sudario de Cristo se hubiese conservado, habría alguna referencia de ello en la Biblia. También resulta curioso que el de Anderley Rey y los propietarios del sudario se opusieran a la prohibición de exhibir la sábana, sin ofrecer argumentos que defendieran su autenticidad. Por este motivo, el Papa permitió la veneración de la tela, pero solo como una imagen y no como un verdadero sudario. Durante el sismo de Occidente, los papas adoptaron una actitud distinta con respecto al sudario y animaron a los fieles a creer en la autenticidad, movidos fundamentalmente por el deseo de socavar el poder religioso de Roma, donde al parecer no estaban muy pendientes de la sonada tela. En una época precientífica, simplemente era cuestión de tener o no tener fe. Pero, cuando empezaron las investigaciones sobre el sudario, hubo que tomar partido. El sudario de Turín es en primer lugar una reliquia, la más importante de la cristiandad, porque en esa tela se halla el único rastro de la sangre y las heridas de Jesucristo. Y es también un objeto arqueológico, el objeto arqueológico más investigado del mundo entero. En cualquier caso, la cúpula de la iglesia católica se muestra algo reacia hacia la ciencia, porque en el pasado ya le deparó numerosas decepciones y humillaciones. Por otra parte, la situación de la iglesia católica en este siglo pasado ha sido bastante precaria. La reliquia está protegida, aunque no ha habido una sentencia concluyente en sentido científico. Estamos en posesión de esta reliquia desde tiempo inmemorial. Animamos a los creyentes a que la veneren y esperemos el juicio definitivo de los científicos. La iglesia reconoce la importancia del sudario de Turín, pero como una representación de Jesús y no como un auténtico sudario. Por otra parte, esa ha sido siempre la postura oficial de la iglesia. Si el Vaticano hubiese estado plenamente convencido de su autenticidad, cabría suponer que habría hecho mayores esfuerzos por conseguir la tela. Después de que el sudario hubiera pasado por las manos de numerosos nobles y reyes, fue a parar a la casa real italiana y, al morir, Humberto II. En 1983, la tela pasó en herencia al Vaticano transcurrido 700 años. Una forma, por tanto, bastante pasiva y poco convincente de tomar posesión de la reliquia. Desde 1983, el sudario ha pasado por momentos muy intensos. Entre otros, el gran incendio ha caecido el 11 de abril de 1997, cuando se descubrió que el incendio había sido provocado. Resurgieron una vez más las teorías de conspiraciones. ¿Querría la iglesia deshacerse de la molesta sábana que tantos problemas podía causar a su doctrina? ¿O se habría tratado, como concluyó la policía italiana, de una acción de extremistas religiosos que intentaban destruir la sábana? Curiosamente, el Vaticano se mantuvo al margen del asunto, como acostumbra hacer. Y eso es también lo que se desprende del discurso de Juan Pablo II en 1998, en el cual afirma que el sudario debía considerarse como un espejo, donde se ven reflejados el Evangelio y la pasión de Cristo, una declaración que hace sospechar a que la iglesia acata el juicio formulado por la ciencia. La mayor parte de la gente da credibilidad a los resultados de la datación por carbono 14. ¿Aún cuando continúa habiendo algunas preguntas cruciales que siguen sin tener respuesta? ¿Son los partidarios del sudario demasiado crédulos a los detractores demasiado escépticos? ¿Quién va bien encaminado? ¿Se rebatirán también las últimas teorías sobre el bajorrelieve? ¿O acaso el mito de la sábana ha caído de forma definitiva? El tiempo lo... Las visiones de Fátima Cada año, unos 6 millones de personas acuden a la ciudad portuguesa de Fátima para recordar el misterio de las apariciones que se produjeron en 1917, cuando tres pastorcillos, Lucía, Jacinta y Francisco, presenciaron la aparición del ángel y de la Virgen María. Fue la Virgen quien les encomendó que rezaran el rosario y les confió tres momentos claves del siglo XX. Lucía era una niña alegre de 10 años, cuando en julio de 1917 anunció que cinco meses más tarde, en octubre, sucedería un milagro. Aquella noticia no dejó a nadie indiferente y los rumores se difundieron con rapidez. Cada vez había más gente que creía en las predicciones de la pequeña Lucía y el día del milagro, 70.000 personas esperaban a la niña para presenciarlo con sus propios ojos. Fueron recompensados. Aquel día, estas 70.000 personas vieron danzar el sol, un fenómeno para el que ningún científico ha hallado explicación. Todo el mundo se quedó muy impresionado por la revelación de Lucía, aunque en realidad no había sido ella lo que había profetizado el mundo, el futuro, sino que había sido la aparición de María, nuestra señora de Fátima. Quien había susurrado a la niña aquellas predicciones. Aparte del milagro, le confió más cosas. En junio, nuestra señora había dicho a los primos de Lucía, Jacinta y Francisco que pronto morirían y, en julio, la Virgen le participó otro secreto que no debía revelar a nadie. La predicción de junio se cumplió y sus primos fallecieron a causa de la gripe. Y pese a que durante mucho tiempo nadie supo cuál era la predicción de la secreta de la Virgen, ésta también acabó cumpliéndose. En sus intentos por averiguar el contenido del secreto, la fantasía de muchos se desbordó. En 1942 se publicaron las dos primeras partes del secreto, mientras que la tercera parte no se dio a conocer hasta el año 2000. ¿Qué pasó? Que las tres partes de que constaba el secreto de Nuestra Señora había revelado a Lucía se había cumplido. Se trataba de tres momentos clave del siglo XX, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la caída del comunismo en Rusia y el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, el misterio no está resuelto. Todo el mundo sigue preguntando si si una niña de 10 años es capaz de predecir un milagro, la muerte de sus primos y tres momentos clave del siglo XX. La decisión queda en manos del lector. Lucía Para Lucía, todo empezó a los ocho años, cuando vio por primera vez una figura blanca en el cielo, el presagio de las apariciones del ángel. Al año siguiente, Lucía conoció al ángel y luego se le apareció Nuestra Señora. Desde entonces, la vida de Lucía estuvo marcada por las apariciones. Para cumplir con los deseos del ángel y de la Virgen María, Lucía recogió una austera vida religiosa. Rezaba mucho, ayunaba y se infligía castigos como atarse una cuerda a la cintura o frotarse el cuerpo con ortigas en sacrificio a Dios. Lucía mantuvo esa devoción a lo largo de toda su vida y jamás se desvió de la misión que la Virgen le había encomendado. Pese a que desde el principio de las apariciones tuvo que soportar la incredulidad y la burla de su familia y amistades, también tuvo que someterse a los rigurosos interrogatorios de representantes eclesiásticos y eruditos que querían conocer la historia de la niña sobre las apariciones y la verdad que rodeaba el secreto. Después de las misiones y las profecías, a Lucía le fue imposible seguir viviendo en su aldea natal de Aljustre, por lo que el obispo decidió enviarla a un internado de Oporto. Al cumplir los 18 años, Lucía ingresó primero en el convento de las hermanas Doroteas y después en el Carmelo de Santa Teresa. Allí vivió en completa obediencia a Dios hasta su muerte, acaecida en 2005 a la edad de 97 años. Se espera que Lucía sea beatificada en breve como lo fueron sus primos. El ángel Cuando el ángel apareció en 1916, Lucía era muy joven aún, una chiquilla de ojos grandes, oscuros y brillantes y tupidas cejas. Al igual que su hermano y sus cinco hermanas y que al resto de niños de su aldea natal, Aljustre, Lucía ayudaba a cada día a sus padres a ganarse el sustento. Acababa de hacer la primera comunión cuando su madre le encargó la tarea de pastorear las ovejas a diario. A Lucía no le desagradaba el trabajo porque le permitía entablar amistad con los otros niños del pueblo durante los largos paseos por los prados guiados guiando el rebaño. Le gustaban mucho los niños pequeños y solía jugar con los más chicos, como sus hermanos habían hecho con ellos. Juntos bailaban y cantaban. En realidad, Lucía era una niña muy extrovertida, pero de vez en cuando sentía la necesidad de alejarse del bullicio que organizaban los pastores. Entonces, Lucía invitaba a sus amigas a acompañarla y juntas llevaban a las ovejas a otros pastos. Ese fue el motivo por el que en 1915, Lucía no recuerda el día exacto, la niña pidió a sus amigas Teresa María, María Rosa y María Justino que fueran con ella a la colina de Cabeco. Desde ahí tenían magníficas vistas a los bosques de olivos, pinos y robles. Después de comer, Lucía, la más ejemplar de las cuatro, propuso rezar el rosario. Las otras niñas aceptaron de buena gana. Rezaban juntas a menudo, pero en aquella ocasión sucedió algo extraño. Después de la primera oración, apreciaría un cambio en el horizonte. Encima del bosque que se extendía ante ellas apareció una figura blanca como la nieve que parecía flotar en el aire, por encima de las copas de los árboles. El sol lo hacía parecer transparente. ¿Qué es eso? Preguntaron las amigas de Lucía. Ni idea, repuso ella. Y todos reanudaron las oraciones mientras contemplaban la aparición. Cuando terminaron de rezar el rosario, la nieve a figura desapareció. En cuanto las niñas regresaban a casa, la noticia corrió como un reguero de pólvora. Las amigas de Lucía se lo habían contado todos sus padres, quienes a su vez lo habían comentado con sus vecinos. Poco después, la madre de Lucía llamó a su hija. ¿Qué es eso que ha llegado a mis oídos? ¿Has visto algo ahí arriba? Lucía no sabía qué contestar. En realidad, ella había preferido guardar silencio sobre lo ocurrido. Estaba segura de que su madre no la creería. Además, ¿cómo podía explicárselo? Pese a todo, le acabó contando su historia con titubeos, aunque solo fuera para no mentir. Bueno, no sé muy bien qué es lo que hemos visto. Parecía una persona sin ojos ni manos y con una sábana blanca por encima. Empezó a decir Lucía. Su madre sacudió la cabeza y no la dejó ni acabar. No era la primera vez que su hija se comportaba de forma extraña en lo tocante a temas religiosos. La primera vez que Lucía había ido a confesarse, lo había hecho a vivo voz en vez de confiarle sus pecados al sacerdote en voz baja. Y, para bochorno de su madre, toda la parroquia se había enterado de la confesión de la hija. Su hija podía llegar a comportarse de forma un tanto extraña. Lucía pronto olvidó la aparición de la figura blanca. Tenía otras cosas en la cabeza. Los hijos de sus tíos, Jacinta y Francisco. También tenían que empezar a ayudar a sus padres con el rebaño. Al igual que Lucía, sus primos eran típicos hijos de campesinos que habían aprendido a trabajar a muy temprana edad. Los tres llevaban juntos el ganado a pastar en las tierras de la familia, lejos del bullicio de otros pastores. Uno de los prados a los que solían irse llamaba Chousa Berja. Por ahí pastoreaban las ovejas al día que el ángel se les apareció por primera vez. Era un día de lluvia y para no mojarse, los niños se habían buscado una cueva donde comer. La encontraron en medio de un olivar, en los confines de Chousa Berja. Por fortuna, pronto dejó de llover y los pastorcillos pudieron salir a jugar. Y en eso estaba cuando sintieron como se les levantaba el viento entre los olivos. Lucía, Francisco y Jacinta volvieron la cabeza y vieron la misma figura blanca y translúcida que Lucía había visto la otra vez. En esa ocasión la figura se acercó a los niños y Lucía vio que se trataba de un muchacho de unos 14 años. Ella era muy hermosa. No teman, les dijo la aparición. Soy el ángel de la paz. Oren conmigo. Y, mientras arrodillaba y tocaba el suelo con la frente, pidió a los niños que repitieran tres veces estas palabras. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Temerosos, los niños hicieron lo que el ángel les pedía. En ese instante, la aparición se puso en pie y, antes de desvanecerse, les dijo. Oren así. El corazón de Jesús y de María están atentos a la voz de sus súplicas. En ese encuentro, causó tal impresión en los niños que los tres se quedaron sin poder articular palabras. Se pasaron el resto del día sin decir nada y no le contaron a nadie lo que habían visto. Aquella primera aparición cambió sus vidas de forma radical. A partir de entonces, los pastosillos repitieron la oración en el que el ángel les había enseñado tantas veces que, al final, se quedaron dormidos de cansancio. Unas semanas después, el ángel se les volvió a aparecer. En esa ocasión, los niños no se asustaron tanto y Lucía se atrevió incluso a hablarle a la aparición. ¿Cómo debemos comportarnos? Él le contestó diciendo que debían ofrecerse a Dios y soportar todo el sufrimiento que él quisiera enviarles. Empezaban ya los meses fríos cuando los pastorcillos vieron al ángel por última vez, mientras apacentaban el rebaño. En esa ocasión, el ángel le dio la comunión a Lucía. Sobre el cáliz que el ángel llevaba consigo, había suspendido una hostia de la que caían gotas de sangre al interior del cáliz. Después de pronunciar la oración, el ángel le dio la hostia a Lucía, mientras que a los otros dos niños solo les ofreció beber el contenido del cáliz, probablemente porque aún no habían celebrado su primera comunión. Luego los niños se arrodillaron y rezaron la oración que el ángel les había enseñado hasta el anochecer. Tampoco en aquella ocasión contaron a nadie lo ocurrido. Las apariciones de María El ángel tenía razón, porque María y Jesús nos olvidaron de los niños. En 1917, un año lleno de reveses para la familia de Lucía, Nuestra Señora se apareció seis veces a los pastorcillos. El padre de Lucía había perdido unas pequeñas parcelas aquel año, y en consecuencia la familia se había quedado sin parte de sus ingresos. Afortunadamente, dos de las hermanas de Lucía se habían casado, pero para poder subsistir, las otras dos hermanas solteras tuvieron que ponerse a trabajar fuera de casa. Por ese motivo, la casa de Lucía se quedó muy callada. Su madre echaba mucho de menos la agradable compañía de la familia numerosa, y Lucía se esforzaba por reconfortar a su madre. En el resto del mundo tampoco había muchos motivos de regocijo. La guerra no parecía tener fin, y las conversaciones entre el papa y los dirigentes de entonces no daban frutos. En una carta fechada el 5 de mayo de 1917, que no fue publicada hasta hace poco, el papa se lamentaba ante su cardenal secretario de Estado del Suicidio de Europa y exportaba a rezarle a la Virgen María, la Reina de la Paz. El pontífice pedía a María que trajese paz al mundo. En vista de que la carta no fue publicada, ni Lucía ni Jacinta o Francisco podían saber nada de los deseos del papa cuando partieron aquel 13 de mayo a las colinas de sus rebaños y vieron por primera vez a María. Era un espléndido día de primavera. Hacia mediodía, los niños tomaron el almuerzo en un pequeño terreno de los padres de Lucía. Después construyeron una cabaña con las piedras que habían recogido mientras las ovejas pastaban en el prado cercano. De pronto, su juego se vio interrumpido por un extraño destello. Aunque lucía un cielo azul completamente despejado, los niños pensaron que se trataba de un relámpago y se apresuraron a conducir al rebaño al camino para llevarlo de vuelta a casa lo antes posible, cuando fueron sorprendidos por un segundo destello. Esa vez la luz no se extinguió, sino que permaneció oscilando sobre la copa de un viejo roble, en medio de la luz, a un par de metros escasos de distancia de donde ellos se hallaban. Apareció la figura de una hermosa joven, vestida de blanco. En la mano derecha sostenía las cuentas de un rosario. No teman, les dijo la aparición con suavidad. No voy a hacerles ningún mal. Los niños se entornaron los ojos por la luz cegadora. ¿De dónde vienes? le preguntó Lucía. Vengo del cielo. ¿Qué quieres de mí? Quiero pedirte que los próximos meses vuelvas a este lugar el día 13 de cada mes a la misma hora, entonces te revelaré quién soy y qué quiero de ustedes. Después, solo volveré una vez más. ¿Y yo también iré al cielo? Sí, irás al cielo. ¿Y Jacinta y Francisco? Sí, ellos también irán al cielo, pero Francisco tiene que rezar mucho antes. A continuación, la señora vestida de blanco les pidió que estuviesen preparados para soportar el sufrimiento en compensación por los pecados que ofendían al Señor y como súplica para el arrepentimiento de los pecadores. Así lo haremos, respondieron los niños al unísono. Mientras la señora ascendía y se alejaba de ellos, les pidió que rezaran por la paz en el mundo y el final de la guerra. Esa fue la primera aparición de María. Los niños todavía no sabían cuál era el sufrimiento que las siguientes apariciones les iban a causar. Después de la primera visión, Jacinta se mostró muy emocionada. No podía dejar de hablar de la belleza de aquella señora. Lucía quería que tampoco esa vez contaran a nadie lo sucedido. Aún no había olvidado la mirada compasiva con la que su madre había escuchado su relato en la otra ocasión y tampoco deseaba tener que volver a ver su expresión de escepticismo. Por desgracia, su madre se acabó enterando de la historia por culpa de Jacinta. La pequeña se le había contado todo a su madre, la tía Olimpia, que se había reído de lo lindo. Pero Jacinta había repetido la misma historia una y otra vez, negándose a reconocer que se la había inventado. Cuando también Francisco confirmó el relato de su hermana, Olimpia se sintió algo inquieta. Su marido se preguntó por qué habrían mentido los niños sobre algo así. Él fue la primera persona en creer la historia de los tres pastores. Cuando Francisco vio a Lucía al día siguiente, dijo que Jacinta se lo había confesado todo a sus padres. A Jacinta, que se le hallaba junto a su hermano, se le llenaron los ojos de lágrimas al oírlo. Sollozando, admitió que se le había sido imposible guardar silencio. No te preocupes, pero no le digas a nadie lo que la señora nos dijo, aconsejó Lucía a su prima. Pero es que ya lo he hecho. ¿Qué? ¿Qué les has contado? Todo. También que nos prometió que nos llevaré al cielo. A Lucía le inquietó el torrente de palabras de su prima. Y no le faltaba razón. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Hubo algunos que creyeron a los niños, aunque la mayoría de ellos estaban convencidos de que se le habían inventado todo. La hermana mayor de Lucía se rió de todo el asunto y se burló de su hermana pequeña. Pese a todo, los tres niños siguieron defendiendo su historia, aun cuando eso les valiera la befa de sus familias y amigos. La mañana del 13 de junio, Jacinta se despertó muy temprano. Se fue directamente a la habitación de sus padres para invitar a su madre a acompañarla al lugar donde María tenía que aparecérseles y se sintió muy decepcionada al encontrar la cama vacía. Su hermano le dijo que sus padres estarían fuera todo el día. Jacinta estaba desolada mientras que sus padres no podían ver a María. En el camino hacia el lugar donde debía producirse la aparición, los niños vieron a unas 50 personas esperándolos. Querían comprobar con sus propios ojos que los niños habían contado la verdad. Todos justos rezaron el rosario y al igual que la otra vez, vieron aparecer una luz encima del roble. La gente vio como Lucía se arrodillaba. La oyeron hacer preguntas pero nadie más oyó las respuestas de la señora vestida de blanco y tampoco vieron la luz que irradiaba a María. Una anciana creyó oír un murmullo, pero no logró comprender lo que decía. Solo Lucía y Jacinta lo oyeron. La señora les dijo que Jacinta y Francisco pronto la acompañarían al cielo, pero que Lucía permanecería en la tierra para dar a conocer las apariciones de María y lograr que el mundo entero rezara a la Virgen. Lucía se sintió presumbrada al oír aquellas palabras. Entonces, ¿yo tendré que permanecer aquí sola? Le preguntó. No, la consoló la señora. Nunca te dejaré sola. A los niños les parecía terrible que sus padres no creyeran en su historia. Pensaron a mostrarse muy reservados en casa y a aislarse. Cada vez que decían algo tenían que soportar las burlas de los demás. Para Jacinta, la más joven de los tres, aquel fue el periodo más solitario de su vida. ¿Cuánto deseaba no haber encontrado nada a su madre de que pronto iría al cielo? En casa de Lucía, la situación no era mucho mejor. La madre de la niña estaba convencida de que su hija era una mentirosa compulsiva y se sintió aliviada cuando el cura del pueblo le dijo que quería hablar con la niña. Su madre supuso que había llegado el momento de la verdad, porque su hija menor no se atrevía a mentir al párroco. Cuando el hombre escuchó la historia de la niña, consideró que había dicho la verdad y sugirió que tal vez se tratase de algo peor que una mentira. Quizá era el mismo diablo quien susurraba aquella falsedad a la niña. La madre de Lucía acató el juicio del cura sin pestañear y cada dos por tres reprochaba a Lucía que el diablo era quien hablaba por su boca. La pequeña acabó medio desquiciada por la insinuación. A veces se despertaba por la noche en un baño de sudor y recordaba a los demonios que querían arrastrarla al infierno. No es el demonio, intentaba convencerla Jacinta. El demonio es feo y está bajo tierra. La señora es hermosa y se eleva en los cielos. Con todo, la duda seguía torturando a Lucía y la niña se retraía cada vez más en sí misma, buscando un lugar donde estar sola y dar rienda suelta al llanto. Cuando más se acercaba el 13 de julio, el más nervioso estaba, porque habría de ir a la colina, si todo aquello no era más que una infame trampa al diablo. Lucía tomó una determinación. El 12 de julio habló con Jacinta y Francisco y les comunicó que ella no iría. Si la señora preguntaba por ella, debía decirle que Lucía temía que fuese el diablo quien le enviaba. A la mañana siguiente, Lucía se apartó de todo el mundo. No quería ver a nadie, pero no le resultó tan sencillo, ya que el pueblo entero estaba lleno de curiosos, decididos a seguir a los niños. Lucía se sentía cada vez peor por la decisión que había tomado. Cerca del mediodía, sintió que la embargaba a una insólita fuerza que la convenció de que debía acudir a la colina. Sin dudarlo un instante, partió en busca de sus primos. Cuando Lucía entró en la habitación de Jacinta, la halló arrodillada junto a la cama de su hermano. Entonces les dijo que sí iría al encuentro de la señora, y los rostros de los dos niños se iluminaron. Afortunadamente, Lucía decidió ir a la colina, pues la aparición del 13 de julio es una de las apariciones marianas más importantes que se hayan producido jamás. Aún ahora, se sigue especulando sobre qué es lo que sucedió aquel día, y los testimonios que Lucía escribió más adelante trajeron cola. Aquella mañana, había muchas personas congregadas en la ladera de la colina, y a los niños no les resultó fácil llegar hasta su punto de encuentro. Al ver que la gente no creía en la Virgen, Lucía le pidió que obrara un milagro para que todas pudiesen ver lo que ella decía, que lo que ella decía era verdad. La señora le prometió que en octubre haría un milagro y que les revelaría su identidad. Con todo, no fueron esas promesas lo que hicieron que la aparición fuese tan importante. La aparición de julio es conocida en el mundo entero porque María confió un secreto a los niños que no podían revelar a nadie. Lucía guardó el secreto durante más de 20 años. En sus primeras memorias dirigidas al obispo, pedía comprensión por su silencio sobre el secreto. En 1941, tras las repetidas insistencias de la priora de su convento, Lucía reveló las dos primeras partes del secreto. Tres años después, escribió la tercera parte del secreto en una carta que solo el Papa podía leer y cuyo contenido solo podría hacerse público después de 1960. A pesar de que nadie llegó a averiguar el contenido del secreto, todo el mundo pronto se enteró de que María había confiado en secreto a los tres niños y la noticia no tordó en llegar a oídos de las autoridades locales. Malhumorados por aquel nuevo brote de superstición y demencia a lo católica, las autoridades convocaron a los niños y a sus progenitores. Al Justrell estaba tres horas a pie del centro de la administración y el tío de Lucía se negó a tener que llevar a los niños tan lejos. Deseaba proteger a sus hijos y pensaba que nadie podía obligarlo a hacerlos caminar más de tres horas para someterlos después de un interrogatorio a manos de las autoridades. El padre de Lucía tenía una opinión muy distinta al respecto. Estaba convencido de que su hija debía hacerse responsable del revuelo que había levantado y explicarlo todo, pues él no entendía nada de apariciones. Como cabía esperar, en el ayuntamiento solo mostraron interés por conocer el secreto. Al ver que la niña no les decía nada, la amenazaron hasta con la muerte. Sin embargo, ella permaneció en silencio y al final la dejaron marchar. Afortunadamente, no todo el mundo se mostraba tan cerril y también había algún punto de luz en la existencia de Lucía. Un cura llamado Formigao iba a ver a la niña cada mes para preguntarle sobre sus visiones. Después de cada conversación, el hombre le daba consejos que infundían nuevos ánimos en la chiquilla. Más adelante, Formigao sería un testigo privilegiado durante la investigación sobre las apariciones de Fátima, además de un miembro importante de la comisión de investigación creada en 1922. A instancias del obispo, Da Silva de la diócesis de Leira, a la que pertenecía la aldea de Aljustrel, tras la visita al ayuntamiento, las autoridades volvieron a tomar cartas en el asunto. El 13 de agosto, el día en que Nuestra Señora tenía que aparecerse de nuevo, arrestaron a los tres niños y los metieron en el calabozo de Urem. Las autoridades querían conocer el secreto y amenazaron a los chiquillos con la pena de muerte si seguían ocultando lo que sabían o no reconocían haber mentido. Durante su instancia en la prisión, los pastorcillos rezaron mucho. Francisco llegó incluso a instar a los demás presos a que se descubrieran la cabeza mientras pronunciaban sus oraciones. A pesar de las amenazas de muerte, los niños se negaron a traicionar el secreto que les había confiado Nuestra Señora. Esa negativa acabó por convencer a muchos escépticos de que las apariciones de Fátima eran algo más que simple fantasía infantil y hasta despertó admiración. Al cabo de pocos días, los niños pudieron regresar a sus casas y el 19 de agosto, la Virgen se les apareció de nuevo para decirles que tenían que hacer sacrificios por los pecadores. También en esa ocasión, los niños obedecieron a María. Lucía se ató una cuerda a la cintura y así sufría y le apareció su sacrificio a Dios. A veces tenía los ojos anegrados en lágrimas. También los otros dos niños se ataron sendas cuerdas a la cintura. Incluso dormían con ellas. Otras veces se frotaban el cuerpo con ortigas hasta que se les quedaba toda la piel irritada. Empezaron a ayunar y repartir su comida entre sus amigos. Como es natural, la madre de Lucía empezó a preocuparse por su hija. No podía evitar creer que las historias que contaba eran disparates, aun cuando hubiera tanta gente que la creyera. El padre de Lucía se mostraba más moderado y sostenía que ellos no podían saber si su hija mentía o no. Con todo, el extraño comportamiento de Lucía ponía muy nerviosa a su madre, que al final explotó cuando se vio en la obligación de vender los rebaños de ovejas por falta de dinero. Recriminó a Lucía que de su extraña conducta era la causante de todas las desgracias de la familia. El 13 de septiembre volvió a congregarse a una multitud para insistir a la aparición de María. Entre la gente, había muchos enfermos que esperaban sanarse. Algunos de ellos fueron afortunados y se curaron después de la aparición, pero no todos. Nuestra Señora dijo a los niños que Dios estaba satisfecho con los sacrificios que les había ofrecido y que bastaba con que llevasen la cuerda en la cintura durante el día. Antes de irse, les repitió que en octubre se les aparecería de nuevo junto a Nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Carmen y San José con el niño Jesús para bendecir al mundo. El milagro Por fin llegó el 13 de octubre. En julio, María había dicho que en octubre abrió un milagro y todo el mundo aguardaba con mucha expectación los acontecimientos de aquel día. Había unas 70.000 personas reunidas en la colina y repartidas por todos los caminos circundantes. Estaban ahí desafiando la lluvia torrencial que les caía encima para contemplar el milagro con sus propios ojos. Las faldas de las mujeres pesaban como el plomo y los abrigos de domingo de los hombres colgaban como harapos. Cuando el sol estuvo en lo alto del cielo, todos vieron que el astro abandonaba su lugar acostumbrado. El sol se movía y danzaba y detrás del astro había un inmenso arcoíris. Obrado el milagro, la ropa de los presentes estaba seca. Hasta los periodistas de diarios anticlericales como Ose Colo se mostraron muy impresionados por el fenómeno. O día, otro de los periódicos importantes de Lisboa rezaba. A la una en punto de la tarde medio día solar, la lluvia cesó. El cielo de un color gris nacarado iluminaba el vasto paisaje árido con una extraña luz. El sol estaba envuelto en un velo de gasa transparente que hacía de resultar fácil mirarlo fijamente. El tono grisáceo Madre Perla se convirtió en una lámina de plata que se rompió cuando las nubes se abrieron y el sol de plata envuelto en el mismo velo de luz gris se vio girar y moverse en círculo entre las nubes. La gente se puso a gritar y cayó de rodillas en el suelo fangoso. La luz se tornó en un hermoso azul, como si atravesara las vidrieras de catedral y esparció sus rayos sobre las gentes que seguían arrodilladas. Luego el azul desapareció lentamente y la luz pareció traspasar un cristal amarillo. La luz amarillenta tiñó los pañuelos blancos, las faldas oscuras de las mujeres. Lo mismo sucedió en los árboles, en las piedras y en la sierra. La gente lloraba y rezaba con la cabeza descubierta ante el milagro que habían esperado. No fueron muy solo los periodistas, tampoco los científicos, los que estaban acostumbrados a mantener una actitud distante respecto al objeto de estudio. Entendían lo que había pasado aquel día. El profesor Almeida Garrett, de la Universidad de Coimbra, escribió el siguiente testimonio en una carta del alcanón hijo Formigao, el mismo que había tenido palabras de ánimo para Lucía. Ese no fue el centellón normal de un cuerpo celeste, porque el sol giró alrededor de sí mismo en un remolino. Se oyó el clamor de la multitud. Parecía que el sol se hubiera descolgado del firmamento y avanzara amenazadoramente hacia la Tierra, como si quisiera aplastarla con su gran peso abrazador. Fueron momentos de gran tensión. También hubo algunos periódicos extranjeros que se hicieron eco del fenómeno y pusieron especial énfasis en el hecho de que los científicos no tuvieran explicaciones para los extraños movimientos del sol. No obstante, fue en Portugal donde el misterio causó mayor impacto. 70.000 personas habían sido testigos del acontecimiento que tres niños habían profetizado unos meses antes. También personas de más lejos habían podido presenciar el insólito incidente. Aquel mismo día, el canónigo Formigao habló con los niños. Curiosamente, los pastorcillos no sabían nada de lo sucedido con el sol ni por qué tenían las ropas secas después de la aparición. Los niños habían visto algo muy distinto. Contaron que María les había pedido que construyesen una capilla en su honor en el lugar de las apariciones y que tenían que seguir rezando el rosario. También dijeron que María, a quien veían por sexta vez y que se les había dado conocer como Nuestra Señora del Rosario, les había comunicado que el final de la guerra estaba próximo y que los soldados pronto regresarían a sus casas. Después, elevó las palmas de las manos hacia el cielo y éstas se reflejaran en el sol. Fue lo último que vieron hacer a Nuestra Señora del Rosario. En cuanto ella desapareció, los niños vieron que José y Jesús parecían estar bendiciendo al mundo, pues hacían la señal de la cruz con la mano. Cuando también estas apariciones se desvanecieron, vieron a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, que según los niños era Nuestra Señora de los Dolores, y después, solo Lucía vio a Nuestra Señora del Carmen, la orden religiosa con la que ella ingresaría años más tarde para estar seguro de que los niños no se habían inventado nada. El padre Formigao comparó el relato de los tres niños. Por increíble que pudiese parecer, los tres coincidían. Cuando les pidió que describieran al niño Jesús, Lucía le dijo que era un niño de aproximadamente un año, mientras que Jacinta, la más joven, le respondió que el niño Jesús debía de ser igual al pequeño de Deslinda, una de las vecinas de la aldea, quien resultó haber cumplido el año. Días más tarde, el canónigo interrogó a los niños por segunda vez. Pese a que los tres estaban agotados, y a que el recuerdo de la aparición ya no estaba tan fresco en su memoria, los tres volvieron a coincidir en sus respuestas. Ningún científico ha sido capaz de explicar el milagro que tanta gente presenció. Las hipótesis que sugieren que pudo tratarse de una alucinación colectiva, una especie de histeria de masas, no acaban de convencer a los que creen en el milagro, pues también hubo gente que no estaba presente en la colina y que vio el insólito baile del sol. Esas personas se hallaban solas, y por tanto no estaban bajo el influjo de la muchedumbre. Sea como fuere, las autoridades portuguesas no se mostraron muy satisfechas con aquel resurgimiento de la fe, y asistieron con desconfianza a la afluencia de creyentes que peregrinaron a Fátima en los años posteriores. La pequeña capilla que había sido construida en el lugar del milagro fue destruida por una carga de dinamita. No llegaron a encontrar a los autores. ¿Fue cosa de las autoridades? En algo que no se ha llegado a esclarecer, pero lo que sí se sabe es que éstas pusieron todos los impedimentos posibles para detener a la masa de peregrinos. Corren rumores que hubo amenazas, persecuciones y encierros. Saltaba a la vista que el estado portugués habría preferido echar tierra sobre el misterio de Fátima. La iglesia por el contrario se mostró cauta y prefirió esperar antes de pronunciarse sobre el hecho. Solo en 1912 se creó una pequeña comisión eclesiástica para estudiar las apariciones y el milagro. Durante más de 13 años se revisaron todo tipo de documentos e informes y en 1930 llegaron a la conclusión de que lo sucedido del 13 de octubre de 1917 debía considerarse como digno de ser creído. El 13 de octubre de 1939 la comisión hizo pública las siguientes conclusiones con la propia aprobación del Vaticano. 1. Las visiones de los pastores de la parroquia de Fátima experimentaron desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre eran dignas de ser creídas. Y 2. El culto a Nuestra Señora de Fátima se autorizó de forma oficial. El 13 de mayo de 1931 el nuncio embajador del Papa en Portugal visitó la ciudad de Fátima, lo que supuso un reconocimiento pontificio de que Fátima se había convertido en un importante lugar de peregrinación. En 1942, con motivo del 25 aniversario del milagro, el Papa Pío XII pronunció un largo mensaje que se retransmitió por la radio en el que volvían a reconocer oficialmente las visiones de los pastores de Fátima y de ese modo consiguió que la aldea fuese mundialmente conocida. 2. El secreto Tras la aparición del 13 de julio de 1917, pronto se extendió la noticia de que Nuestra Señora había confiado un secreto a los tres niños, pero estos se negaban en rotundo a revelarlo, porque así se lo había pedido la Virgen. Ni siquiera las autoridades locales que habían arrestado a Lucía y la habían amenazado de muerte consiguieron hacerla hablar. Tampoco el padre Formigao interrogó a la niña con paciencia y suavidad. Consiguió que le revelaría el secreto y cuando la preguntó si podía decírselo a sus confesores, Lucía cayó por segunda vez. Tampoco Jacinta y Francisco llegaron a desvelar el secreto. Poco después del milagro, los dos niños murieron como María le había anunciado. Después de las apariciones, Lucía empezó a ir al colegio y luego entró en el convento del Carmelo. Ahí decidió subir a Dios y orar mucho como Nuestra Señora del Rosario le había pedido. A petición del obispo de Leiria, José da Silva, Lucía escribió su historia. En vez de ser una sola narración coherente, Lucía escribió sus memorias cuatro veces entre los años 1935 y 1941, en las que alternaba breves capítulos con oraciones. En 1935 apareció el primer manuscrito con motivo del traslado de los restos mortales de Jacinta a Fátima. En la introducción, Lucía pedía la comprensión del obispo ante su decisión de guardar silencio sobre algunos asuntos. En 1937, padre Gonzaga de Fonseca, un conocedor de Fátima, escribió una carta al obispo en la que observaba que Lucía no había revelado gran cosa. A raíz de esa carta, el obispo decidió pedirle de nuevo a Lucía que escribiera su historia. Y ella sí lo hizo, con plena obediencia, pero en la introducción admitía que le resultaba difícil compartir su historia con los demás, porque ya no podía disfrutar con él de los secretos de su amor. En el segundo manuscrito, Lucía fue demasiado explícita que en el primero, aunque tampoco entonces dejó traslucir nada del secreto. Por fin en agosto de 1941, 24 años después de la aparición, Lucía escribió la primera y segunda parte del secreto a raíz de la carta que había recibido el obispo da Silva, en la que éste le anunciaba la llegada del canónigo Galamba, su consejero. Galamba quería hacer unas preguntas antes de hacer una reimpresión del libro sobre Jacinta, pese a que la entrevista no llegó a producirse. Lucía envió el texto de su tercer manuscrito al obispo, y, en una carta, añadió que Dios le había anunciado que había llegado el momento de revelar al mundo el secreto. Si no lo había hecho antes, era porque no deseaba convertirse en profeta. Lo primero que Nuestra Señora mostró a los niños fue una imagen del infierno. Los niños vieron un mar de fuego abrazador en el que había demonios y almas. Oyeron gemidas y lamentos de dolor y desesperación. Las almas se distinguían de los demonios por su forma humana. María les dijo que, para librar del infierno a muchas almas en la tierra, Dios deseaba establecer en el mundo la devoción del Inmaculado Corazón. María prosiguió con las siguientes palabras. Si el Papa confía el mundo del Inmaculado Corazón de María, la guerra pronto acabará y la paz volverá. Pero si la humanidad no deja de ofender a Dios, bajo el pontificado del Papa Pío XI, empezará una guerra aún peor. Cuando vean la noche iluminada por una luz desconocida, será señal de que Dios va a castigar al mundo por los crímenes cometidos a través de las guerras. El hambre, la persecución de la iglesia y del Santo Padre. Para impedirlo, yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Si mi petición es acatada, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia transmitirá sus errores al resto del mundo y estos desencadenarán guerra y persecución de la iglesia. Las buenas personas serán martirizadas. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. El Santo Padre consagrará a Rusia a mi persona, que se convertirá y al mundo le será concedido un tiempo de paz. Con estas palabras, anunció María del estallido de la Segunda Guerra Mundial y la caída del comunismo. Las dos profecías se cumplieron puntualmente. La fecha comúnmente aceptada del inicio de la Segunda Guerra Mundial es el año 1940, pese a que muchos historiadores consideraran que empezó a principios de 1938, cuando Hitler, llevado por sus ansias de poder, anexionó a Austria. Dos meses antes de esa trágica anexión, aconteció en Europa un extraño fenómeno. Tal como María había profetizado, el cielo nocturno se vio iluminado por una luz deslumbrante. También se cumplió la segunda parte del misterio, la conversión de Rusia. Después de que el Papa Juan Pablo II consagrara el mundo el Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo de 1984 en la Plaza de San Pedro, Roma, comenzó el declive del régimen comunista en Rusia. En 1989, la Unión Soviética, uno de los mayores bastiones del comunismo mundial, se hundió. La pregunta es por qué el Papa no consagró antes al mundo a María, para ahorrar a los rusos el sufrimiento de este régimen dictatorial. Los papas anteriores también lo habían hecho, pero no de la misma forma que Juan Pablo II, quien en comunión con todos sus obispos consagró al mundo entero del Inmaculado Corazón de María y muy especialmente todos aquellos estados e individuos que más lo necesitaran. La tercera parte del misterio Dos de los tres secretos de Nuestra Señora del Rosario había confiado a los tres pastores en 1917 se habían cumplido, En vista de que la primera parte del secreto trataba de dos momentos clave del siglo XX, el mundo aguardaba expectante la revelación de la tercera profecía. Como en anteriores ocasiones, Luzietti tuveó a la hora de poner por escrito la tercera parte del secreto. Al final, lo hizo en 1944, nuevamente instancias del obispo de Leiria. Metió la carta en el sobre sellado que solo podría abrir el Papa y no antes de 1960. En 1957, la carta llegó al Vaticano donde fue guardada en los archivos secretos de la Santa Sede y de donde solo podría salir a petición expresa del pontífice. Según ciertos rumores, un segundo documento contenía el secreto y había formado parte del cuarto manuscrito de Lucía fechado en diciembre de 1941. Al igual que en agosto, este documento fue escrito a petición del canónigo Calamba, quien solicitó a Lucía una nueva redacción de las apariciones. Es especialmente interesante el capítulo sobre la aparición de Julio. Lucía escribió de forma idéntica la primera y segunda parte del misterio, pero a continuación hallanía una frase más que no hacía referencia al segundo secreto. Al final de la frase, Lucía puso tres puntos suspensivos, como si existiera una continuación. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Tres puntos Esta frase ha traído mucha cola en la historia del misterio que envuelve el secreto de Fátima. En vista que esa frase extra no pertenecía a lo referido anteriormente, todo el mundo supuso que aludía a la tercera parte del secreto. Los puntos suspensivos hacían más aplausible una interpretación. El Vaticano negó que existiera una segunda versión de la tercera parte del secreto de Fátima y lo confirmó de nuevo en el año 2000, cuando la Santa Sede dio a conocer su versión del tercer secreto. Según la versión del Vaticano, en la tercera parte del secreto de Fátima, se describe una visión que anticipa el atentado contra la vida del Papa ocurrido en 1981. Un documento de tres páginas escrito a mano y fechado en 1944. Lucía escribió lo siguiente. Hemos visto a la izquierda de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte, Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo, semejante a algo, se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. Y a un obispo vestido de blanco, hemos tenido el presintimiento de que trataba del Santo Padre. También vimos a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de arcornoque, con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en ruinas medio temblorosos, con paso valiente, apesumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegado a la cima del monte y postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, he muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros a los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares. Hombres y mujeres de todas las posiciones, bajo los brazos de la cruz, había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Según el Vaticano, esta visión describe y profetiza el atentado que el Papa sufrió en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. El Vaticano dio a conocer el tercer secreto del 13 de mayo del 2000, cuando se cumplían 83 años de la primera aparición mariana en Fátima y el 19 del fallido atentado. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II expuso literalmente la relación entre el atentado a manos de Mehmet Ali Ajka, y la profecía contenida en el tercer misterio. Anteriormente, ella había revelado que tenía que agradecer seguir con vida a fuerzas más elevadas, concretamente a María de Fátima. En su libro Recuerdos e Identidad, el Papa escribió, Este es, con toda seguridad, un testimonio de la misericordia divina. Ajka sabía disparar y lo hacía con la intención de matar. Fue como si alguien hubiese desviado la bala. Tuve la sensación de que sobreviviría. Sentía dolor. Tenía un motivo para estar asustado, pero también me invadió una extraña confianza. En otra ocasión, dijo las siguientes palabras en relación al atentado. Una mano disparó la bala y otra mano la guió. La profecía que Lucía hizo del atentado convenció al Papa de que la Virgen de Fátima le había salvado la vida. Cuando el pontífice se hallaba en el hospital, Gemelli de Roma recuperándose del disparo, quiso volver a leer la carta escrita por Lucía en 1944. El 18 de julio, el cardenal Franjo Zéper extrajo dos sobres del archivo de la Santa Sede. En uno de ellos estaba el texto original en portugués y en el otro la traducción italiana. El 11 de agosto, los dos documentos fueron devueltos al archivo. El 13 de mayo de 1982, el Papa viajó a Fátima para depositar la bala en la corona de la imagen de la Virgen. Durante el viaje, se puso en contacto con Sor Lucía y ella le aseguró que Dios había aceptado el sacrificio del Papa. Años después, se cumplió la segunda profecía que llamaría cuando el Papa consagró el mundo a la Virgen y, al poco tiempo, cayó el régimen dictatorial en la Unión Soviética. Tampoco el y a Azka logró olvidar lo sucedido. Cuando el Papa visitó a Azka, en una cárcel italiana donde cumplía cadena perpetua, el hombre no acertó a explicar cómo había encerrado el tiro. Hasta el día de hoy, sigue sosteniendo que lo tenía todo bajo control y no se explica cómo su plan pudo fracasar. Azka se sigue planteando muchas cuestiones sobre el atentado fallido. En repetidas ocasiones, pidió al Papa que le contara el misterio de Fátima, petición que le fue denegada una y otra vez porque se levantó las sospechas del pontífice de que Azka pudiera tener el presentimiento de que había sido una fuerza suprema lo que había impedido sus planes, una fuerza mayor que el poder de las armas. Más fuerte todavía Pese a las asombrosas predicciones de Sor Lucía, algunos investigadores no se muestran satisfechos y aseguran que el Vaticano mienta al decir que el tercer misterio de Fátima se refiere al atentado del Papa. Sostienen que existe un segundo documento que predice algo mucho peor. En lo caso de la fe católica, el padre Schewill, enviado por el Papa Pio XII para entrevistarse con Lucía, fue el primero en hablar de la existencia de dos documentos que hacían referencia al tercer misterio. A su regreso, se le confirmó al hermano Michael, asimismo, el padre Alonso, que durante muchos años fue responsable del archivo de Leiria Fátima y uno de los principales estudiosos de Fátima, también estaba convencido de que la tercera parte del secreto se refería tanto al declive de la iglesia católica como al Papa. La profecía sobre el ocaso de la fe católica sería la continuación de la frase. En Portugal se conservaría siempre el dogma de la fe. En vista de que el cuarto manuscrito de sus memorias, Lucía escribió que en Portugal se conservaría el dogma de la fe. El padre Pio, por supuesto, de la continuación del secreto se refería a aquellos lugares donde la religión católica se perdería. Pensó que el secreto no se revelaría después de 1960, hay en el que la profecía sería pública según Lucía, porque dicha profecía aún no estaba cumplida del todo y el desmoronamiento de la iglesia católica aún estaba en marcha. Che Weill y Alonso no fueron los únicos que lo pensaron. El propio Papa Juan Pablo II se pronunció en este sentido. Durante una visita a la diócesis de Fulda en 1980, mantuvo una charla con algunos jóvenes católicos para la revista Stimed des Glauvens. Le dijo que el misterio no podría ser revelado todavía, en primer lugar porque su contenido se veía muy serio, y en segundo lugar porque no deseaban alentar a los comunistas. Además, hay un par de cuestiones que llaman la atención en el secreto publicado por el Vaticano. Por una parte, resulta extraño que el tercer misterio no sea revelado por boca de Nuestra Señora del Rosario, como sucedía en las dos ocasiones anteriores. Por otra, el Vaticano tuvo una extraña reacción ante la muerte de Sor Lucía, acaecida el 14 de febrero del 2005. Mientras la iglesia hacía públicas sus condolencias, se dio la celda de la religiosa para que los confidentes del Vaticano pudiesen desalojarla. El periodista italiano Vittorio Messori insinuó en el periódico Corriere della Serra que Lucía podía tener guardadas cartas secretas, diarios u otros escritos que el Vaticano prefería poner a buen recaudo porque podían contener material delicado. Hasta la fecha no se sabe quién tiene razón. Sin embargo, los comentarios de esos expertos sobre Fátima no pueden ser obviados. Y mientras el Vaticano no quería hablar de esa espinosa cuestión, el misterio permanecerá sin resolver. ¿Imaginaciones de niños? Son muchos los que no están del todo de acuerdo sobre la verdad que se oculta detrás del tercer misterio. Sin embargo, por extraño que parezca, son muy pocos los que no dan ningún crédito a la historia de Lucía. Los escépticos aseguran que tanto las apariciones como el misterio son solo producto de la imaginación de unos niños. Ciertamente no es imprensable que Lucía tuviese tanta fantasía. Tenía 10 años cuando el anuncio del secreto de Nuestra Señora del Rosario, una edad a la que muchos niños suelen contar historias fantásticas. Para los no creyentes, las historias de Lucía sobre las apariciones serían típicas de una niña del entorno rural nacida en el seno de una familia muy religiosa, que trabajadores sin estudios, para quienes la fe católica era la única fuente de inspiración y evasión. En cuanto al milagro, lo atribuyen a un caso de histeria colectiva. Respecto a la psique humana, eso demostraría que la gente que en realidad no hubiera visto nada del milagro en un baño de masas, preferiría guardar silencio o mentir antes de que enfrentarse a las personas que sí lo han visto. Eso habría que añadir que las autoridades portuguesas se mostraban muy renuentes ante la fe católica, de manera que a la iglesia católica portuguesa le había venido muy bien un aventador. Algunas voces insistían que la fantasía infantil de Lucía pudo ser utilizada por la iglesia por razones estratégicas. No se puede negar que algunos aspectos de las visiones son, cuando menos, dudosos. El primer secreto en particular resulta difícil de creer porque Lucía lo escribió en 1941, cuando la Segunda Guerra Mundial ya había estallado. Pese a todo, los escépticos tampoco pueden explicar todo el misterio que rodea la figura de Lucía. Por ejemplo, no saben decir por qué una niña de 10 años iba a seguir insistiendo en la veracidad de sus invenciones cuando se le amenazaba de muerte y cuando todos sus allegados se burlaban de ella. También resulta difícilmente explicable cómo pudo saber que Jacinta y Francisco morirían pronto. A todo eso, habría que añadir lo extraño que resulta que periódicos anticlericiales afirmaran por escrito que el milagro se había producido cuando tenían una extraordinaria oportunidad para desprestigiar al catolicismo. Por último, y pese a las numerosas discusiones sobre el tercer misterio, la predicción de 1944 se cumplió y el Papa estuvo a punto de perder la vida en 1981, a consecuencia de los disparos. Hoy, la colina donde Lucía vio a Nuestra Señora del Rosario aparecerse en 1917 es un importante centro de peregrinación al que acuden 6 millones de personas cada año para rezar y conmemorar al increíble misterio de Fátima. Los peregrinos se mantienen al margen de las voces escépticas y de la polémica sobre el tercer secreto. Solo se sienten impresionados por las apariciones, el milagro y las profecías que hicieron que la vida de Lucía fuese tan excepcional. Los manuscritos del Mar Muerto En 1947, un joven pastor descubrió algunos rollos de pergaminos en una cueva de los alrededores del Mar Muerto. En sí, no se trataba de un hallazgo demasiado extraordinario. No era la primera vez que se encontraban restos arqueológicos en una región que ha sido cuela de importantes civilizaciones desde hace miles de años. Sin embargo, en aquella ocasión, el descubrimiento causó una tremenda conmoción. Tanto en el mundo científico como en el religioso. Cuando una investigación posterior reveló que se trataba de textos bíblicos de una época anterior a Cristo. Y es que documentos tan antiguos son muy escasos, por no decir prácticamente inexistentes. Por primera vez en la historia se habían descubierto en Palestina manuscritos de principios de la era cristiana, lo que permitiría por fin contrastar el contenido de la Biblia. Los cuatro evangelios de los apóstoles no fueron escritos hasta finales del siglo I y plantean muchos problemas a los expertos en relación con su corrección y rigor. En los meses siguientes al hallazgo se descubrieron nuevas cuevas, 11 en total, y todas ellas contenían fragmentos de textos originales escritos en griego, arameo y hebreo. En total había unos 10.000 textos. El mundo estaba deseando empezar con la investigación, pero entonces sucedió algo extraño. Las autoridades israelíes confiaron los rollos a un grupo muy selecto de científicos católicos al que dio carta blanca para efectuar todas las investigaciones que quisiesen. Unas investigaciones cuyos resultados nunca llegaron a ver la luz. El mundo tuvo que esperar más de 40 años a que los pergaminos fuesen accesibles, lo cual provocó una oleada de indignación en todos los científicos que carecían de la autorización para estudiar los textos y a quienes no quedaba más remedio de esperar. Como de costumbre no tardaron en circular diferentes teorías de conspiraciones. Algunos sospechaban que el Vaticano estaba implicado en aquel asunto y pronto se desataron rumores que con el contenido de los manuscritos podía ser desastroso para la cristiandad. Se acusó a la Santa Sede de querer ocultar a toda costa los textos del resto del mundo. ¿Qué contenían aquellos rollos? ¿Qué reveladora información se podía leer en los manuscritos del Mar Muerto? La colección de Qumran. El mundo aún se estaba lamiendo las heridas de la Segunda Guerra Mundial y en la sede de Naciones Unidas se debatía la creación del Estado de Israel cuando un joven palestino hacía el descubrimiento arqueológico del siglo. Sucedió en una región donde las tribus beduinas todavía llegaban una vida nómada viajando de un campamento a otro. Plantaban sus tiendas de lino negro en parajes aislados que recorrieran el territorio en busca de pastos para sus rebaños de ovejas y cabras. Dice la tradición que el origen de su existencia errante se remonta a los tiempos del rey David el mismo que venció a Goliat, quien huyendo del rey Saúl pasó gran parte de su vida vagando por el valle del Jordán. Los Tamaire son una de las tribus nómadas más conocidas que lograron sobrevivir hasta el siglo XX. Una de sus rutas de pastoreo atravesaba la llanura de Qumran. Se trataba de una ruta transitada durante siglos que los pastores conocían como la palma de la mano. Era un lugar que despertaba la imaginación con vistas al mar muerto y a los grisáceos macizos rocosos. Gustav Dalmán, uno de los primeros occidentales en pisar aquellas tierras en 1914 describió Qumran como un paraje envuelto en un halo de misterio situado en la pared de un acantilado, un lugar que parecía idóneo como fortaleza. A principios de 1947, un joven pastor, Tamaire, dejó su rebaño para ir en busca de una oveja extraviada que había trepado hacia las cuevas de piedra caliza que flanqueaban las costas noreste del mar muerto. Ahí, al nivel del agua en el bajo de la tierra y la zona que hallaba limitada al norte por el valle del Jordán y al oeste por los montes de Judea, el muchacho se fijó a la cueva de una escaparda ladera y llevado por la curiosidad arrojó una piedra al interior. Para su sorpresa, oyó que algo se rompía. Corrió en busca de ayuda y poco después regresó al lugar acompañado de un amigo para descubrir una gran colección de tinajas de barro. Al menos una de ellas se había hecho añicos por el impacto de la piedra que el chico había arrojado. Pero las demás estaban casi todas intactas y selladas con una tapa. Los pastores no pudieron ocultar la decepción al ver que solo contenían viejos papeles y pergaminos. En sus manos no había más que viejos rollos envueltos en trozos de lino, ennegrecido por el paso de los siglos. Los descubridores de aquellos documentos no tenían ni idea de su gran valor y hasta llegaron a plantearse utilizar los rollos para alimentar el fuego del campamento. Esperaban hallar un antiguo tesoro de oro u otros objetos valiosos. Los más ancianos de las tribus sí se dieron cuenta al instante de que tenían algo importante entre sus manos. Un hallazgo que contribuiría a esclarecer parte de la historia bíblica. Uno de los aspectos más destacados del rollo del mar muerto es que su histórico descubrimiento coincidió con otro momento no menos histórico. Acaecidos escasos meses antes la creación del Estado Judío de Israel, dos de los primeros expertos que tuvieron la oportunidad de echar un vistazo a los textos fueron Eleazar Zoukénik, antiguo responsable de la Facultad de Arqueología de la Universidad Hebría de Jerusalén y A.Y. Samuel, arzobispo de la iglesia sirio-ortodoxa. Tras pasar los miembros más ancianos de la tribu Tamayré, los textos llegaron al mundo habitado a través de un anticuario armenio, quien se los ofreció al profesor Zoukénik durante un encuentro ilegal junto a la alambrada que, en 1947, separaba Jerusalén este y oeste. El profesor se llevó tres rollos a casa con las dos tinajas que los contenían para estudiarlos antes de cerrar la transición. Entonces se enteró por la radio de que Naciones Unidas había decidido crear un Estado Judío y se dio cuenta de la importancia del hallazgo. Era como si los manuscritos hubiesen estado guardando dos mil años en la cueva, desde el final de la independencia de Israel hasta el momento en que el pueblo judío volvía a casa. Eleazar Zoukénik estudió los textos y supo de inmediato que tenía delante un tesoro. Entusiasmado, difundó la noticia que en Qumran se habían encontrado importantes documentos del Tenach, la Biblia Hebrea. No hizo falta nada más para poner en marcha numerosas expediciones cuyo principal objetivo era descubrir más manuscritos. La región era conocida por las numerosas grutas que hay en las escarparas paredes de roca. En 1949 se llevaron a cabo exhaustivas exploraciones en los alrededores de Qumran que corrieron a cargo del padre francés de Baux, de la Ecole Biblique y Lancaster Harding, jefe del Departamento de Antigüedades de Jordania. Con la ayuda de las tribus beduinas, descubrieron nuevos rollos de manuscritos y fragmentos de las escrituras bíblicas. Por algún motivo los occidentales se topaban con muchas más dificultades para encontrar las cuevas. Ya desde el hallazgo de los primeros rollos, quedó patente que los beduinos eran mucho más diestros que los arqueólogos localizando las cuevas y el material. Por ese motivo los expertos franceses e ingleses resolvieron ofrecer recompensas para recaudar el dinero. Se les ocurrió involucrar a distintas instituciones de Inglaterra, Canadá y Alemania y hasta la Biblioteca del Vaticano aportó su granito de arena. A cambio, dichas instituciones obtuvieron permiso para estudiar y editar los fragmentos. Por una parte este sistema obtuvo resultados espectaculares. El territorio fue peinado palmo a palmo, pero por otra no pudimos por menos preguntarnos si todo ese dinero no percutió en la objetividad de la investigación. No era la primera vez que el mundo arqueológico se veía conmocionado por el hallazgo de textos antiguos. Oriente Medio siempre ha sido un paraíso para los arqueólogos. Vas a recordar los descubrimientos de templos, pirámides, tablas con escritura cueniforme y papeles que se llevaron a cabo en Egipto durante los siglos XIX y XX. También los códices de Nakhamadni, entre los que se encontraba el Evangelio de Tomás, como comentaremos en el capítulo dedicado al Santo Grial, a los textos del oasis de Daklen. Pero, en comparación con los descubrimientos anteriores, los rollos del Mar Muerte interesaban a un sector de la población mucho más amplio. En primer lugar, porque contenían los textos bíblicos más antiguos, y en segundo lugar, porque podían ser contemporáneos a Jesús. Los textos bíblicos más antiguos que tenían hasta entonces los llamados textos mazóreticos, databan del siglo IX. Los mazoretas, de la palabra hebrea mazorab, que significa tradición, eran escribas judíos que se ocupaban exclusivamente de copiar textos del Antiguo Testamento. En cuanto al profesor Eleazar Zoukenik, tuvo los rollos entre sus manos. Supo que probablemente eran los documentos bíblicos más antiguos que se conocían hasta la fecha, tal vez contemporáneos a Jesucristo. Entre los años 1947 y 1956, se realizaron numerosas excavaciones en Qumran, durante las cuales se fueron descubriendo una cueva tras otra, siempre con motivo de alegría. En total se abrieron nada menos que 11 grutas, y todas aquellas contenían importantes documentos bíblicos, con los que finalmente se reunió una biblioteca de 850 textos. Pergamino a pergamino, escritos en lengua hebrea, áramia y griega, se creó una enorme colección de rollos completos, pero también 10.000 fragmentos y apuntes. En la primera cueva descubierta, Qumran I o Q1, y en la cuarta, Qumran IV o Qumran IV, fue donde se encontraron los textos más relevantes. En la primera se halló hasta un rollo completo escrito por el profeta Isaías un siglo antes de Cristo. La totalidad de textos bíblicos, comentarios y reglas de la comunidad del desierto de Judea, recibió el nombre de Manoscritos del Mar Muerto. Una cosa fue el descubrimiento de los textos y otra muy distinta a su interpretación, durante la cual los expertos tuvieron que superar un sinfín de escollos, y, como suele suceder ante un hallazgo de importancia mundial, estallaron acaloradas disputas. Desde su descubrimiento en 1947 y en los años posteriores, se ha escrito más sobre esta colección de textos que sobre cualquier otro texto antiguo, ya fuese secular o religioso. La pugna por establecer su relevancia y determinar quién debía tener, estudiar y publicar tan importante posesión, causó una profunda división entre los teólogos hebreos, los arqueólogos y los historiadores. Poco después de encontrar los rollos, un reducido grupo de padres dominicos de la Ecole Bibliki de Jerusalén se hizo con el monopolio de la investigación. Los historiadores e investigadores, impacientes y deseosos de conocer los primeros resultados de las indagaciones, tuvieron que esperar mucho tiempo para poder ver los textos. Los fragmentos estudiados se publicaban a cuenta gotas, y con el paso del tiempo el júbilo ante el hallazgo se convirtió en desesperación y hasta en indignación. 40 años después del descubrimiento solo se había publicado un tercio del contenido de los rollos. Al final estalló la protesta, la inaccesibilidad de aquel material lo hacía mucho más preciado y misterioso de lo que en realidad era, y pronto se desataron los rumores y las especulaciones más disparatadas. En opinión de algunos, los manuscritos corroboraban los textos bíblicos, otros sostenían todo lo contrario, y no faltaban voces que le atribuían la autoría a miembros de una oscura secta o un grupo de cristianos primitivos. Se rumoraba que podía ser parte de la biblioteca del templo del rey Herodes en Jerusalén, y tampoco se descartaba que se trataba de una crónica sobre las disputas entre Jesús y Juan el Bautista. La larga demora en publicar los textos provocó mucho resentimiento en el ámbito científico, de modo que, en la década de los 90, llegaron incluso a aparecer libros que se intentaba demostrar que detrás de todo aquel secretismo había una conspiración úrdida en el Vaticano. No es casualidad que dos de estos autores fueran Michael Baggett y Richard Leigh, los mismos que años más tarde publicarían otro libro, La Santa Sangre y el Santo Grial, en el que postulaban la conspiración de la iglesia respecto al Santo Grial y la descendencia de Jesús y María Magdalena. Ya se había forjado su reputación. En su libro El Escándalo de los Rollos del Mar Muerto, en 1995, escribían, Cito, Si los rollos fuesen muy anteriores al periodo cristiano, se podría comprometer la originalidad y singularidad de Jesús. Podrían demostrar que algunas de sus palabras e ideas no eran eternamente suyas, sino que provenían de una corriente de pensamiento, enseñanza y tradición preestablecida que estaba en el aire. Termino la cita. Además, los rollos contenianos sugerían premisas contrarias a la imagen que posteriormente se tuvo del cristianismo primitivo. Había, por ejemplo, manifestaciones de un nacionalismo militante mesiánico que antes solo se asociaba a los elotes. Cuando se suponía que Jesús era apolítico, hasta podría deducirse que Jesús nunca soñó con fundar una nueva religión ni quebrantar la ley judaica. Al final fue el jefe de edición de los documentos John Strugnell de la Harvard Divinity School, quien puso la soga al cuello a su persona y a la investigación. 50 años después del hallazgo de los manuscritos, Strugnell hizo una insólita declaración. El judaísmo es una religión terrible, racista desde sus orígenes, una herejía cristiana que no debería haber sobrevivido. Fue revelado de sus funciones de inmediato y acto seguido, las autoridades israelíes ordenaron el desbloqueo de los documentos. La noticia saltó a la prensa de todo el mundo. El mundo científico se relamió de anticipación y se lanzó sobre los 10.000 fragmentos. Los resultados posteriores fueron por cierto modo decepcionantes, porque los resultados esperados no llegaron. Pese a que algunos representantes de la línea dura seguían insistiendo en sus tedios conspiranoístas, la opinión general decidió que el Vaticano no había tenido ninguna oscura participación en aquel asunto. No había conspiraciones religiosas ni teorías ocultas que fuesen a desbaratar por completo la doctrina cristiana. No había para tanto. El motivo por el que la investigación había avanzado tan lentamente y la publicación de los textos se había hecho a cuenta gotas era el hecho de que no resultaba nada fácil reconstruir aquel rompecabezas de 10.000 fragmentos y convertirlos en textos legibles. Las controversias de los años anteriores cesaron y todos se concentraron en el contenido. La verdadera investigación podía empezar. Pronto aparecieron las primeras conclusiones en las que se deslumbraban dos interesantes corrientes. La primera era la que contaba con más adeptos entre los científicos y creyentes y la que también resultaba más popular y aburrida. Sostenía que los manuscritos habían sido escritos por un pacífico grupo de monjes que vivía retirado y entregado al estudio y la oración lejos del yugo romano. La segunda, más polémica, pero que igualmente merece ser estudiada, sostiene que los rollos del mar muerto fueron los primeros textos bíblicos escritos por los cristianos primitivos según los cuales la figura de Jesús bondadoso y pacífico que conocemos del Nuevo Testamento no se parecía en nada al verdadero Jesús, un militante rebelde. Cesenios Como suele ser habitual, hay disparidad de opiniones respecto a la antigüedad de los textos. Las primeras investigaciones basadas en la forma de las letras fecharon los manuscritos en un periodo que oscila entre el año 300 a.C. y el siglo I d.C. La aplicación del método de datación por carbono 14 en 1900 y 1994 confirmó estas fechas. Sin embargo, el investigador estadounidense Gregory Dauna, encargado de estudiar los manuscritos, ha llegado a la conclusión de que los primeros investigadores fueron muy poco cuidadosos con el material. En las fotografías se los puede ver estudiando unos rollos de pergamino milenarios con unos cigarrillos en las manos. Algo muy poco apropiado para garantizar su buena conservación. Asimismo, el aceite que solía emplearse en los años 50 para mejorar la legibilidad de los textos podría haber distorsionado el resultado del análisis. Por estos factores Dauna cree que habían cometido grasos errores en la datación y asegura que todos los manuscritos pertenecen a una época anterior a nuestra era. Se trata de una teoría basada estrictamente en métodos de investigación científicos. Por otra parte tenemos a Robert Ainsman, un profesor estadounidense que ha consagrado toda su vida al estudio de manuscritos del Mar Muerto y que presentó unas hipótesis espectaculares afirmando que los textos contenían pruebas de las aseveraciones. A la luz del contenido de los rollos, Ainsman intentó demostrar que los documentos no solo habían sido escritos después de Cristo, sino que además el cristianismo tal y como lo conocemos ahora podría haber diferido y mucho del primer cristianismo que Jesucristo predicó. La propia figura de Jesús sería muy distinta de la del Mesías mítico y pacifista que aparece en la Biblia. ¿Originariamente un alborotador que participó activamente en la resistencia contra la dominación de Roma? ¿En verdad eran los manuscritos del Mar Muerto los primeros textos bíblicos auténticos que reflejaban la situación de la época? ¿En contraste con la versión piadosa y más elaborada que aparece en los evangelios escritos más tarde bajo los auspicios de los romanos? Estas hipótesis son relativamente recientes, pero están ganando notoriedad y tienen en su parte razón. La teoría con mayor aceptación es distinta, pero hay que tener una idea más clara de los acontecimientos que tenían lugar en aquella época. Se trata de la teoría de los estenios, conocida también como teoría estándar. En el siglo III a.C. del griego Alejandro Magno empuñó el centro de Palestina y en el año 63 a.C. el general romano Pompeyo conquistó la región. Una y otra vez los nuevos dominadores intentaron imponer a los judíos sus respectivas culturas selena y romana, así como destruir la cultura autóctona. Celebraban orgías en los templos, mataban a las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos y no se andaban con contemplaciones para atajar cualquier manifestación en contra de sus propias costumbres. Pero el pueblo judío se resistía a abandonar sus tradiciones y se oponía a sus dominaciones siempre que podía. Así fue como lograron expulsar a los griegos bajo el mando de Judas Macabeo y durante más de un siglo el pueblo judío logró mantener la independencia hasta la llegada de Pompeyo. En poco tiempo el arrollador ejército romano barrió el territorio y sus pobladores y anexionó Judea a la provincia romana de Siria. No era la primera vez que los judíos eran conquistados por otro pueblo, pero sí la primera que los dominadores se comportaban con tanta crueldad y respetuosidad. Así Pompeyo interrumpió sus escrúpulos en el templo sagrado en lugar dedicado a Dios. Aquel acto conmocionó a la población y tanta degradación sirvió para alimentar el temor de que al fin de los tiempos estaba próximo. El judaísmo y su dios habían sido profanados de la peor manera posible. Los fieles estaban convencidos de que se acercaba a la llegada del Mesías, el que liberaría el pueblo judío de las garras de sus opresores. Los mensajes catastrofistas llegaron a oídos de los romanos, que no dudaron en contraatacar con firmeza, reservando para aquellos con aspiraciones mesiánicas su forma de ejecución más cruel, la crucifixión. Se vía algo que a los romanos no interesaba en absoluto en un líder rebelde religioso. Percibían la tensión y la exaltación de que eso creaba entre la gente. Los judíos vivían permanentemente con la sensación de que algo trágico estaba a punto de suceder. Se refugiaban en la plegaria y pedía consejo a Dios. Una parte de la población se refugía en las estribaciones de las montañas del Mar Muerto para prepararse para el fin de los tiempos, conocido también con el nombre de Apocalipsis. Los esenios eran un grupo aislado de insurrectos que se ocultaron en los límites de Palestina, más concretamente en la región de Cambran, a espera de la llegada del Mesías que tomaría a los judíos de la mano y desgarraría su huira contra los romanos. Sin embargo, no se tiene conocimiento de cómo vivían o cómo funcionaba su comunidad. Las excavaciones y en el entorno de las once grutas sacaron a la luz las ruinas de un antiguo monasterio. Al principio, investigadores e historiadores creyeron que Cambran era un monasterio habitado por monjes célibes y muy austeros sometidos a la autoridad de un obispo. Se vio por sentado que llevaban una vida de estudio y oración, durante la cual habrían producido los centenares de rollos descubiertos. En las rutinas del monasterio se encontró también un escritorio del que se supone que salieron los rollos hallados. Visto desde esa óptica, los manuscritos del Mar Muerto serían obra de un grupo de monjes buenos y piadosos. No obstante, investigaciones posteriores ponen en entredicho dicha teoría. Las innumerables excavaciones en la zona no solo han revelado cadáveres de hombres. Un 40% de las tumbas contenían cuerpos de mujeres y niños. La teoría del celibato se tambalea. También el origen del escritorio se ha puesto en tela de juicio. Según algunos investigadores, los libros siempre se traían de otro lugar y después eran apilados en las grutas. Se sabe que no fueron escritos en ese lugar por comparación entre la antigüedad de los manuscritos y del mismo lugar. Una pregunta muy importante respecto a todo eso. ¿Por qué los rollos propiedad de una orden de monjes devotos no salieron a la luz hasta 2000 años después de su creación? Los historiadores que han desarrollado esta teoría estándar se han basado fundamentalmente en un antiguo texto de filólogos, Filón de Alejandría, del 20 al 50 después de Cristo, y otro de Gallo Plinio II el Viejo, del 29 al 79 después de Cristo, los dos contemporáneos de Jesucristo. Pero estos dos filósofos aportan una información muy imprecisa y a veces incluso contradictoria, por lo que no se debe tomar al pie de la letra la teoría estándar y la formación que dan sobre los esenios. Filón de Alejandría estaba especializado en filosofía griega y poseía conocimientos muy rudimentarios de la lengua hebrea. Además, tampoco hay pruebas que confirmen su estancia en Palestina. Por consiguiente, su información no sería de primera mano. En los dos relatos que escribió, Quod ovnis probus libercit, Todo hombre bueno es libre, e hipotética, describe a los esenios en términos distintos. Si en el primer texto dice que son un grupo de filósofos que practicaban el celibato y vivían tanto en ciudades como en pequeñas aldeas, en el segundo afirma que solo vivían en aldeas y que tenían hijos. También surgen algunas dudas al leer los textos del romano Gallo Plinio II, quien describe a los esenios como una tribu que vive al oeste del Mar Muerto. Se mantiene alejada de la costa en tanto ésta se muestra nociva y vive sin mujeres. ¿Por qué renunciado a toda la vida sexual? Sin dinero y sin más compañía que la de las palmeras, más abajo de donde ellos están se halla la ciudad de Gedi, fragmentos del desierto. Los mayores detractores de la teoría estándar no lograban vincular la descripción geográfica en la posición. Y concluyen que debía de confundir la ciudad de Gedi con Jericó. Así pues, cuando más se investiga sobre los esenios, más dudas surgen sobre el origen de los manuscritos del Mar Muerto. Gradualmente fue madurando la idea que había existido un grupo que fue aniquilado en algún momento concreto de la historia, del que no se había escrito nada y cuya existencia había sido borrada de la memoria colectiva. Eso explicaría también el motivo por el cual muchos de los rollos estaban rotos en mil pedazos. Las espadas de los esenios lo atravesaron todo, libros y personas. Esa interpretación obtuvo mayor crédito cuando unos rollos idénticos aparecieron en Masada, el último bastión de un grupo de judíos fanáticos conocido como los Celotes. Tras la destrucción de Jerusalén y del Templo Judío durante el Gran Levantamiento Judío en el año 60 d.C., surgieron aún varios focos de resistencia contra el ocupante romano, entre ellos el de los Celotes de Masada. La historia dice que los miembros de esta secta prefirieron morir a rendirse a los romanos. Hombres, mujeres y niños se suicidaron antes que entregarse, lo cual dice que mucho de las creencias, y más aún de su determinación. Se trataba de un grupo de fanáticos judíos que se habían refugiado en las montañas desde donde organizaban su resistencia contra los dominadores extranjeros. Los rollos de Masada llaman la atención sobre una lucha que también queda reflejada en los manuscritos del Mar Muerto. Por ejemplo, en un fragmento de los rollos se lee, en las insignias aparecerá, la verdad de Dios, la guerra de Dios, la ira de Dios, la prueba de Dios, el poder de Dios. No es una frase que uno esperaría oír de labios de un monje que lleva una vida espiritual enteramente consagrada a escribir textos sagrados. Antes parece un grito de lucha, el grito de insurrección de un creyente. Hay indicios concretos que hacen sospechar que los rollos del Mar Muerto no son más que la literatura de los opositores a la ocupación romana en los albores de nuestra era. En aquellos tiempos Palestina era un país escindido, un país en guerra. Como es habitual, había muchas personas que querían trabajar y colaborar con el enemigo, los saduceos, otros que instaban a la revolución y la lucha, los celotes, y otros que fluctuaban entre las dos posturas, los fariseos. Naturalmente, también hay que tener en cuenta el argumento de la datación. Si coinciden los resultados del método de datación por carbono 14, se significará que las afirmaciones acerca de este grupo de rebeldes son ciertas y los rollos son del siglo III antes de Cristo. Con todo, hay ciertos elementos de contenido que seguirán provocando duda y confusión. Por ejemplo, los griegos y los romanos nunca son llamados por su nombre, sino que siempre se aluden a ellos como el enemigo o el mal. También hay algunas coincidencias entre lo escrito en los rollos de Qumran y Juan Bautista. Juan Bautista era un maestro judío contemporáneo de Jesús que pasó gran parte de su vida predicando. Murió unos años antes de que Jesucristo y dentro del cristianismo se le ha considerado su precursor. Sin embargo, Juan Bautista era bastante más militante de lo que la mayoría cree. Por una parte, era partidario de la pureza y los ritos de purificación. Por otra, estaba en contra del orden establecido por la obligarquía judía, colaboradora de los romanos. Los trataba con dureza en sus textos y les aseguraba, auguraba gran miseria si no rectificaban su conducta. Juan se preparó en el desierto para la llegada del Mesías que reconoció en la persona de Jesús cuando éste acudió a que los bautizase. Pero quizá lo más destacado sea que al igual que los manuscritos del Mar Muerto, Juan Bautista también mostraba una postura muy crítica contra ciertas percebidades como el matrimonio entre tío y sobrina, práctica tradicional en el periodo de Herodes y Jesús. En suma, hayamos hechos y coincidencias que no deberán pasar por alto, como el hecho significativo de que Herodes acabase decapitando a Juan Bautista por temor, pues lo último que le faltaba era una sublevación del pueblo. Los romanos no querían aves agoreras y tomaban medidas muy drásticas contra todo aquel que incitase a la oposición. El mismo destino guardaba a Jesús y tal vez también a los pobladores de las grutas de Qumran. Con estas hipótesis, Robert Einstein man arroja una nueva luz sobre la figura de Jesús. En la Biblia, Jesús aparece como un hombre indulgente y bondadoso que ofrecía la otra mejilla, y sin embargo todos los datos apuntan a que pudo ser muy distinto. Si Jesús era un hombre de su tiempo, algo que se pondría a inferir por los rollos del mar muerto y por muerte en la cruz, es bastante probable que fuese un rebelde militante inflexible. Todo el mundo conoce al Jesucristo de la Biblia, pero ¿qué hay del Jesús histórico? Jesucristo, un rebelde o un salvador. Se sabe desde hace tiempo que los cuatro evangelios no pueden considerarse rigurosamente históricos. Existe por ejemplo cierta confusión acerca del lugar donde vivían Jesús y su familia. En el Evangelio de Lucas se dice que es Nazaret, mientras que Mateo lo sitúa en Belén. También aparecían diferentes versiones sobre la familia de Jesús. En la Biblia apenas hay referencias a ella, aunque los historiadores saben desde hace tiempo que Jesucristo tenía hermanos y hermanas. Uno de sus hermanos, Santiago, ocupó el lugar de Jesús al frente de la comunidad cristiana tras la muerte de este. En la Biblia se menciona a Santiago como el hermano del Señor, pero la palabra hermano se utilizaría en el sentido más amplio de la familia, y no en sentido biológico, pues semejante afirmación iría en contra de la inmaculada concepción y del nacimiento virginal de Jesús. Así pues, fue Santiago el hermano de Jesús quien ocupó su lugar, una función que le valió el título del justo. También los manuscritos del mar muerto se refieren al justo como la persona que lidera la comunidad, aunque se especifique quién es el fundador de la misma. ¿Podría ser que después de la muerte de Jesús, Santiago hubiese huido a las montañas con sus seguidores para proteger el incipiente cristianismo del enemigo romano? Además de al justo, los textos hacen referencia a otras dos figuras importantes. El falso predicador, el enemigo exterior en el que acaso se refiere al sumo sacerdote de Jerusalén y por consiguiente al desorden establecido. El mentiroso, que en otro tiempo fue miembro de la comunidad, pero después fue excluido de esta. El mentiroso defendería atentar contra las leyes e infringir los pronceptos de los antepasados. Eisenman compara a estos tres personajes con figuras históricas coaetenas de Jesús y de ese modo sienta las bases de una polémica teoría. El justo sería el hermano de Jesús, el falso predicador, el orden establecido y el mentiroso sería nada más y nada menos que el apóstol Pablo, cuya vida aparece narrada en el libro de la Biblia sobre los hechos de los apóstoles. Según esa fuente, Pablo habría sido originalmente un perseguidor activo de los cristianos. Después se habría convertido tras tener una visión en la que el mismo Jesús se le aparecía para pedirle que se convirtiera al cristianismo. Según los textos bíblicos, la visión sucede cuando Pablo está de camino a Damasco. Por orden del sumo sacerdote de Jerusalén para arrestar a unos cristianos con el objetivo de llevarlos ante la justicia. Resulta que los rollos del mar muerto, la palabra Damasco, se emplea como nombre en clave de Qumran, el lugar donde se ocultaban los rebeldes cristianos. ¿Habría sido enviado Pablo a Qumran para arrestar al hermano de Jesús en lugar de a Damasco, capital de Siria, como generalmente se supone? El descubrimiento de los rollos del mar muerto aporta una luz muy distinta a todo el asunto. Para poder entender todo esto, hay que saber que Pablo y Santiago eran rivales acérrimos. Dado que sus visiones sobre el cristianismo eran diametralmente opuestas, como ya se ha mencionado, Santiago estaba en contra de colaborar con los romanos y defendía la observancia estricta de las leyes y costumbres judaicas. Era riguroso con sus creencias y militante en su actitud, igual que el hermano a quien habría sustituido en su liderazgo. Predicaba la oposición contra todo lo foráneo, con lo que hacía referencia explícita a todo lo romano. El lenguaje que emplea y el convencimiento con el que habla parecen también reflejados en los textos de Qumran. En el polo opuesto hallamos a Pablo, a quien comúnmente se le atribuye la responsabilidad de la expansión del cristianismo, tal como lo entendemos en la actualidad, por toda la franja mediterránea. Pablo se mostraba abierto al diálogo con los romanos, predicaba la conversación de los paganos y defendía una visión del mundo helénica, la fusión de civilizaciones de Grecia, Oriente y Oriente Medio, nacido en Tarso, en la región de Cilicia, en el año 10 a.C. Pablo era hijo de padre romano y madre judía y murió en Roma entre los años 64 y 67 d.C. Procedía de una familia destacada y tenía un vínculo biológico con Roma. Asimismo, se sabe que Pablo fue a parar a Jerusalén, algunos años después de la muerte de Jesús. Como ciudadano romano gozaba la protección imperial. Todo ello hace, cuando menos extraño, que un hombre de su posición se convirtiese en el artificio de la propagación de la doctrina de un hombre ejecutado por los romanos al que ni siquiera llegó a conocer en persona. Exceptuando la crucifixión, es bastante probable que Pablo desconociese buena parte de la vida y obra de Jesús. En cambio, su hermano y seguidor Santiago trató personalmente al Mesías. Había dormido en la misma habitación y seguramente debió presenciar su suplicio. El verdadero Santiago habría sido alguien mucho más próximo a Jesucristo, mientras que el romano Pablo se hallaba en el otro bando. Por todo aquello, Eisenman asegura que sería razonable pensar que el mentiroso no sea otro que el apóstol Pablo que tenía conocimiento de una figura misteriosa existente unos años antes y que se habría revelado al cielo. Creó un Mesías pacífico que ponía la otra mejilla a sus enemigos. Sin embargo, aquella interpretación no era del gusto de todos. Cuando en un momento dado, Pablo predicó abrir la religión judía a los no judíos, fue asaltado por una multitud de judíos indignados. Sus protectores romanos lograron salvarlo por poco, pero el hombre perseveró en su misión y continuó predicando su doctrina. Que fue extendiéndose gradualmente por el mundo exterior y logró un hecho importante. La exquisencia de Roma. Los romanos habían tenido que esforzar mucho para erradicar el núcleo duro de rebeldes judíos y su férreo monoteísmo. Resulta lógico que en una religión basada en la resistencia y la oposición fuese juzgada tan severamente por Roma. También sabía que les sería imposible lograr que los judíos aceptasen el panteísmo romano, así que decidieron hacer la vista gorda en una religión de cuyo judío sobre la que a ser posible pudiesen ejercer control y orientación. Hemos dicho que Pablo tuvo sus tropiezos en Jerusalén y regularmente entraba en conflicto con los fanáticos judíos que querían evitar a toda costa la relajación y la generalización de las leyes tradicionales. Pablo abandonó Palestina y se dedicó a propagar el cristianismo por los países vecinos con los que su presencia no resultaba un estorbo para Roma. Se fue alejando cada vez más de la iglesia de Jerusalén, encabezada por Santiago y presentó al mundo un Jesús bondadoso capaz de obrar milagros que murió en la cruz por toda la humanidad. Dio una forma al cristianismo en la que los romanos no apareciesen como los malos, sino que se centró en los pecados de la humanidad y en la pasión de Cristo. Sorprendentemente, ese mensaje fue aceptado por las sociedades preponderadamente romanas del Mediterráneo. El Jesucristo de Pablo podía ser aceptado por todo el mundo, a diferencia del Jesucristo de los rollos del mar muerto. La agresión se convirtió en pacifismo, la oposición militante en adaptación, el Mesías vengativo en un Mesías espiritual y el Apocalipsis se transformaría en una serie de milagros. A los romanos les interesaba una religión inofensiva y pacífica que no incitase a sus súbditos. La formación y el mensaje que contienen los rollos del mar muerto son de un calibre muy distinto, como también lo es su interpretación de la vida de Jesús. Al igual que los judíos de Masada, los habitantes de las grutas de Qumran se negaban a adaptarse y prefirieron quitarse la vida a rendirse a los romanos. Entonces llegó el inevitable momento en que la autoridad de Roma tomaría cartas contra la oposición de las montañas. Se sabe que Santiago tuvo un destacado papel en la comunidad cristiana de Jerusalén y fue considerado el primer obispo de Jerusalén. En el año 62 después de Cristo fue condenado a muerte por el sumo sacerdote Ánanos y Lapidado. Año más tarde, en el año 67 después de Cristo, surgió un nuevo foco de resistencia contra los romanos en Jerusalén. La profecía anunciaba la llegada de un nuevo soberano judío que acabaría con el mal. Los profetas anunciaron al comienzo del apocalipsis el fin de los tiempos que caería implacablemente sobre las cabezas de los romanos. Pero no llegó nadie ni pasó nada, salvo que la historia del apocalipsis tuvo un trágico desenlace para quienes la habían pronosticado. El emperador romano Vepasiano desencadenó una guerra en Palestina en el año 67 después de Cristo. Al parecer al hombre no le gustaban los cristianos y lo demostró de una forma un tanto drástica. La comunidad cristiana quedó diezmada y 10.000 de ellos fueron pasados a cuchillo o crucificados. Jerusalén fue arrasada, los templos fue arrasada, los templos derribados y los tesoros saqueados. En Roma se condenaba a los cristianos a la arena para enfrentarlos a fieras salvajes o a los gladiadores. Se sabe con certeza que en ese periodo desapareció la iglesia de Santiago y es de suponer que también los escribas de los rollos del mar muerto fuesen aniquilados entonces. No obstante, sus manuscritos sobrevivieron a la espera de que un joven pastor los descubriera dos mil años más tarde. Mientras tanto, la iglesia de Pablo basada en un culto pacífico fue desarrollándose paulatinamente. Sus discípulos y seguidores se dedicaron a predicar el cristianismo y las escrituras. La Biblia no es un relato contemporáneo de los seguidores de Jesús como algunos presuponen erróneamente. Los evangelios según San Marcos y San Lucas se escribieron entre los años 70 y 90 después de Cristo y el evangelio según San Mateo entre los años 80 y 100 mientras que el de San Juan fue compuesto tres generaciones después de Jesucristo. Cabe preguntarse cuánto hay de verdad en los hechos históricos que se mencionan sobre Jesús. ¿Cómo de precisas son las escrituras? Uno de los pilares de la fe. La resurrección de Jesús después de su muerte aparece descrita en todos los evangelios de manera distinta. En el evangelio según San Marcos aparecen tres mujeres y dos hombres jóvenes vestidos de blanco en el de Lucas tres hombres tres mujeres y dos figuras magníficamente vestidas. En el de Mateo salen dos mujeres y un ángel y en el de Juan leemos que María Magdalena vio alejarse a dos ángeles del sepulcro de Jesús. Llama la atención que un hecho tan importante aparezca registrado con tanta ambivalencia. Es como si en la composición de los evangelios hubiera pasado por alto cotejar las diferentes textos para la elaboración del Nuevo Testamento. La iglesia de Pablo se basa en los testimonios opuestos en los que como antes se ha dicho se toman decisiones por razones políticas con el beneplácito de los romanos. El cristianismo tenía que ser lo más amplio posible y evitar todas aquellas cuestiones inaceptables para los gentiles. La nueva corriente tenía que expresar ruptura en el odiado judaísmo y con la primera iglesia de Jerusalén se intentó al máximo despojar a Jesús de su identidad judía. La única forma de mesianismo con el que Roma podría vivir en la forma que ahora conocemos como cristianismo según se ha mencionado antes el emperador romano que instauró de forma oficial los principios de la doctrina cristiana fue Constantino el Grande y lo hizo en el concilio de Nicia al año 325 después de Cristo. Después de su conversión el emperador convocó el primer concilio ecuménico una cumbre de las principales autoridades cristianas de la época. Ahí se asentaron las bases de la doctrina oficial de la iglesia de entonces y de las posteriores iglesias católica, apostólica y romana y las iglesias ortodoxas orientales. El punto más destacado de la agenda era determinar la fe con el único Dios. El Dios de Jesucristo fue equipado al Dios del Antiguo Testamento y a B. Se reconoció la naturaleza divina de Jesús y se rechazó su condición humana. También se decidió que los libros conformarían el Nuevo Testamento y cuáles quedarían excluidos. En otras palabras la existencia del rebelde Santiago hermano de sangre de Jesucristo y líder de la iglesia de Jerusalén se desterró mientras que la doctrina de Pablo salió refrendada. La ideología que a partir de aquel momento se propagó era diametralmente opuesta a las reglas militantes e inflexibles expresadas en los rollos del mar muerto por un grupo de creyentes tan irreductibles que prefirieron sacrificar su vida. Las teorías de Robert Ainsman uno de los principales investigadores de los manuscritos gozan de mucha popularidad aunque también son las más controvertidas de cuántas teorías existen entre los rollos del mar muerto. Pues el exagerado y virulento de la oposición ni siquiera los detractores más convencidos son capaces de ofrecer respuestas concluyentes a las preguntas formuladas por Ainsman. Su tesis según lo cual los rollos del mar muerto son los primeros y auténticos textos bíblicos y el Jesús que conocemos del Nuevo Testamento es muy distinto de la persona que realmente vivió supone el enésimo capítulo en la centenaria disputa entre creyentes y inacreyentes. Uno de los estudiosos contrario a la tesis de Ainsman es Florentino García Martínez director del Instituto Kumran de la Universidad de Groningen y profesor de las Universidades de Groningen y Lobaina. En las numerosas publicaciones que ha escrito sobre el tema ha tratado de explicar las verdaderas circunstancias de los manuscritos del mar muerto. Advierte el lector que no caiga en las trampas de algunos historiadores populistas como Ainsman. Defiende la teoría estándar y rebate algunas de las afirmaciones de Ainsman. El problema radica en el hecho que identifique figuras clave presentes en algunos de los rollos de Kumran como el maestro de la justicia y el sacerdote impio con Santiago y Pablo. La cuestión es que los textos no establecerán la mayor relación en el cristianismo que conocemos. Tenemos que reconstruirlo. Por otra parte la forma de escritura de muchos de los textos así como los personajes históricos y los acontecimientos a los que aluden apuntan a que los rollos pertenecen al siglo I después de Cristo. Fragmentos del desierto. Florentino García Márquez concluye por consiguiente que Ainsenman cuenta con muy poca información contenida en los textos mismos que avale su teoría. El hecho es que fueron los autores de los rollos del mar muerto ni determinar a qué periodo concreto pertenecen. Unas teorías son más son más plausibles que otras pero es evidente que el tema sigue cautivando y evolucionando. Padre Pío Sufrir es el destino de todos pero son pocos los que comprenden el arte del sufrimiento. Padre Pío ¿Quién fue ese hombre extraordinario que hizo de una pequeña aldea en el sur de Italia un lugar de peregrinación conocido en el mundo entero? Fue el primer sacerdote en recibir las cinco llagas sagrantes de Jesucristo y las llevó en su cuerpo a lo largo de 50 años. No obstante en la historia ha sabido más casos de elegidos que han presentado las heridas de perforación en manos y pies por lo que la estigmatización en sí misma no era razón suficiente para que canonizaran al religioso en el año 2002. Si lo fueron sin embargo los numerosos testimonios de sus insólitos milagros que iban desde las profecías hasta las curaciones su popularidad traspasó fronteras y la prensa mundial habló de él. Nacido con una vocación María la madre del padre Pío pronto se dio cuenta de que su hijo era un niño especial tan piadoso que hasta destacaba en una familia profundamente católica. Sus padres eran personas humildes y trabajadoras con vidas muy marcadas por la religión. Su madre le puso el nombre de Francisco por la devoción que sentía hacia San Francisco de Asís. Nadie podía imaginar entonces que Francesco Borgonier llegaría algún día a poseer los mismos extraordinarios atributos que el santo homónimo. Las cinco heridas de la crucifixión de Cristo conocidas como estigmas también Francesco se sentía muy orgulloso de su nombre pero se vio obligado a elegir otro trascingueso en el convento de los frailes capuchinos. Francesco se llamaba María su padre Gracio y él era el cuarto de sus siete hijos como muchos santos Francesco mostró desde muy temprana edad una gran fascinación por la religión imitaba a Jesús y en más de una ocasión su madre lo halló durmiendo con la cabeza sobre una piedra también fue testigo de sus mortificaciones Francesco se recluía a menudo para orar en silencio y cuando su madre lo instaba a ir a jugar con los demás niños él se negaba con el pretexto de que blasfemaban ya de niño no podía soportar que nadie pronunciase el nombre de Dios Jesús o María en vano y cuando eso sucedía en su presencia se le saltaban las lágrimas solo jugaba con los niños de su edad cuando podía ser de sacerdote y celebrar la Santa Misa a los cinco años de edad empezó a tener tanto éxtasis en las visiones que el niño empezó a considerar las normales no era extraño que se le apareciesen ángeles y santos la Virgen María o el Sagrado Corazón y hasta tenía un amigo de juegos al que se refería como su ángel de la guarda ese ángel custodio lo acompañaría el resto de su vida especialmente en los momentos en que Francesco se veía acosado por el demonio el futuro padre Pío también atribuía a ese ángel guardia en sus excepcionales dotes lingüísticos el padre de Francesco comprendió muy pronto que su débil y sensible hijo no estaba hecho para el trabajo en el campo sino para ingresar en el sacerdocio de modo que tomó una valiente decisión emigró a Estados Unidos para trabajar como jornalero y de ese modo poder pagarle los estudios al niño así fue como a partir de los 12 años Francesco empezó a asistir a las clases de Don Domenico Tizani un ex sacerdote que había abandonado el ministerio para irse a vivir con su amante dato que el niño desconocía el caso es que Francesco hacía muy pocos progresos en sus estudios y su maestro no tardó en ir a hablar con su madre para quitarse el niño que por lo general era de temperamento tranquilo reaccionó con vemencia ante el reproche que mi cabeza no funciona es su cabeza la que no sirve vive en pecado al parecer el futuro padre espiritual ya era capaz de leer las conciencias su madre resolvió buscarle un maestro mejor y a partir de entonces el muchacho aprendió con asombrosa rapidez al cabo de tres años su nuevo maestro Angelo Cocabo le dio la buena nueva a la madre ya no tengo nada más que enseñarle a su hijo porque sabe tanto como yo probablemente no tardará en ser él quien me enseñe a mí Francesco estaba deseoso de entrar en un convento en enero de 1903 fue admitido como novicio con los padres capuchinos con el convento de Morcone a partir de entonces pasó a llamarse padre Pío de Pietralcina tenía 15 años la vida conventual el joven padre Pío estaba muy motivado sin embargo el tiempo que pasó en el convento le resultó muy penoso la vida en Morcone era de una dureza extrema los novicios apenas recibían comida debían hacer voto de silencio y se pasaban gran parte del día encerrados en sus celdas para que nada pudiese desviar su atención ni siquiera la lectura solo disponían de unas 15 páginas que tenían que releer una y otra vez durante el primer año no eran pocos los que acababan arrojando la toalla en referencia a este periodo el padre Pío comentó era para volverse loco había que tener mucha vocación para seguir adelante no podíamos mirar a nuestros visitantes ni hablar sin permiso mi madre quedó desolada después de una de esas visitas pese a todo fue capaz de soportar aquella vida con más autoridad de la necesaria aunque destacaba por su extraordinaria humildad su celo y sus continuos ayunos los demás frailes advertían algo extraño en él algunas noches oían mucho estrépito procedente de su celda y a la mañana siguiente el joven fraile salía de la habitación con las ropas desgarradas y el rostro y el cuerpo llenos de morados y mayugaduras parecía como si se hubiesen ensarzado en una pelea con alguien cuando le preguntaban él respondía invariablemente que había recibido la visita del demonio a veces se le aparecía bajo la forma de mujeres desnudas que intentaban seducirlo pero casi siempre adoptaba apariencias monstruosas que lo golpeaban y herían los demás religiosos no podían haber atribuido esos episodios a la imaginación del padre Pío o a un arrebato de locura de no ser porque en ocasiones su celda aparecía completamente desordenada en la ausencia del fraile que su regreso lleva las paredes manchadas de tinta los libros destrozados y la cama volcada al referirse a esos incidentes el padre Pío hablaba siempre de los bromistas porque el demonio hurdía toda clase de tretas para hacerlo desviar de su vocación apareciéndosele por ejemplo bajo la falsa forma de padre angostino su padre espiritual algunas de las experiencias del padre Pío con el demonio muestran una gran similitud con las que habían tenido otros santos ascéticos como San Antonio por ejemplo que se retiró al desierto para ayunar y hacer penitencia y estando ahí se le apareció el demonio para atentarlo tras completar su noviciado el padre Pío continuó sus estudios de filosofía en el convento de San Elia de Painisi donde realizó sus primeras predicciones en 1906 profetizó su ingreso en el convento de San Giovanni con las siguientes palabras el convento de San Giovanni volverá a abrirse y mis superiores me enviarán allá diez años más tarde el padre Pío ingresó en ese convento mientras tanto los misteriosos sucesos en torno a su persona eran cada vez más numerosos de vez en cuando se le veía levitar en trance sobre el suelo y recibía a diario la visita de la Virgen María o Jesús o de algún santo y ángeles pero su estado de salud era cada vez más precario dormía muy poco y parecía agotado sufrió desmayos y migraña tenía náuseas y apenas comía los médicos no llevan explicación para su estado y llegaron a temer por su vida a veces todos aquellos síntomas desaparecieron de un día para otro pero volvían a manifestarse tan súbitamente como se habían ido por aquella época el padre Pío fue trasladado varias veces de convento con la esperanza de que su estado de salud mejorara de postulante fracasado a sacerdote excepcional al final Roma accedió a que el padre Pío viviese fuera del convento hasta recuperar la salud eso provocó reacciones dispares entre algunos de sus compañeros que lo consideraban un melindroso y un postulante fracasado cuando además se le permitió hacer sus votos y fue ordenado diácono saltaron las voces de protesta la carrera sacerdotal le parecía un camino de rosa por ese motivo sus superiores decidieron enviarlo de nuevo al convento de Campo Vaso donde tampoco permaneció mucho tiempo pues al cabo de unas semanas tuvo que ser trasladado de nuevo a su casa gravemente enfermo al final el padre Pío fue ordenado sacerdote y de ese modo vio sus sueños hechos realidad la ceremonia se celebró en la catedral de Benevento en 1910 cuando él contaba 23 años fue capellán de su propio pueblo Pietralcina y durante ese periodo vivió en casa de su madre su padre aún no había regresado de Estados Unidos el padre Pío mostraba todos los síntomas de un tuberculoso no obstante seguía cumpliendo con todas sus obligaciones religiosas celebraba bautizos bodas y funerales en la iglesia del pueblo y a veces sus mises duraban hasta 4 horas algo no siempre práctico para los aldeanos que trabajaban en el campo pero nadie ponía en duda que aquel hombre poseía un vínculo especial con Dios el propio padre Pío estaba convencido de que en la misa la acompañaba la Virgen María a la que llamaba con ternura mamá se ensimismaba tan profundamente que podía permanecer una hora delante del altar como si se hubiese quedado petrificado su persillona irradiaba luz a menudo y parecía estar en un estado de trance de pura dicha otras veces su rostro se contraía por el dolor y otras permanecía tendido en el suelo inmóvil como muerto así lo encontró el día del sacristán que corrió a comunicárselo al ancipreste don Panulo con autoridad sobre el padre Pío señor pastor apresúrese el padre está muerto el ancipreste fue a ver al padre Pío y le ordenó que se levantase en nombre de la santa obediencia y el sacerdote así lo hizo abrió los ojos y se levantó a partir de aquel momento le permitieron tener las llaves de la iglesia para poder ir a restar sin llamar la atención ni despertar las curiosidades de la gente entre tanto en su casa seguían produciéndose los mismos extraños sucesos que el convento y su habitación parecía un incompleto desorden cada mañana como si hubiese sido escenario de una pelea su madre no daba crédito un día de 1915 era cerca del mediodía y el padre Pío aún no había salido de su refugio una especie de cabaña construida detrás de la casa para poder rezar y meditar sin ser molestado de modo que su madre decidió ir a echar un vistazo de camino a la fuente justo cuando la mujer pasaba con la jarra por delante de la puerta el padre Pío salió al exterior agitando las manos con vemencia como si acabase de quemársela inquieta le preguntó qué le pasaba es que estás aprendiendo a tocar la guitarra hijo mío bromeó ella no tiene importancia repuso él esforzándose por disimular su conmoción es que me duelen las palmas de las manos en cierta ocasión confesó al ancipreste que sentía como si lanzas ardientes le perforasen las manos era la primera vez que se refería al estigma invisible más tarde se supo que siguió sufriendo en silencio el mismo dolor durante mucho más tiempo y en 1912 escribía a su confesor hace ya más de un año que mi cuerpo experimenta los dolores de la pasión de jueves a domingo aparecen en las palmas de las manos y en los pies unas manchas redondeadas y rojizas del tamaño de un centavo los dolores son tan intensos que tengo la sensación de que me están clavando una espada en las manos los pies y el costado mientras me he hundido en el sufrimiento de Cristo las llagas sagradas en abril de 1915 el padre Pio tuvo una revelación Italia esa nación adúltera conocerá el castigo de la guerra un mes más tarde el país se veía arrastrado a la primera guerra mundial un hecho que tuvo consecuencias directas para el padre Pio llamado a cumplir su servicio militar no obstante a principios de 1916 fue licenciado por su mala salud y como él mismo había profetizado fue enviado al convento de San Giovanni Retondo en la aldea de Gargano es probable que sus superiores pensaran que el aire puro de la montaña le sentaría bien en cualquier caso el padre Pio no salió del convento al menos no en cuerpo fue ahí donde se hicieron visibles las conocidas heridas de la crucifixión los estigmas que llevarían en su cuerpo durante los 50 años siguientes hasta el día de su muerte en 1968 el 20 de septiembre de 1918 mientras el sacerdote se hallaba ante un crucifixio rezando y meditando sobre las heridas de Jesús resaltó súbitamente la visión del señor con las heridas sangrantes en ese instante el padre Pio sufrió un desmayo según su propia versión de los hechos ya que no hubo testigos cuando recuperó el conocimiento vio que le sangraban las manos los pies y el costado al principio no se lo contó a nadie pero era imposible mantener algo así en secreto en un convento pequeño como San Giovanni Rotondo de otro modo que la noticia acabó extendiéndose y muy pronto el camino hacia la pequeña e inaccesible aldea se llenó de peregrinos que acudían hasta ahí para ver el santo hermano de las estigmas y arrodillarse en su confesionario pero el padre se mostraba muy tímido y siempre llevaba guantes sin dedos salvo cuando celebraba la santa misa aunque incluso en esos momentos procuraba ocultar sus heridas bajo las largas mangas del hábito también la iglesia le prohibió explícitamente mostrar a nadie sus estigmas algo que el sacerdote cumplía a rajatabla no obstante el sufrimiento de las heridas le causaban era evidente en la menor de sus acciones no podía cerrar del todo las manos se ataba la cuerda trabajosamente a la cintura y siempre andaba en paso lento y vacilante cuando bajaba las escaleras del altar lo hacía de espaldas para no lastimar aún más sus pies las heridas le sangraban continuamente también de noche y cada mañana amanecía con los guantes empapados de sangre a veces el dolor resultaba insoportable fue cuestión de tiempo que los médicos y científicos intervinieran en su caso se metieron al padre estigmatizado a toda clase de exploraciones médicas de las que se dedujo que sus heridas aparecían más grandes de lo que en realidad eran por estar siempre cubiertas de sangre las dos aberturas circulares en el centro de las palmas tenían unos dos centímetros de diámetro en el dorso de las manos se veían exactamente las mismas heridas de modo que realmente parecía como si el sacerdote tuviese las manos perforadas otro tanto sucedía con los pies las heridas estaban recubiertas en una fina película de piel enrojecida que se renovaba regularmente pero debajo se aparecía apreciaba un agujero en 1920 un médico constató que con la película que recubrió la herida que se desprendía se veían claramente los agujeros ensangrentados en las manos del padre el prade provincial de la orden de los capuchinos contó que el padre Pío había puesto las manos sobre una hoja y que él había podido leer las letras a través de los agujeros de las manos la herida del costado era más insólita si cabe tenía forma de cruz y medía 7 por 4 centímetros todas las heridas parecían extremadamente dolorosas especialmente al menor roce y pese a todo ningún médico fue capaz de aliviar sus dolores porque las heridas parecían intratables no cambiaban nunca de tamaño ni cicatrizaban aunque tampoco se infectaban permanecían siempre abiertas y sangrantes hecho que contravenían las leyes de la naturaleza los científicos no encontraban explicación para aquel fenómeno y al final decidieron dejar en paz al padre en cierta ocasión una mujer le preguntó si le dolían las heridas y él le contestó ¿acaso crees que el señor me las ha dado de decoración? es como si me hubiesen es como si me hubiesen un clavo en la mano y la diesen vueltas pero sufro de buen grado pues son llamas de un amor devoto el padre Pío estaba convencida de que él también como el propio Jesucristo sufrió por el perdón de los pecadores no solo era capaz de soportar grandes padecimientos también poseía otros dones especiales que desde el punto de vista científico podían considerarse paranormales o sobrenaturales la noticia que el padre Pío hacía milagros que se propagó por todo el mundo en Italia la gente la consideraba un santo y acudía a millares a oírlo decir misa y recibir sus bendiciones historias y testimonios de milagros el padre Pío fue un hombre que obró milagros inexplicables los testimonios son tan increíbles y abundantes que nadie puede negar que cuando menos se trató de un hombre muy especial sus curaciones milagrosas en concreto lo hicieron muy querido por la gente y son muchos los que aseguran de verle la vida con todo no resulta fácil comprobar si todos esos testimonios son verdaderos dado que se trata de una experiencia muy personal uno de sus primeros milagros fue una curación que tuvo un lugar en 1908 por aquel entonces el padre vivía en el convento de Montefusco y muchas veces iba a Pietrelcina a visitar a su querida tía Daria para llevarle un saco de castañas su tía guardó el saco como recuerdo una tarde Daria estaba rebuscando algo en un cajón mientras sostenía en una mano una lámpara de aceite en el mismo cajón en el que su marido guardaba los cartuchos de sus armas entonces saltó una chispa de la lámpara y provocó una explosión el fuego le estalló a la mujer en plena cara llorando de dolor Daria buscó instintivamente el saco de castañas del padre Pío y se cubrió la cara con él como si de una bolsa de hielo se tratase de pronto el dolor remitió y en su rostro no quedó ni rastro de las quemaduras poco después empezaron a producirse numerosos casos de curaciones en San Giovanni muchas personas que acudían al padre Pío para que les confesase salían curadas al recibir sus bendiciones a menudo después de tocar sus manos estigmatizadas fue el caso de un muchacho de 14 años en 1919 el padre Pío llevaba ya 3 años en el convento de San Giovanni y aquella curación causó una profunda conmoción entre la gente el chico tenía el cuerpo deformado con dos corobas como consecuencia de su enfermedad tifus que también había derivado en raquistimo un día fue a confesarse con el padre Pío que lo tocó con sus manos estigmatizadas el muchacho se levantó del confesionario y salió de la iglesia erguido como una vela las corobas habían desaparecido para siempre aquel mismo año las personas que esperaban para confesarse asistieron con sorpresa al momento en que un hombre arrojó las muletas a instancia del padre y salió caminando por su propio pie pese a que médicos le habían diagnosticado una invalidez incurable en mayo de 1925 el padre Pío se convirtió en una noticia que dio la vuelta al mundo aquel sacerdote no solo curaba enfermedades y deformidades también había logrado resucitar a los muertos una madre fue a buscar al padre Pío con su bebé moribundo que falleció en el camino cuando la mujer llegó ante el padre le mostró llorando el cuerpecillo exánime de su hijo el niño llevaba más de 24 horas muerto profundamente conmovido el padre Pío puso las manos estigmatizadas sobre la cabeza del bebé al tiempo que murmuraba una oración con los ojos vueltos hacia el cielo el niño se movió como desesperándose de un largo sueño madre ¿por qué lloras así? ¿no ves que el niño duerme? fueron las legendarias palabras que el padre Pío dijo a aquella mujer así fue como la noticia corrió entre la multitud que aguardaba y poco después saltó a la prensa algo parecido le sucedió a una mujer de San Giovanni rotando que según el padre Pío podría servir de ejemplo a algunos confesores no solo dijo con aquellas palabras pero en realidad se refería a que la mujer era una santa pasada cuaresma la mujer de nombre Paulina cayó gravemente enferma los médicos no le daban esperanzas de todo de modo que su marido y sus cinco hijos solo vieron una solución fueron al convento a buscar al padre Pío y le suplicaron desesperados que ayudase a Paulina mientras los más pequeños se agarraban llorando al hábito del padre el sacerdote quedó visiblemente afectado entre tanto desconsuelo y prometió rezar por la madre a principios de semana santo el padre Pío dio una respuesta distinta a la familia resucitará el día de Pascua el día de Viernes Santo Paulina perdió el conocimiento y el sábado por la mañana entró en estado de coma ya no se movía y fue dada por muerta algunos familiares de Paulina la ataviaron con su vestido de boda como mandada a la tradición mientras que otros volvieron afligidos al convento donde el padre Pío les permitió que resucitar les repitió que resucitaría al día siguiente el padre celebró la santa misa en el momento en que iba a cantar el himno de gloria las campanadas empezaron a repicar para conmemorar la resurrección de Cristo y al padre se le quebró la voz con un sollozo y se le anegaron los ojos de lágrimas nadie sabía lo que pasaba pero en ese preciso instante Paulina abrió los ojos salió de la cama por su propio pe se arrodilló y se puso a rezar tres veces el credo en voz alta luego se levantó y sonrió todo el mundo daba a la mujer por muerta ¿había resucitado de verdad? el padre Pío había dicho claramente que lo haría no había empleado la palabra curación bombardearon a la pobre mujer a preguntas a lo que contestó Azorada me elevaba y me sentía muy feliz cuando ya estaba entrando en la inmensa luz retrocedí he vuelto la fuerza la fuerza de ese milagro radica especialmente en la predicción del momento porque el milagro coincidió exactamente en la pascua de resurrección a veces el padre Pío parecía incluso emular a Cristo con sus dones excepcionales por ejemplo se dice que el sacerdote también era capaz de multiplicar el pan durante la segunda guerra mundial cada vez que el pan del convento se acababa él volvía de la iglesia con un saco lleno y decía que se lo había dado algún peregrino aunque todos sabían lo que pasaba asimismo el padre Pío seguía repartiendo la eucaristía entre los numerosos fieles aun cuando se hubiera acabado las hostias en otra ocasión el padre Pío fue capaz de salvar las cosechas sucedió en primavera en San Giovanni Rotondo cuando los campesinos vieron sus almendrosos en flor amenazados por una plaga de orugas dos días después se acudieron a ver al padre desesperados y este decidió ir a bendecir los árboles se puso sus hábitos y empezó a rezar luego persinó los árboles con agua bendita a la mañana siguiente las orugas habían desaparecido pero las ramas de los árboles estaban desnudas como palos y sin embargo la cosecha de aquel año ya se daba por perdida fue más abundante que nunca ¿cómo pudieron esos árboles sin flores llegar a dar tantos frutos? ni los mejores botánicos han sido capaces de explicar ese fenómeno el padre Pío no solo bendecía los árboles también hablaba con los animales que lo obedecían como San Francisco de Asís en los jardines del convento de San Giovanni Rotondo había cipreses árboles frutales y algunos abetos el padre Pío solía salir al jardín a mediodía para disfrutar del agradable frescor de la sombra acompañado de amigos o visitantes un día mientras el sacerdote hablaba con algunas personas debajo de un árbol todos los pájaros se pusieron a trinar con fuerza el padre alzó la mirada algo irradiado llevándose el dedo a los labios se dirigió a los pájaros ya basta el improvisado concierto cesó de inmediato para gran admiración de todos los presentes pero el padre Pío no solo tenía poderes sobre la naturaleza también hablaba a los vehículos aunque fuesen viejos cacharros sin gasolina el padre honorato fue testigo de ello vi a Giovanni Rotondo con una vieja vespa de 125 y llegué al convento justo a la hora del desayuno en el comedor me crucé con el padre Pío que dijo bromeando bueno amigo mío te ha picado tu avispa refiriéndose a la vespa lo cual demostraba que sabía con qué vehículo había llegado yo al convento al día siguiente partimos en la vespa hacia San Miguel a medio camino nos quedamos sin gasolina y tuvimos que echar mano del depósito de reserva pensamos que podíamos repostar en San Angelo pero no encontramos ninguna gasolinera abierta a esa hora así que decidimos regresar a San Giovanni Rotondo con la esperanza de que alguien pudiese ayudarnos me daba un poco de vergüenza dar aquella imagen ante los padres que me esperaban para desayunar apenas habíamos recorrido unos pocos kilómetros cuando la moto se paró el depósito estaba vacío decepcionado le dije a mi amigo que nos quedaba solo 12 minutos para la hora del desayuno fue en ese momento cuando el padre en parte por enfado y en parte por solidaridad le dio una patada al pedal la vespa arrancó sin medir palabras seguimos hasta el convento y en cuanto llegamos el motor volvió a pararse miramos de nuevo el depósito que seguía tan vacío como antes en 5 minutos habíamos recorrido 15 kilómetros a 180 metros por hora kilómetros por hora sin gasolina llegué al convento con el mismo instante en que mis compañeros bajaban a desayunar miré al padre Pío y me dirigí a una misteriosa sonrisa el padre Pío un confesor severo pero compasivo el padre Pío dedicaba gran parte de su tiempo a la confesión a veces llegaba a pasarse 18 horas diarias en el confesionario que sin lugar a dudas era uno de los más frecuentados de todo el mundo eran muchos los que salían de ahí liberados de sus dolores y eso constituía una poderosa razón para que muchos enfermos incurables acudiesen a él a confesarse el padre Pío no solo liberaba a las personas de sus achaques también sanaba su fe de un padre justo se espera que trate a todos sus confesores por igual sin embargo el padre Pío hacía todo lo contrario a algunos los recibía con los brazos apiertos mientras que a otros los echaba con cajas destampladas cuando le preguntaba la razón de aquella actitud él contestaba no saben el dolor que me causa rechazar a alguien pero es señora quien lo ordena yo no llamo a nadie ni rechazo a nadie es otro quien lo llama y lo rechaza yo no soy más que su sutil herramienta sin embargo en su fuero interno el padre Pío albergaba secretamente la esperanza de que esos confesantes rechazados regresaran cuando estuviesen preparados para ello a un hombre que presentó ante él implorando por la curación de su hijo moribundo el que los médicos habían desahuciado lo echó con estas palabras ¿por qué viene usted ante el tribunal de Dios y no cree en él? fuera de aquí es usted un comunista el hombre se quedó conmocionado y se fue pero regresó siguiendo el consejo de un amigo y después de meditar seriamente sobre las palabras del padre cuando estuvo de nuevo ante el padre Pío se arrojó a sus pies llorando amorgamente mucho mejor así le dijo entonces el padre que lo ayudó a levantarse y añadió venga a confesarse su hijo se curará y así fue la clarividencia fue uno de los dones que más popularidad le otorgó a su faceta de confesor a veces parecía como si no conociese mejor los pecados de sus confesantes que ellos mismos un guía turístico llegó llevó ante el padre Pío una decena de turistas que querían confesarse con él al acabar el padre le preguntó al guía y tú hijo mío ¿qué has hecho tú? el hombre respondió nada padre hace un par de horas que me he confesado en el monte de San Angelo y después he recibido la sagrada comunión junto con el grupo de turistas y después después he ido a comprar algunos dulces repuso el hombre y entonces te enfadaste asombrado el hombre recordó haber soltado una maldición después de haber comulgado al descubrir que no le gustaban las pastas que había comprado iba a abrir la boca cuando el padre lo interrumpió de nuevo eso no es todo de camino hacia Giovanni rotondo has insultado a otro conductor por no cambiar el carril de la derecha el guía asorado y su acto de contryección lo mismo le sucedió a una mujer muy tímida que se quedó en blanco estando en el confesionario sonriéndole el padre Pio le dijo en tono indulgente quiere que hable yo en su lugar y para sorpresa de la mujer fue enumerando todas las cosas que ella había pensado decirle esa clarividencia obligaba a ponerse de rodillas hasta los agnósticos más recalcitrantes que se quedaban perplejos ante el padre pues verdaderamente parecía como si pudiese leerles el pensamiento en 1961 un grupo de personas organizó un viaje a San Giovanni rotondo durante el trayecto en autocar el hombre dijo en voz alta mi mujer me pide que vaya a ver a un farsante aquella acusación contra el padre Pio sentó bastante mal a muchos de sus acompañantes una vez en San Giovanni rotondo el grupo fue de la iglesia para asistir a la santa misa cuando acabó el padre Pio se mezcló entre los presentes al llegar ante el hombre que había hablado mal de él en el autocar se detuvo y le dijo venga aquí venga con este farsante el hombre blanco como el papel solo pudo arrodillarse y balbucir perdóneme padre perdóneme el padre Pio le puso una mano sobre el hombro y le dijo que se levantara estaba perdonado el hombre se convirtió al instante aquel suceso llenó a todos los presentes de admiración y emoción incluso hay historias que cuentan como el padre Pio llegó a evitar robos y asesinatos gracias a su don especial el sacerdote no solo empleaba la clarividencia para hacer que algunos se retractasen de sus pecados sino también para salvar vidas una mujer acudió a él para confesarse antes de que pudiera abrir la boca el padre le dijo vuelve a casa inmediatamente su marido está muy enfermo la mujer lo miró azorada y regresó apresuradamente a su casa donde halló a su marido con un grave problema respiratorio entonces llamó al médico que descubrió gran cantidad de puso en la garganta de su marido gracias a la intervención y las oraciones del padre Pio el hombre se salvó y se recuperó con una rapidez sorprendente el sacerdote clarividente no solo era capaz de mirar en el corazón de las personas sino también de anticipar el futuro una de las profecías más importantes que hizo fue del desenlace de la segunda guerra mundial el padre Carmelo durante la superior durante el superior del padre Pio en el convento de San Giovanni Rotondo fue testigo de aquella profecía durante la segura guerra mundial llegaban a nuestros oídos casi a diario noticias de las magníficas victorias militares que los alemanes cosechaban en el frente una mañana oímos que el ejército alemán había partido en dirección a Moscú aquella noticia causó un gran revuelo pues parecía que los alemanes estaban a punto de ganar la guerra me encontré con el padre Pio por el pasillo y le grité presa del júbilo que la guerra había acabado ¿quién le ha dicho eso? me preguntó con un semblante serio le enseñé el periódico y el padre añadió ¿ha ganado Alemania? fíjese con lo que le dijo con lo que le digo Alemania perderá le dije que las tropas alemanas ya estaban cerca de Moscú pero el padre Pio se mantuvo en sus trece pues si Alemania pierde la guerra Italia también exclamé me dirigió una mirada severa y dijo en tono decidido habrá que ver si acaban la guerra juntos en aquel momento sus palabras se me antojaron misteriosas pues Alemania e Italia tenían un pacto pero al año siguiente tras el armisticio con los aliados del 8 de septiembre de 1943 Italia declaró la guerra a Alemania entonces lo comprendí todo el padre Pio llegó a predecir la muerte a uno de sus guardianes pide permiso y ve a casa hijo despídate de tu familia porque solo te quedan ocho días de vida el hombre le respondió asombrado pero si me encuentro estupendamente padre a lo que el padre Pio le contestó consolador no te inquietes dentro de una semana te encontrarás aún mejor esta vida no es más que un peregrinaje viajamos en un tren hijo mío el hombre fue a casa y le contó a su familia que iba a morir ocho días más tarde falleció el padre Pio estaba en todas partes después de 1916 el padre Pio no volvió a abandonar San Giovanni Rotondo no obstante fueron muchas personas las que tuvieron en lugares distintos incluso fuera de las fronteras de Italia acudía a ellas para ofrecerles sus consejos curarlos o salvarles la vida ¿cómo se explicaba eso? llegó incluso a ayudar a las personas que desconocían su existencia eso fue precisamente lo que sucedió con una mujer de liturgia sin que ella estuviese al corriente su yerno había enviado un telegrama al padre Pio para explorarle la curación de su suegra que tenía un tumor en el brazo y estaba a punto de ser sometida a una operación en cuanto el padre recibió el telegrama en el convento de San Giovanni la mujer atendió la visita de un monje capuchino en el salón de la casa de su hija donde se hallaba tumbada descansando el padre le dijo soy el padre Pio de Pieltresina le preguntó sobre su estado la animó a rezar a la Virgen María le hizo rezar la señal de la cruz en el brazo y desapareció la mujer llamó a su hija a su yerno y a la sirviente y les preguntó por qué nadie le había anunciado la visita del padre Pio ellos le contestaron que no habían visto ni habían dejado entrar a nadie al día siguiente la mujer acudió a la exploración previa a la operación el tumor había desaparecido como otros santos el padre Pio era capaz de estar en dos lugares distintos a la vez un fenómeno que se conoce con el nombre de bilocación hay testigos que aseguran que a veces también se aparecía durante el sueño el padre Pio llevó a cabo muchas curaciones durante casi bilio ocasiones los enfermos solían percibir un aroma de flores característico de su presencia aun cuando el sacerdote no fuese visible ese olor también se había detectado en otros santos de ahí que comúnmente se hable del olor de la santidad sin embargo el padre Pio también era capaz de invocar olores desagradables como el de caucho o el de mo para demostrar su disgusto o amonestación muchas de las personas que conocieron al padre durante una de esas bilocaciones no descubrieron la identidad del hombre que los había ayudado hasta mucho más tarde por ejemplo al reconocerlo en una fotografía en una ocasión un oficial jubilado entró en la sacristía y al ver al padre exclamó sabía que era usted no podía ser de otro modo se acercó y se arrodilló ante el padre Pio llorando gracias padre por haberme salvado la vida y delante de los otros ahí presentes contó su historia que era capitán de infantería un día estando en el campo de batalla en pleno combate se me apareció un monje de pálido semblante y ojos expresivos que me dijo señor capitán de aquí ahora mismo cuando me acerque hasta él estalló una granada justo en el lugar cuando yo estaba antes que dejó un profundo boquete en el suelo me volvió a ser monje pero ya había desaparecido los testigos creen que el padre Pio salvó a ese hombre durante una de sus bilocaciones el padre también se acercaba a la gente para mantener viva su fe o hacer que no se desviesen del buen camino un hombre que se quedó dormido durante la oración sintió de pronto como una vano enfundada en un guante lo abofeteaba en la cara más adelante el padre le habló del incidente de forma espontánea había sido él como también él le impidió que el general Cordona se suicidara después de su derrota en Caporetto el hombre había caído en una profunda depresión una tarde estando al general solo en la habitación tomó la pistola y se apuntó a la cien en ese instante oí una voz que le decía y bien general está seguro de querer cometer esa estupidez la voz y la presencia del fraile lo desarmaron y el general se quedó como si lo hubiesen clavado en el suelo más tarde preguntó a los guardias cómo habían dejado entrar al fraile en su estancia pero nadie lo había visto poco después el general leyó en el periódico una noticia sobre un sacerdote de Gargano que obraba milagros fue a San Giovanni Rotondo y lo reconoció de inmediato que había visto en su habitación era el padre Pío que al pasar por delante se inclinó hacia él y le cesurró es cierto general que aquella tarde lo salvaste de la muerte los estigmas señales extraterrestres de lo divino ¿qué son los estigmas? la palabra se refirió originalmente a las marcas con hierros candentes que se les hacían a los animales esclavos o ladrones a partir de la época de San Francisco de Asís la palabra estigma empezó también a utilizarse con referencia a las heridas del Cristo crucificado que aparecían de forma espontánea en un mortal y podían adoptar varias formas desde latigazos hasta la perforación de manos y pies los teólogos sostienen que se trata de la gracia o las heridas de amor que Dios otorga a algunas almas que se convierten en testigos vivientes del Redentor que sufrió por los pecados del mundo en la historia se conocen más de 300 casos de estigmatizados 70 de los cuales fueron canonizados oficialmente por la iglesia pero nunca por ese motivo pues la iglesia siempre se ha mostrado extremadamente prudente ante el fenómeno en el pasado se descubrió que algunas personas se herían a propósito y en secreto un ejemplo de esto sería el caso de Magdalena de la Cruz que lo confesó en su lecho de muerte en 1543 no obstante se han dado muchos otros casos en los que se ha demostrado tratarse de un fenómeno espontáneo para el que la ciencia aún no haya de explicación así en 1874 los estigmas de una mujer de nacionalidad belga Louise Latzeau de 1850 a 1883 fueron sometidos a una investigación en la Real Academia de Medicina de Bélgica el doctor Lefebvre de Lovania se le ocurrió taparles las heridas con guantes y calcetines sellados y hasta con un tubo de vidrio cerrado después de lo cual llegó a la conclusión de que la sangre que emanaba espontáneamente de las heridas era auténtica e inexplicable desde el punto de vista racional así mismo la frente de la mujer mostraba las marcas de la corona de espinas de las que brotaba gotas de sangre pese a que en esa zona la piel no parecía herida son fenómenos que la ciencia considera imposibles otro caso parecido es el de Teresa Newman de 1898 a 1962 son sobre todo las características de los estigmatizados las que dejan perplejos a los científicos todos ellos muestran heridas imposibles de clasificar en ninguna categoría clínica las numerosas exploraciones que se practicaron al padre Pío llegaron a la misma enigmática conclusión sus heridas se ganaron de forma ininterrumpida durante 50 años un récord absoluto en la historia de la iglesia a su muerte los estigmas desaparecieron sin dejar el menor rastro un nuevo milagro el gran ejemplo del padre Pío San Francisco de Asís 1186 a 1226 fue el primero en recibir los estigmas en 1224 en el año 1908 se conocían ya unos 321 casos de estigmatizados por lo que se calcula una media aproximada de 45 casos por siglo los siglos 16 y 17 constituyen una excepción a esa norma registrándose 80 y 114 casos respectivamente hasta el siglo 20 en que hubo más de 100 casos este fenómeno se había reducido a Italia y otros países europeos pero también Estados Unidos Canadá Latinoamérica África e India acabaron contagiándose algunos ven en esa expansión espaciotemporal las características de una epidemia se puede hablar de epidemia en el sentido literal de la palabra cabe la posibilidad de que los demás emiten los estigmas de San Francisco de Asís y ¿por qué los estigmas solo aparecieron a partir del siglo XIII? época en la que abundan las imágenes del Cristo doliente precisamente en ese periodo se produjeron cambios importantes en el arte religioso en el que de pronto la pasión de Cristo pasó a ocupar un lugar central incluso se llegaba a animar a los creyentes a participar de ese dolor dos años antes de que San Francisco recibiese los estigmas arrestaron un hombre de Oxford que decía ser el hijo de Dios pues mostraba las heridas de Cristo en su cuerpo después de examinarlo quedó demostrado que el hombre se había hecho crucificar en la historia se conocen más casos de personas que han mostrado el deseo de sufrir la crucifixión y que incluso no han llegado a experimentar en una obsesión conocida como complejo de crucifixión también Francisco de Asís expresó en su oración en el monte Verna el deseo de poder experimentar en carne propia el sufrimiento de Jesucristo después tuvo una visión de un serafín con seis alas que sujetaba un hombre crucificado el hombre perforó la carne de San Francisco tras lo cual recibió los estigmas además del padre Pío hubo más casos de personas que recibieron los estigmas mientras tenían visiones o se hallaban en trance en estudios comparativos se han hallado ciertas particularidades llamativas sobre este fenómeno la mayor parte de los primeros casos de estigmatización se produjeron en países católicos especialmente en Italia casi todos los estigmatizados eran personas católicas y algunas profundamente creyentes todos se sentían muy conmovidos por el sufrimiento de Cristo se da más frecuentemente entre las mujeres la proporción es de siete mujeres por cada hombre la mayoría de ellas monjas que viven recluidas en conventos aunque también hay mujeres casadas y madres las edades varían algunos apenas contaban con nueve años cuando recibieron los estigmas otros 70 en muchas ocasiones las personas estigmatizadas han sufrido graves enfermedades y estaban acostumbradas a soportar dolores intensos algunas de ellas se curaron de sus enfermedades incurables después de recibir los estigmas las heridas podían adoptar formas distintas a veces aparecían en los dos lados del pie o se veían heridas incisivas alrededor del cráneo como en el caso de Louis Litu que mostraba una pseudo corona también parecía que las personas sangraban o lloraban por extraño que parezca la mayoría parte de los estigmatizados recibían las heridas en las palmas de las manos como el cristo de las imágenes no en las muñecas como debió de ocurrir en la crucifixión del señor estos dos últimos puntos llaman la atención sobre algunos datos muy extraños en muchos casos los estigmas se producían en días importantes para los cristianos como el viernes santo esos días por ejemplo algunos de los estigmatizados recibían todas las marcas de la pasión a la vez San Francisco recibió la quinta herida en el costado derecho mientras que el padre Pío la tenía en el costado entre los que mostraban el estigma de la lanza en el costado era más habitual que lo hicieran en el lado izquierdo una diferencia notable se manifestó con el estadounidense James Bruce en 1991 recibió los estigmas en las muñecas en vez de cada una de las manos los estigmas de las muñecas empezaron a producirse a partir del momento en que se difundió la teoría que todo era posible que no era posible la crucifixión de las palmas de las manos porque éstas se habrían desgarrado es como si los estigmas reprodujeran la imagen que tienen los propios estigmatizados esa conclusión demostraría que son las personas mismas quienes se causan las heridas y aun cuando no se trate de heridas normales que hayan sido ocasionadas por factores externos existe en psicología un hecho denominado sugestión hipnótica o autosugestión que podría ofrecer una explicación a este fenómeno es la gente tan poderosa es la mente tan poderosa para originar fenómenos fisiológicos como en este caso el sangrado espontáneo la fuerza del espíritu santo si es cierto que la mente es capaz de obrar cambios en el cuerpo debería haber más ejemplo de ello fuera del contexto religioso y de hecho los hay en el campo de la hipnosis se han realizado numerosas pruebas que demuestran que la mente es capaz de hacer mucho más de lo que creemos una de esas pruebas consiste en tocarle la mano al sujeto hipnotizado y decirle que lo están tocando con un punzón incandescente a menudo la persona empieza a chillar de dolor y retira la mano bruscamente lo más asombroso es que el lugar donde el hipnoticiador ha puesto el dedo parece una ampolla enrojecida parecida a una quemadura de segundo grado también se han dado casos de personas que bajo el efecto de hipnosis han revivido un momento traumático en el que resultaron heridas por unos momentos los pacientes vuelvan a manifestar las mismas heridas en su cuerpo o pueden tratarse de heridas invisibles de los que no man a sangre en esos casos muestran una gran similitud a la estigmatización religiosa en que las personas que las muestran pueden concentrarse de forma muy intensa en el sufrimiento de Cristo ese era seguramente el caso del padre Pío en el convento se sabía que el padre lloraba muchas veces mientras meditaba lo que inducía a cumplir una dura penitencia en el momento en que recibió los estigmas se hallaba ante la cruz imaginando el dolor de Cristo hay versiones distintas de la visión que el padre Pío tuvo en el momento de recibir los estigmas pero todas ellas coinciden en que estaba en un estado de éxtasis que le hizo perder la conciencia después de la misa fui a rezar delante del crucifico lentamente me embargó un gran bienestar espiritual que se hacía cada vez más intenso hasta que me sentí anestesiado por aquella dicha en la oración experimenté una paz indescriptible en todos mis sentidos mientras hallaba en ese estado vi ante mí un hombre misterioso en medio de un haz de intensa luz la sangre le brotaba de las manos los pies y el costado tuve una sensación indescriptible creí que me estaba muriendo y así habría sido en verdad de no ser porque el señor vino a proteger mi corazón que se agitaba en el pecho luego desapareció sin mediar palabra cuando recuperé la conciencia me vi atendido en el suelo sangrando profusamente ese estado de éxtasis puede compararse a la habitación profunda sin desarrollar determinados espirituales también el padre pio entraba en un estado de bienaventuranza a través de la oración después de esa visión el padre apenas tuvo fuerzas para ponerse en pie en algunas versiones se dice que fue llevado a la cama por otros frailes en otras que el mismo se arrastró de rodillas hasta su celda la mayoría de las personas que recibieron los estigmas eran profundamente religiosas y tenían la sensación de no hacer lo suficiente para rayar en el masoquismo el padre pio no fue una excepción a esa regla estaba dispuesto a sufrir tanto como jesucristo agotaba su cuerpo con prolongados ayunos y a veces era su organismo el que se se jactaba de aceptar alimentos en una ocasión llegó a pensar pasar 21 días sin comer alimentándose exclusivamente de la eucaristía fue un misterio al que asistieron los demás frailes del convento y que ningún médico ha sido capaz de explicar otros santos como Teresa Newman también subsistieron solo con la eucaristía y en su caso concreto quedó demostrado pues se llevó a cabo una exhaustiva investigación durante la cual Teresa permaneció vigilada día y noche estando en el convento de Morcone el padre pio fue castigado a flagelarse hasta que su superior lo llamara pese a que fue perdonado el padre pio siguió flagelándose durante horas hasta que sus gemidos llamaron la atención del superior quien lo reprendió por su exagerada obediencia en aquella época el padre reconoció verse habitualmente acosado por el demonio así que por las mañanas su ropa, rostro y cuerpo mostraban signos de violencia acaso que el hombre tan serio luchaba por las noches consigo mismo ese periodo coincidió con sus numerosos problemas de salud por lo que no podría descartarse que hubiera sufrido delirios febriles por otra parte los constantes ayunos le habían pasado factura los estudios demuestran que muchos de los estigmatizados experimentan estrés físico y mental antes de recibir los estigmas que se traducirán en una respuesta fisio-comática a sus miedos religiosos los estigmas se consideran dolores psicomáticos durante los cuales el cuerpo y la mente se unen y el dolor físico aparece como consecuencia de una afección psíquica respecto a los estigmas de Teresa Newman por ejemplo el doctor Martini concluyó que se debía a un caso de histeria o sea que ella misma se lo provocaba mediante una conversión histérica emociones reprimidas que hallaban una vía de escape a través de fenómenos físicos a Lewis le tuvo por el contrario no se le diagnosticó ningún tipo de trastorno mental después de someterla a una exhaustiva exploración así pues los trastornos físicos no ofrecen una explicación concluyente pese a verse constado de los estigmas no aparecen en personas que no conocen los dolores místicos o que nunca han sentido deseos de experimentarlos se han hecho bastantes intentos de provocar los estigmas en un estado de sugestión hipnótica pero ninguno de ellos ha tenido mucho éxito hasta la fecha solo una psiquiatra un psiquiatra llamado Lecher Lecher logró en 1932 infligir los estigmas a una joven mujer mediante hipnosis al transmitirle a la mujer los síntomas de la enfermedad se siguió se consiguió averiguar más sobre ella una tarde Elizabeth que ahí se llamaba así se llamaba la joven asistió a una presentación sobre la crucifixión de Jesús poco después empezó a sentir dolor en las manos y los pies se lo dijo al doctor Lecher quien la hipnotizó y consiguió marcar en la mujer las heridas de la crucifixión la sangre y las lágrimas de sangre mediante la sugestión hipnótica logró también curar esas heridas al final el médico era capaz de ocasionarle los estigmas sin necesidad de hipnotizar a la mujer otros de los dones del padre Pio también pueden ser explicados desde la parapsicología esto es el estudio de los fenómenos paranormales al parecer los espiritistas son capaces de provocar todo tipo de olores durante sus sesiones a ese respecto hay que decir que la percepción de los solares hay algo muy subjetivo también en el caso del padre Pio pues no todas las personas decían oler lo mismo y hasta las había asegurado las que aseguraban no oler nada dentro del campo de la parapsicología hallamos también el fenómeno del poltergeist durante el cual es posible cambiar lugar objetos a distancia ¿podrías explicar el desorden que se producía en la celda del padre Pio incluso en su ausencia? ¿tenía el padre poderes paranormales? curaciones inexplicables es imposible negar los innumerables testimonios de curaciones milagrosas en las que se fundamenta su canonización esos relatos son tan espectaculares como las del mismo Jesucristo levántate y arroja las muletas se le oyó decir en una ocasión y el tuyido caminó el tuyido caminó oh ve a casa estás a tu ser querido está curado lo más destacable es que quienes fueron curados por el padre reconocen haber experimentado una sensación de felicidad y serenidad en su presente algunos cojos se arrodillaban ante él extasiados y solo al cabo de un rato se daban cuenta de que podían mover las piernas los médicos solían verse confrontados con enigmas insolubles a veces se daba el caso de que en las fotos aún se veían las heridas del paciente mientras que en este podría moverse alegremente pese a que médicamente parecía ser imposible ¿qué estaba pasando? el padre Pio habría curado meningitis tuberculosis tifus polio y distintos tipos de tumores cancerígenos además de la ceguera y la locura por lo general se trataba de enfermedades incurables en un estado avanzado hay quien se plantea preguntas sobre los abundantes testimonios de curaciones a una niña que padecía tuberculosis el padre le dio una suave palmada en el hombro diciéndole ¿cómo que tuberculosis? pero chiquilla si tienes unos pulmones de hierro desde entonces la niña dejó de vomitar sangre a veces el padre Pio recomendaba a los pacientes someterse a un determinado tratamiento así un cerejano operó de un ojo a una niña ciega pese a no creer que la operación fuese a solucionar nada habría sido el padre Pio quien había animado a la niña a operarse y tal como predijo esta recuperó la visión del ojo operado tras lo cual el médico le operó también el otro ojo existen también casos de personas que se curaron sin llegar a la mesa de operaciones tras entrar en contacto con el padre Pio si hay que dar crédito a estas historias podría pensarse quizá que algunas personas solo creen estar enfermas o inválidas para luego ser curadas tampoco son imposibles los casos de pacientes terminales que han logrado recuperarse de una enfermedad gracias a su fe no hay más que pensar en algunos de los peregrinos que acuden a Lourdes muchos creyentes proyectaban todas sus esperanzas y sus oraciones en el padre estigmatizado se aferraban a él literalmente y eso conmovía profundamente al padre que recibió infinidad de cartas del mundo entero con súplicas para que curase a alguien para darle las gracias pues creían que su intercesión los había sanado según un recuento llevado a cabo en el convento el padre llegaba a recibir 35 mil cartas de agradecimientos cada año que aún ahora siguen llegando sin cesar al parecer el padre Pio no ha dejado de atender las súplicas de los dolientes después de su muerte se puede considerar que todas estas historias son meras invenciones incluso el papa anterior Karol Woutila cuando todavía era arzobispo de Cracovia se enteró por carta de la curación de una buena amiga suya Wanda Poltahuasca que se había recuperado de forma inexplicable de un cáncer de garganta en fase muy avanzada esa aclaración esa aclaración del papa fue uno de los principales testimonios en que se basaron para la canonización muchos creyentes escribían al padre para que curase a algunos de los seres queridos que estaban enfermos y que ni siquiera tenían noticias de la carta hasta que extremo podemos creer la teoría de que la fe cura el padre Pio curó también a ateos y a comunistas que después enseguida se convirtieron este fue el caso de Alberto Delfante abogado de profesión y profesor del colegio Voltaire de Bolonia libre pensador y luchador activo contra la iglesia católica el hombre se convirtió en un católico ferviente después de que el padre Pio curase a su sobrino Enrico de una grave infección en el riñón posteriormente Delfante escribió un libro sobre el padre Pio pese a todo lo dicho el padre Pio no era omnipotente y él lo sabía por ese motivo decidió fundar un hospital pues todos podían todos no pues no podía ayudar a todos aquellos que se lo pedían naturalmente no contamos con testimonios de los casos que el padre Pio no fue capaz de curar a veces el padre se quedaba impotente se han acabado mis peniques decía entonces refiriéndose a que tengo que pagar por todo lo que mis hijos me piden porque no era el padre Pio quien curaba a la gente sino que se limitaba a rezar por ellos y ofrecía a Dios su sufrimiento para sanar a los demás y está demostrado que el padre Pio sufrió mucho los médicos llegaron a admitir a un informe el padre Pio llegó a sufrir en la vida lo que ningún mortal común sería capaz de soportar curiosamente parece que se curó a sí mismo de la tuberculosis durante mucho tiempo mostró todos los síntomas de esa enfermedad pero cuando más adelante le hicieron radiografías de los pulmones vieron que estaba completamente sanos e intactos todo apunta a que su curación se produjo el mismo año en que recibió los estigmas el padre Pio restaba importancia a sus dones curativos a un enfermo que le suplicaba le dijo no Dios ni Jesucristo soy un sacerdote como los demás ni más ni menos lo hago milagros pero el enfermo siguió implorando entonces el padre dirigió los ojos hacia el cielo y rezó ve a casa y reza yo rezaré por ti te curarás añadió después y se cumplieron sus palabras ¿cuál fue la reacción de la prensa crítica ante estos relatos? ¿ofreció un asidero la objetividad de los periodistas? por San Giovanni Rotondo pasaron muchos periodistas entre ellos un tal Renato Travesiani uno de los mejores reporteros del importante diario Il Martino Il Martino en 1919 fue enviado a San Giovanni Rotondo con la misión de investigar a fondo todo aquel asunto no se limitó a entrevistar a la gente sino que se dedicó también a observarlo el periodista llegó a la sensata conclusión de que lo que ahí sucedía era un claro ejemplo de histeria y fanatismo religioso pero entonces asistió con sus propios ojos a la curación del Pasquale de Chiara un hombre que estaba gravemente enfermo y quedó convencido el periodista escribió un largo artículo en el que describía el milagro desde entonces San Giovanni Rotondo atrajo a periodistas y peregrinos de toda Italia el número de curaciones y conversiones no hacía sino aumentar y el padre Pio pasó a ser considerado un santo por la iglesia por la gente y por la iglesia lo que desencadenó una gran polémica esa fue la señal que procedió la intervención del Vaticano la iglesia incrédula y su mano dura sería lógico pensar que la iglesia sería la primera en mostrar alegría entre los milagros y portentos la cantidad de personas que se convirtieron a consecuencia de los milagros del padre Pio es incontable pues para muchos la curación del cuerpo venía seguida de la curación del alma era evidente que aquel sacerdote devolvía la fe a la gente ¿qué podía tener la iglesia contra eso? ¿cómo se explica su postura desaprobadora y extremadamente dura hacia el padre? la iglesia es ante todo cauta ya desde el siglo XVIII quiere mostrar que reconoce el papel de la ciencia moderna un testimonio de ello es la disertación de Veitificatione Servorum Dit It Veatorum Canonizatione del Papa Benedicto XVI que data en 1734 del Papa Benedicto XIV que data de 1734 a partir de ese momento la iglesia puso sus condiciones muy rigurosas a considerar milagro algo así de esa forma se defendía de los reproches de irracionalidad el padre Pío sufrió mucho a consecuencia de ese poder fue despojado a repetidas veces de sus derechos sacerdotales e incluso llegó a ser aislado después de que se propagaran las noticias de su crucifixión por decirlo de algún modo en 1918 se le conoció como el hermano con los estigmas que obra milagros hasta los periódicos escribían acerca de sus curaciones y de las espectaculares conversiones que lograba ese periodo el padre fue sometido a numerosos y exhaustivos reconocimientos médicos el Vaticano envió a sus propios observadores e investigadores quienes no pudieron exportar explicaciones científicas a las extrañas heridas del padre sin embargo aquello no era prueba suficiente para que el Vaticano diese crédito a los milagros mientras que la mayoría de los científicos que mostraban cautelosos en sus dictámenes la iglesia confió más en el escéptico o informe del profesor Vignamo de la Universidad de Roma en el que se decía que las heridas del padre Pío eran superficiales y por consiguiente podían ser producto de una sugestión inconsciente el profesor no era católico sino agnóstico es decir que no creía que se pudiera llegar a conocer la causa ya se tratara de Dios o de otra cosa paralelamente el padre Pío recibía a menudo la visita de distinguidas figuras eclesiásticas que hablaban de él con profunda emoción y lo llamaban santo según sus propios testimonios el papa Benedicto XV dijo en 1921 el padre Pío es verdaderamente una de esas personas extraordinarias que de vez en cuando Dios manda a la tierra para convertir a la gente y a un miembro escéptico del santo oficio le dijo estoy seguro que el padre Pío guía las almas al señor mientras esa sea su misión estaría a su lado pero el santo oficio el máximo tribunal de la justicia eclesiástica en la fe y en la doctrina antes conocido como santa inquisición jugaba muy fuerte en 1922 limitó los derechos pastorales del padre de manera que ya no le estaba permitido hablar con los peregrinos en 1923 incluso llegó a proclamar un decreto en el que rechazaban expresamente la naturaleza sobrenatural de los estigmas del padre Pío y conminaban a las creyentes a dejar de ir en peregrinación a San Giovanni Rotondo de ese modo el padre Pío quedó inquietado como un quedó etiquetado como un timador y farsante y así apareció en la prensa pero no había forma de apartar a la gente de él por mucho que el santo oficio prohibiera todo tipo de contacto con el religioso era más el propio padre quien acataba escrupulosamente todas aquellas severas medidas entre tanto el santo oficio expresó repetidas veces su condena por las biografías que aparecían publicadas sobre el padre con todo no hubo forma de detener el torrente de peregrinos y al final el santo oficio acabó sometiendo al padre a un aislamiento absoluto solo podía celebrar misa en la capilla privada de su convento a la que nadie podía asistir para el padre Pío la celebración diaria de la santa misa constituía el mejor consuelo y la fuerte y la fuente de fortaleza más fervientemente deseada por eso fue muy doloroso verse privado de tal privilegio y aún así lo soportó todo en los años 30 la situación del padre Pío mejoró cuando el papa Pío XI le permitió volver a ejercer sus tareas sacerdotales San Giovanni Rotondo pasó a ser conocido con el mundo entero y atrajo incluso a importantes personalidades en 1939 Eugenio Pacelli fue elegido papa y llamó al padre Pío el salvador de Italia nadie se atrevía a expresar críticas sobre él fue en ese periodo cuando el padre decidió hacer su sueño realidad fundar un gran hospital para todos los enfermos que acudían a San Giovanni la casa Solievo de la Forevesa casa de alivio del sufrimiento que fue inaugurada en 1956 y que en la actualidad es el hospital más grande del sur de Italia además ese hospital académico se cuenta entre los más modernos del mundo como el mismísimo padre Pío profetizó después hundó también grupos de oración que mantenían un estrecho vínculo con el hospital en 1957 el papa lo dispensó del voto de pobreza para que el padre Pío pudiese administrar todas las limosnas a favor del hospital esta acción sin embargo provocó una nueva oleada de críticas a los que siguieron graves acusaciones el padre se quedaría con todo el dinero mantendría contactos sexuales con mujeres fue sometido a un riguroso control y no tardaron en llegar nuevas restricciones a su labor ya ni siquiera tenía permitido gestionar las cuentas del hospital la situación no mejoró a medida que el padre envejecía en 1960 llegó el convento de San Giovanni rotondo un nuevo superior que demostró una conducta con el padre específicamente inflexible por no decir inhumana ninguno de los miembros del convento podía acercarse a él como si padecese una enfermedad contagiosa ni siquiera tenía permitido ayudarlo con las escaleras le impuso nuevas prohibiciones que rozaban en lo absurdo no podía llorar durante la celebración de la santa misa y ya no tenía autorización para visitar a los enfermos del hospital el 5 de mayo el día de San Pío una gran multitud se congregó en el convento para felicitarlo el padre guardián intervino a gritos y viendo que no podía contener el gentío encerró al hermano en su celda a continuación estalló una pequeña rebelión de la que se hizo eco la prensa del mundo entero en la que se hacía referencia al acoso que sufrí el padre a la postre el papa Pablo VI dio orden de revocar todas las medidas restrictivas que pasaban contra el padre no obstante eso no le garantizó al sacerdote una vejez tranquila pues a que su salud empeoraba a ojos vista el padre seguía levantándose todas las mañanas a las 4 para celebrar la misa de las 5 que seguía atrayendo a gran cantidad de fieles de todo el mundo el 20 de septiembre se cumplían exactamente 50 años del día en que había recibido los estigmas tuvo lugar una gran celebración los hoteles de toda la región estaban llenos y mucha gente pasó la noche en sus vehículos para poder asistir a la mañana siguiente a la santa misa de las 5 al atardecer el anciano padre de 81 años empezó a encontrarse mal según los médicos no le quedaba mucho tiempo de vida el propio padre Pío lo había dicho en repetidas ocasiones sin embargo la obligaron a celebrar una misa cantada el domingo 22 inconcebible nadie comprende cómo pudo suceder algo así durante la misa el padre estaba visiblemente demacrado y al final se desmayó aquella misma noche a las 2 y media el padre Pío falleció envuelto en un olor de santidad su habitación haría flores de naranjo murió en presencia del padre peregrino de Sanelia que a petición suya le se acompañó según su testimonio el padre Pío le preguntaba la hora cada 2 por 3 parecía como si esperase algo con mucha impaciencia como si tuviese una cita con Dios como si supiese la hora exacta en la que iba a morir sus últimas palabras fueron Jesús María a sus exequias acudieron más de 100 mil personas de todo el mundo incluso se siguieron produciendo curaciones milagrosas durante el tiempo en que su cuerpo fue expuesto al público miles de personas dijeron haber visto la aparición del padre Pío en su ventana y algunas llegaron a fotografiarlo el gentío se convirtió masivamente en un ambiente cargado de expectación por ver milagros acaso no había profetizado el padre que su misión empezaría realmente después de su muerte fare Pío chia so dopo la muerte haré más ruido después de mi muerte sus funerales también sirvieron para demostrar que el padre Pío no solo era un querido por los católicos sino por muchos otros destacaba por su bondad y su obediencia había sufrido mucho física y mentalmente pues había tenido que soportar muchas condenas y la desconfianza de las instituciones eclesiásticas hay bastantes libros que abunden en el acoso del padre que el padre sufrió aunque eran muchos los que se consideraban al padre un santo en vida todo apuntaba a que la canonización se haría esperar el santo oficio órgano judicial de la iglesia jamás reconoció haberse equivocado en su caso eso no impidió que el 2 de mayo de 1999 el padre Pío fuese beatificado tras proceder a una investigación de los testimonios la prueba más determinante para su canonización fue la milagrosa curación del pequeño Mateo Pío Colela que el propio Vaticano cualificó oficialmente de milagro el padre de Mateo era médico del hospital fundado por el padre Pío la noche del 20 de junio del 2000 Mateo de 7 años fue ingresado en cuidados intensivos por una meningitis los médicos habían perdido las esperanzas en vista de que 9 órganos internos del niño habían dejado de funcionar sin embargo a la noche siguiente durante el velatorio en el que se hallaba la madre de Mateo y varios padres capuchinos del convento del padre Pío el estado del pequeño mejoró repentinamente cuando el niño despertó del coma dijo haber visto un hombre con barba blanca y un hábito largo de color marrón que le había dicho no te preocupes muy pronto te recuperarás por fin el 16 de junio del 2002 se celebró su canonización en una plaza de San Pedro abarrotada por medio de un millón de personas la atención que recibió esa canonización pasados 34 años de la muerte del padre marcó un hito histórico en los andales de la iglesia de Roma el padre Pío era indudablemente mucho más que un hombre con los estigmas de Cristo por una parte no se puede subestimar su fuerza espiritual por otra son incontables las historias milagrosas sobre su figura los dones del padre Pío eran tan extraordinarios que no podemos ponernos por menos de preguntarnos si en verdad no se manifestaba en él el santo grial la humanidad lleva más de dos mil años buscando el santo grial la reliquia más importante de la cristiandad el santo grial todo el mundo ha oído hablar de él pero nadie sabe exactamente lo que es son palabras que evocan una búsqueda una demanda y sobre todo un misterio el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda el código da Vinci Indiana Jones y hasta Monty Python y el santo grial es evidente que el mito ha sido una fuente de inspiración por el mundo artístico se ha hecho centenares de libros y películas sobre la arcana reliquia en lo que se proponen las teorías más fabulosas en esa inextricable maraña de fantasía y realidad es posible distinguir tres grandes corrientes la primera de ellas sostiene que el santo grial era el plato o el vaso que sirvió para recoger la sangre de Cristian en la cruz y que José de Arimatea se había llevado a Inglaterra para dar origen a la leyenda demandada del grial por parte del rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda la segunda corriente también cree que la religión sería un plato o una copa que contuvo un día la sangre de Cristo aunque en ese caso el grial no habría abandonado Francia sino que habría caído en las manos de un grupo de cristianos llamados cátaros que fueron cruelmente aniquilados por la iglesia católica en una de las páginas más negras de su historia hay una tercera teoría que sostiene que el santo grial es en realidad el símbolo del linaje de Jesús quien habría tenido descendencia de María Magdalena la mujer que en la biblia aparece como una prostituta o acaso el santo grial no es nada de todo eso y simboliza sencillamente la búsqueda de la divinidad en el interior de cada uno de nosotros la leyenda del santo grial no es una historia única sino una miriada de historias entrelazadas que conducen el lector a través de guerras persecuciones hogueras maldiciones y cruzadas es un viaje fantástico a lo largo de los hitos históricos de la humanidad desde la cruzada cátara hasta el nazismo por el que se desfilan grandes nombres de historia desde Constantino el Grande hasta Leonardo da Vinci aborda los lados menos nobles de la cristiandad y en tronca con las míticas gestas del tiempo del rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda aunque quizás sea solo por producto de la fantasía de un hombre convertido en una fuente literaria de proporciones mundiales esta es la búsqueda del santo grial ¿qué es el santo grial? no hay ni una sola prueba material de que el santo grial haya existido ese mero detalle ha provocado un sinfín de especulaciones que a su vez han resultado en puntos de vista muy dispares la polémica está servida ya con la primera cuestión ¿qué aspecto tiene el grial? hay dos teorías que sobresalen de las demás para algunos el grial es el cáliz en el que José de Arimatea recogió la sangre de Jesucristo moribundo en la cruz para otros en la copa que Jesús empleó para la última cena mientras cenaban tomó Jesús el plan y lo bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed este es mi cuerpo y tomando el cáliz dio gracias y se los dio diciendo bebé todos de él porque esta es la sangre de la alianza que será derramada por muchos para el perdón de los pecados manteo 26 26 28 la víspera de su muerte Jesús reunió a sus discípulos para celebrar juntos una cena que como más tarde se vería resultó ser la última antes de comer la abuela ospiesa todos los presentes un ritual que la iglesia católica sigue repitiendo el jueves santo mientras estaban sentados a la mesa Jesús anunció que sabía que uno de sus doce discípulos lo iba a traicionar luego repartió el pan y el vino símbolos de su cuerpo y sangre si el cáliz que aparece mencionado en los evangelios fuese realmente el santo grial es evidente la enorme importancia que tendría la reliquia a los cristianos ortodoxos no les cabe la menor duda que la copa de la última cena existió de verdad y se cree que esta habría sido conservada en secreto por alguien del círculo de Jesús probablemente José de Arimatea ese rico judío habría obtenido permiso de Poncio Pilatos procurador romano de Judea y responsable de la crucifixión de Jesús para bajar a Cristo de la cruz y enterrarlo se trataría de un gesto muy inusual en aquellos días ya que por norma general los crucificados eran abandonados a merced de los carroñeros y además aves de rapiña así fue como José pudo envolver a su maestro en una mortaja un hecho que desencadenaría otro de los grandes misterios cristianos el sudario de Turín según esa leyenda José de Arimatea había tenido un papel determinante en la historia por haber recogido la sangre de Cristo en un cáliz las dos teorías del cáliz tanto de la última cena como de la sangre de Cristo tienen un punto muy común José de Arimatea lo que sucedió después con el cáliz el vaso o el plato es un enigma los eruditos coinciden en creer que José se aventuró por las aguas del Mediterráneo en un bote sin remos acompañado de María Magdalena y algunos sirvientes el bote sin remos simboliza el hecho de que lo guiaba Dios al que al cabo de muchos días y semanas llegaron por fin a la playa francesa de Saintis Maidny de la Mea un pueblecito costero situado al sur de Arles cada año el 24 y 25 de mayo miles de peregrinos siguen celebrando en ese lugar la llegada a siglos atrás de tan distinguida compañía la leyenda dice que el grupo de José y María Magdalena prosiguió su viaje por el país y se instaló en alguna pequeña y desconocida localidad de la costa mar francesa que había recibido el nombre de María del Mar el lugar ha conservado ese nombre hasta nuestros días y se debe solamente a la casualidad del hecho de que el sur de Francia sea regio que cuenta con más iglesias dedicadas a María Magdalena pero la historia no acaba aquí el contrario no ha hecho más que empezar todos los creyentes coinciden en que aquella distinguida compañía estaba en posesión de la sangre de Cristo pero no hay acuerdo en la forma que tomaba esa sangre para algunos la sangre de Cristo simboliza ni más ni menos que su linaje una de las teorías del creyente sostiene que María Magdalena llevaba a su cena el hijo de Jesús o sea su sangre se trata de una hipótesis que recientemente se ha puesto muy de moda a raíz de la novela de Dan Brown el código da Vinci en otro de los apartados de este capítulo trataremos con más detenimiento esa teoría tal como aparece en la novela asumamos de momento que la sangre llegó en el interior de un cáliz que sucedió después ¿qué sucedió después? está escrito que María Magdalena murió a los 63 después de Cristo en la actual Saint-Boom al sur de Francia José la enterró y aún halló fuerzas para proseguir su periplo aquí es donde la leyenda del Grial se bifurca los dos caminos se remiten a textos históricos y las dos suenan igual de fantásticas una corriente dice que José y el Grial hallaron refugio en la región de Languedoc francés más concretamente en el seno de un grupo de cristianos agnósticos llamado Cátaros según otra corriente José de Arimatea había continuado su viaje por el continente europeo para alcanzar su lugar de reposo definitivo en Inglaterra en la región de Glastonbury un hecho que marcaría el inicio de una nueva generación de rumores e historias cuyo tema central giraría en torno a la legendaria figura del rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda las referencias históricas más antiguas sobre el Grial entendido como el cáliz de Jesucristo vienen de la mano de un poeta francés llamado Robert de Boron que como más adelante veremos tuvo un importantísimo papel al relacionar al rey Arturo con el Santo Grial su Joseph diarimatria fue escrito en el año 1200 y cuenta como José recibió el cáliz de las manos de Pilatos y recogió en él algunas gotas de sangre de su maestro el hombre pasó por numerosas aventuras antes de llegar a Inglaterra más concretamente al Valle de Ávalon ahí acababa la leyenda tal como Robert de Boron nos la contó no es casual que en años posteriores surgieran numerosas obras con más relatos fantásticos sobre el Santo Grial y su custodio o sea de Arimatea en algunas de esas leyendas el Grial aparece descrito como una rica copa de oro y plata con piedras preciosas engastadas sin embargo resulta poco plausible que un Jesús pobre que renunciaba a las posesiones materiales guía y hasta las abominaba hubiera empleado para su última cena una pieza de vajilla tan sumamente cara más razonable sería suponer que se trataba de una copa sencilla de madera piedra o cerámica ¿de dónde procede entonces? la idea de un cáliz tan valioso aunque no existe ninguna prueba histórica de que demuestre que el cáliz de la última cena fue realmente conservado la copa habría sido hallada en el siglo IV bajo mandato romano en el año 325 cuando el imperio romano acababa de convertirse al cristianismo después de que el emperador Constantino el Grande llegara a la conclusión de que su imperio solo había cabida para una religión el cristianismo la madre de Constantino la emperatriz Elena dio orden de que se realizaran las primeras excavaciones el lugar donde supuestamente había estado el santo sepulcro de Je Cristo en Jerusalén ahí entre otras reliquias habría sido hallada el cáliz que según Elena había permanecido a José de Arimatea a pesar de que existen algunas descripciones fidedignas y contemporáneas de las excavaciones de Elena no hallamos ninguna crónica histórica donde se mencione el destino que pudo tener el cáliz omisión que como veremos se repite una y otra vez a lo largo de la historia del Grial ni siquiera hay una unanimidad en las descripciones del cáliz lo que resta mucha credibilidad a la historia la misma pudo tratarse de un pequeño vaso de piedra de una gran copa de plata de un espléndido cáliz de oro en busca del santo Grial de Graham Phillips en cualquier caso ninguna de estas descripciones se ajusta todo a lo que cabría esperar de la pobreza y austeridad de Jesucristo predicaba aunque se ponen manifiesto al tiempo y al fervor con que la humanidad buscaba el misterioso cáliz respecto a la historia posterior del Grial en esa época encontramos griego Olimpiodro de Tebas quien escribió que el cáliz de María como se llamaba en entonces el objeto fue llevado a Inglaterra tras el saqueo de Roma por los disigodos en el año 410 quien o que lo llevó hasta ahí no se sabe y que pasó a continuación tampoco durante los ocho siglos siguientes hubo silencio en torno al Grial hasta que salió a la luz la leyenda de la isla de Avalon y su más célebre habitante el rey Arturo Avalon es un paraíso de eterna primavera en el que nace y envejece y la tierra es pródiga en frutos se llama Isla Afortunada el trigo y la uva se dan sin cuidado alguno y en los bosques crecen los manzanos sobre la hierba bien cortada la tierra ofrece espontáneamente los frutos en abundancia la isla está habitada por nueve hechiceras y gobernada por la principal de ellas Morgana Lefray Goffrey de Momot fue el primer en escribir sobre la legendaria isla de Avalon y su enigmática sacerdotisa Morgana también fue el primer en añadir la historia del rey Arturo y Merlin lo que marcó el desarrollo de una leyenda que aún hoy sabe sigue suscitando el interés y la admiración y que en una fase posterior sería decisiva en la historia del santo Grial por todo ello quizás resulte interesante examinar con detenimiento el mito del rey Arturo se cree que Goffrey de Momot debió de basarse en fuentes más antiguas para escribir su crónica especialmente en los relatos orales que durante siglos pervirtieron en el país de Gales los historiadores dudan de la existencia de Arturo como rey pero aceptan que pudo tratarse de un importante guerrero si Arturo existió de verdad debió de nacer hacia finales del siglo V después de que los romanos hubiesen abandonado Inglaterra una crónica latina del año 800 historia de Debritono escrita por un monje llamado Nenius dice que Arturo habría salido vencedor nada menos que en 12 batallas contra las hordas invasoras lo que le valió el título de caudillo de las batallas una de esas contiendas habría sido del monte Badón en el año 507 en la que los britanos bajo el mando de Arturo infligieron una gran derrota a los sajones así pues existen ciertamente referencias a una figura histórica que después de su muerte empezó una vida propia la primera referencia literaria en la que Arturo aparece descrito como rey data del siglo XI y se halla en un texto gales titulado Clutch y Olwen en esta narración la corte artúrica se convierte en el centro hacia el que muchos héroes parten en busca de grandes hazañas y demandas poco a poco la historia de Arturo empezó a tomar forma en Gran Bretaña gracias a una gran medida a un hombre Goffrey de Monmouth sabemos que tal Goffrey fue arsediado de Monmouth una región situada situada al noreste de Londres que murió en 1152 y que habría contemplado la leyenda del rey Arturo aunque no de forma rigurosamente histórica hacia el año 1136 Goffrey de Monmouth escribe su historia escribe su historia Regum Britannia historia de los reyes de Britannia en la que aparece por primera vez el relato del fantástico e increíble rey Arturo y su igualmente fantástica espada Excalibur una novela de caballería sobre reyes batallas sucesiones al trono odio, amor y envidia la cantidad de personajes y lugares míticos que pueblan la obra unen sus raíces en la rica cultura celta y en sobrevivir hasta nuestros días por ejemplo algunos investigadores creen que el nombre original del espada Excalibur Calibur podría proceder de la palabra latina Xac Xac Vix que significa acero y que por tanto sería un legado de la nominación romana otras fuentes apuntan sin embargo a que pudo ser toma de relatos galeses más antiguos algunos textos se refiere a una espada llamada Caledfluk del gaélico antiguo Calablock espada centriente por relación a la espada Goffrey de Momound solo menciona que fue forjada en la isla de Avalon pero no dice ni una palabra de las fuerzas portentosas y misteriosas que le atribuyen al arma la leyenda de Excalibur tal como la conocemos hoy en día vio la luz un siglo más tarde de una serie de novelas artúricas anónimas que han dado a conocer como el ciclo de la Vulgata en ellas el rey recibe la espada de manos de una ninfa misteriosa la dama del lago estando en su leche de muerte Arturo pide al caballero Girflet que vuelva a arrojar la Excalibur al lago encantado y cuando el caballero cumple con su contigo metido y tira la espada al agua surge de pronto la mano de la dama del lago que empuña la espada la blanda y se la lleva a las cristalinas profundidades hasta ahí una versión de la leyenda otra versión dice que Excalibur es la espada mágica del rey Uther Pendragon padre del rey Arturo la leyenda cuenta que antes de morir en el campo de batalla Uther clavó a Excalibur en una piedra sus últimas palabras fueron quien consiga sacarla de esta piedra será el rey de Inglaterra y unificará el reino muchos fueron los que lo intentaron pero nadie conseguía sacar la centellenta espada de la piedra hasta que un buen día llegó Arturo y lo sacó como si fuese un cuchillo clavado en mantequilla y le pasó al cielo en señal de que él ocuparía el trono estas son las dos versiones más conocidas de un sinfín de leyendas Goffrey Goffrey de Monmouth también fue el primero en introducir en la historia el enigmático personaje de Merlin como el maestro del rey Arturo antes de la edad media Merlin nunca había aparecido relacionado con el rey Arturo en antiguos textos de Gales aparece la figura de un tal Mildrin Willit un bardo loco que fue a vivir en un bosque de Caledonia tras la muerte de su señor Wendro Lau al parecer Mildrin había perdido el juicio al presenciar la derrota y muerte del ejército de Gwendolaou en el campo de batalla de Arfinderi en el año 573 Jeffrey de Monmouth tomó la pluma y romantizó la historia en una versión que sobreviviría de los estragos del tiempo convirtió en Merlin llamado también Midril Emiris o Midril Wickley Merlin Xeledonensis Merlinus o Merlin con Y en un mago y druita celta que tendría un papel decisivo en la educación y la vida del rey Arturo el hijo del rey Urter Pendragon parece que el ser que es el que Goffrey de Monmouth cambió el nombre de Mirdin a Merlin para evitar cualquier confusión por la palabra francesa Merde fue una astuta jugada por parte del autor concentrarse en la figura del flemático hechicero el mago es uno de los personajes principales entre sus libros Profitae Merlini Historie Regum Britanie y Vita Merlini Merlini es el maestro de Arturo pero no solo el suyo sino también otro de sus protegidos Kai a ambos les enseñaba el tiro con arco el manejo de la espada y el dominio de la team Arturo era el más despierto de los dos mientras que Kai se tumbaba a la bartola Merlin le enseñó a Arturo una técnica para sacar un palo de un yunque que más tarde el muchacho emplearía de forma inconsciente en la espada mágica Merlini en la espada mágica Excalibur así pues Jeffrey de Monmouth fue el primer en ponerle Excalibur en manos del rey Uther Pendragon y de su hijo Arturo es probable que la figura real del guerrero cobrase vida propia por la imaginación del autor no obstante rey Ocaudillo personaje histórico o héroe mitológico el enorme desarrollo de estas novelas de caballería estuvieron en las lenguas vernáculas a partir de la mitad del siglo XII demuestra que la figura de Arturo y la temática del siglo Artúrico continúan con toda poderosa fuente de atracción para muchos sus elevados principios morales la corte en la que vivía con sus caballeros de la tabla redonda Lancelot Percival Galar Queen y el resto así como sus emocionantes aventuras estimulaban la imaginación de la gente muchas de las leyendas siguen ejerciendo una poderosa fascinación en la actualidad en la historia de la prodigiosa isla de Ávara y sus sacerdotisas Morgana se menciona también la existencia de un cáliz mágico que se vuelve a llenar de forma espontánea se trata de un antiguo mito celta en el que Goffrey de Monmouth se inspiró en su historia como había René Goschny y Albert Uderso siglos más tarde para su mundialmente famosa serie de cómics Asterix en la que los galos utilizan una poción mágica según Goffrey de Monmouth Arturo sería el prototípico heroico del rey de Inglaterra que conquistó territorios y continentes hasta llegar a las mismísimas puertas de Roma no importaba mucho que la historia no fuese rigurosa en términos históricos había nacido en símbolo nacional de valor y heroísmo el autor habla de la mítica isla de Avalon como lugar que el rey Arturo fue conducido para ayer su último descanso de resultar mortalmente herida en el campo de batalla ahí la sacerdotisa Morgana lo cuidó hasta su muerte el propio Geoffrey de Monmouth murió también poco después dejando un legado nada baladí las novelas artúricas consiguieron sus primeros éxitos como género literario en Francia y desde ahí conquistaron la Europa Occidental medieval los monjes y los reyes de Britania empezaron a salir de su isla para buscar con mayor acercamiento en el continente especialmente con Francia no es extraño teniendo en cuenta el vínculo cultural angro-francés creado a raíz de la conquista de Inglaterra por parte de los normandos de la batalla de Hastings de 1066 y mientras que los normandos iban a Inglaterra la leyenda del rey Arturo viajaba en sentido contrario de tierras inglesas a Normandia fue donde un poeta bretón Cheretien de Troyes hizo que de las historias artúricas la primera serie de novelas de caballerías no cabe duda que este autor es una de las figuras más importantes de la historia de la literatura contemporánea Cheretien de Troyes 1140 1190 fue trovador en la corte de Felipe de Alsacia conde de Flandes y gran maestro de poesía cortesana hasta entonces los textos solían basarse mayoritariamente en leyendas de la antigüedad pero Cheretien de Troyes se inspiró en la tradición literaria oral de los celtas se lo considera el padre de la novela moderna por haber sido el primer en escribir una historia de ficción en lengua vernácula además también fue sobre todo el primer poeta en referirse a la copa mágica de Avalon con el nombre de Santo Grial derivada de la palabra latina Gradalis en sus manos la saga del rey Arturo se refundió en una apasionante novela de aventuras la figura de Arturo quedó relegada en un segundo plano mientras que el poderoso castillo de Cámaros y los caballeros de la tabla redonda cobraron mayor protagonismo el autor hizo que ellos auténticos modelos de conducta eran fieles a las costumbres cortesanas y capaces de las gestos más extraordinarias inspirados a menudo por el amor los pobres los oprimidos o las damas en apuros podían contar siempre con una ayuda de estos nobles caballeros entre los años 1170 y 1185 Shretin de Troyes escribió sus cinco obras artúricas Erek y Eniri Kliges el caballero de la carreta el caballero de León y el cuento del Grial en el cuento del Grial en el caballero de la carreta introduce al personaje de Lancelot o Lanzarote el relato empieza un día en la corte del rey Arturo Ginebra es secuestrada por el rey Meliagat caballero y señor del otro mundo no hay regreso posible de ese mundo y muchos de los súbditos de Arturo también se hallan ahí prisioneros uno de los caballeros de Arturo Wayne es enviado a rescatar a Ginebra mientras que otro caballero llamado Lancelot aún desconocido lo sigue Lancelot se arriesga más que Wayne para encontrar a Ginebra y su personaje va cobrando mayor reliva en la novela se niega a acostarse con una hermosa doncella y atraviesa un peligroso puente de espadas con las manos y los pies heridos aparece parece mártir que hubiera ofrecido su vida por una noble causa en toda esta trama Arturo juega un papel muy secundario aparece con un hombre débil que deja que sean los demás quienes le resuelvan los problemas sin embargo su presencia hace imposible el amor entre Ginebra y Lancelot aunque la pareja consuma su amor durante una sola noche Ginebra sigue siendo la esposa del rey de Inglaterra ¿por qué motivo? después de liberar a la reina Lancelot es emparedado en un muro del otro mundo para impedir que vuelva a acercarse a su amada en el quinto libro de su ciclo artúrico Cheretiel de Troyes da un giro decisivo al desarrollo de la leyenda pues es entonces cuando introduce el tema a Del Grial objeto que hasta ese momento no había aparecido en las novelas de caballerías en el cuento del Grial de 1190 describe como varios caballeros de la tabla redonda la existencia de una mesa redonda tiene una explicación en el hecho de que nadie podía sentarse a la cabeza de manera que todos sus mismos eran considerados iguales parten en busca del santo Grial fue la última obra de Cheretiel de Troyes que murió antes de acabarla y ese testamento literario traería de cabeza al mundo académico en los siglos posteriores por su contenido la obra es una novela épica de caballerías el héroe es el caballero Percival o Parsifal de Gales un valeroso joven criado en los bosques de Snowdonia la región montañosa situada en el norte de Gales siendo aún muy joven vieja a Camelot el castillo del rey Arturo podrá ser armado caballero tras completar la formación regresa a casa por el camino conoce a los pescadores que le indican cómo llegar a un misterioso castillo el castillo del Grial donde habita el rey pescador el animático rey pescador era el custodio del santuario el castillo del Grial erigido en Mulsalvesche el monte de la redención por razones inexplicables el rey pescador tiene una herida incurable y su reino sufre con él cuando el caballero Percivalento del castillo es invitado noblemente a asistir a un banquete en honor al tuyido rey del pescador durante el festejo el caballero es testigo de una extraña procesión y mientras hablaban de diversas cosas llegó un paje de una cámara con una lanza blanca empuñada por la mitad todos los que estaban ahí veían la lanza blanca y el hierro blanco y una gota de sangre que salía del extremo del hierro de la lanza y llegaba hasta la mano del paje Percival ve este prodigio pero se abstiene de preguntar y teme que si lo pregunta se le considera rústico y por esto no pregunta nada una doncella hermosa gentil y bien ataviada que venía con los dos pajes sostenía entre sus manos un grial cuando entró ahí con el grial que llevaba se le derramó una claridad tan grande que las candelas perdieron su brillo como les ocurre a las estrellas cuando sale el sol era de fino oro puro en el grial había piedras preciosas de diferentes clases de las más ricas y de las más caras que hay en mar y tierra así pues vemos que Percival es el primer testigo externo de la posesión del grial aunque su función sea bastante pasiva en otro pasaje de la historia el rey pescador se acababa curando gracias al misterioso poder del grial y todo el reino vuelve a florecer pero para entonces el caballero Percival hace ya tiempo que ha regresado a su tierra ahí se entera de la noticia por boca de un ermitaño quien le cuenta que el rey Dudillo vive en la historia de este extraordinario plato así desagrado es el grial dice y con eso es evidente que el grial tiene una carga religiosa así mismo Chetrien de Troyes le atribuyó otras fuerzas mágicas bien conocidas como la inmortalidad el poder de curación y la comunicación con Dios y ahí el libro se detiene bruscamente Chetrien de Troyes muere de forma inesperada dejando su obra inacabada con un montón de preguntas sobre su desenlace es extraño que después de los 6.000 versos escritos por el autor otros 1.000 más fuesen añadidos posteriormente a la novela por un misterioso caballero llamado Godefroy de Ley Gini de quien no se descarta que fuese el alter ego de Chetrien de Troyes en esta parte se retoma el hilo de la narración aunque el héroe de la historia sea el caballero Wayne hasta finales del siglo XII el santo grial que se menciona en las novelas de Chetrien de Troyes no guardaba la menor relación con el cáliz que aparece en los evangelios y en las historias sobre José de Arimatea pero gracias a una astuta maniobra de las autoridades religiosas de Classcombeury se levantó la cliebre todo el mundo había oído hablar de la mítica isla de Avalon aunque ni Goffrey de Mount ni Chetrien de Troyes había dado indicaciones o descripciones sobre su emplazamiento por ese motivo nadie podría estar seguro de que el lugar hubiese existido realmente si bien la mayoría convenía en que de ser así haría un lugar de Inglaterra todavía hoy sigue habiendo disparidad de opiniones sobre la localización exacta del legendario castillo según la leyenda Arturo habría nacido en el castillo Tintagel en Cornulales un condado del sureste de Inglaterra y Camelot podría estar en los alrededores de Winchester la tumba del rey Arturo ha sido nuevamente reclamada por Glastonbury investigaciones históricas llevadas a cabo del siglo pasado sacaron a la luz los castillos de Tintagel y Winchester habrían sido construidos seis siglos después del reinado de Arturo y por lo que respecta a la tumba se cree que su descubrimiento en la abadía de Glastonbury en 1990 no fue más que un fraude medieval para atraer a los peregrinos hasta el lugar tras haber sufrido un gran incendio en 1180 los monjes de la abadía necesitaban mucho dinero para reconstruir la edificación un dinero que tenía que salir de los bolsillos de ciudadanos caritativos ingenuos y que mejor que atraer a los peregrinos para resucitar a una vieja leyenda por un supuesto hallazgo un buen día los monjes hicieron replicar las campanas con gran alboroso levantando un gran revuelo en los alrededores habían hecho el hallazgo de su vida no solo habían desterrado los huesos de varios santos sino que también habían dado con los restos de un hombre alto un mechón cabello rubio y una cruz emplomada en la que había siguiente inscripción aquí ya es el célebre rey Arturo en la isla de Avalon no había lugar a dudas el rey Arturo estaba enterrado en la barilla de Glaston Yubi y la misteriosa isla de Avalon se hallaba nada menos que en la región homónima fin de la discusión y que los monjes y muchos cayeron en la trampa en poco tiempo el lugar se convirtió en uno de los destinos más frecuentados por los peregrinos y aún hoy sigue trayendo en honorosos visitantes pero la cosa no acabó ahí fue o no por casualidad el caso es que en el año 1200 apareció la obra de Robert de Boron sobre José de Arimatea en la que José tomaba el cáliz de manos de Pilatos y recogía algunas gotas de sangre de Jesucristo y después de un largo periplo por Francia e Inglaterra el hombre exhalaba su último suspiro en un misterioso lugar que respondía al nombre de Valle de Ávalon así fue como los monjes de la abadera de Glaston yudis se apropiaron de los derechos de la leyenda del real y se convirtieron en un epicentro del mundo cristiano mitológico y la gran mayoría de creyentes medievales se tragaron la píldora pese a las escasas pruebas que los monjes aportaban acaso Glaston Beauty no había sido en otros tiempos una zona rodeada de marismas que le confería el aspecto de una isla envuelta en una semipeterna con cortina de niebla no cabía duda de que aquel paisaje estimulaba la imaginación una de las pruebas en las que se basaron los religiosos de la abadera de Glaston y fue la historia de Egipto continúa palestina algunos escritos sobre Joseph Baramusi un monje del convento de Baramus en Egipto el nombre resultaba familiar a los ingleses del medioevo de manera que bastó una sencilla adaptación fonética para que surgiera la prueba escrita sobre la rutina del viaje de José de Arimatén entre Inglaterra y Palestina no era más que un burdo engaño pero funcionó porque la gente no conocía otra cosa se sabe que la edad media se caracterizó por un periodo en que las religias continuaban un gran negocio quienes las poseían aseguraban tener poderes divinos de modo que la adquisición de esos objetos se convirtió en una obsesión internacional muchos monjes consideraban una vocación y un sagrado deber dedicar sus vidas a la búsqueda de esas reliquias y exhibirlas en sus abadías como ejemplo de lo creativo que podían llegar a ser algunos basta decir que hasta se vendían astillas de madera con el protesto de que pertenecían a la cruz de Jesús la biblia dice que Jesús accedió a los cielos por eso se había pruebas materiales de su presencia así pues se había de concentrar en algunos atributos como la información que poseemos ahora podemos concluir con seguridad que todo el mito del rey Arturo el santo grial y la isla de Avalon se asienta en una base de mitología e ingeniosa artimaña la historia ha ganado una magnífica serie de novelas de caballerías pero sigue sin tener explicaciones que confirmen la existencia o la posible ubicación del santo grial por este motivo es necesario revisar más detenidamente otra de las hipótesis que goza de gran popularidad hay quien sostiene que José de Arimatea no fue a Inglaterra sino que permaneció en Francia más concretamente en la región de Languedoc la teoría que explicamos a continuación se considera la que posee mayor grado de fiabilidad aunque no podemos estar completamente seguros de ello los cátaros volvamos al grial que en poder de José de Arimatea llegó a las costas del sur de Francia a porto del bote en vez de proseguir su viaje a Inglaterra José se había refugiado en el interior del país donde pasó el resto de sus días plácidamente en compañía de María Magdalena el santo grial no volvería a aparecer hasta 1200 años más tarde y lo haría en manos de un grupo de cristianos disidentes los cátaros eran la última comunidad de gnósticos cristianos que creían en la libertad individual y sostenían que Dios no era el padre de Jesucristo es comprensible que la secta se construyese en un estorbo para la iglesia de Roma fue necesario una serie de 10 meses y una masacre para erradicar aquella desviación hereje se trata de uno de los episodios más sangrientos de la historia del catolicismo una crisis de la que surgió la leyenda del grial y una tragedia que terminó en el castillo de Montesgur ¿cómo? para explicarlo habrá que retroceder hasta los inicios del cristianismo en 1945 dos campesinos se encontraron por casualidad una vasija en Nag Hammadi Egipto que resultó contener un importante hallazgo arqueológico fue uno de esos descubrimientos que le procuró a la iglesia bastantes preocupaciones y no pocos quebraderos de cabeza pues es la vasija egipcia en esa vasija egipcia había 13 rollos de papel encuadernados en piel que contenían 52 textos del siglo I de la era cristiana además de algunos manuscritos escritos en copto en la vasija había también un evangelio en buen estado cuya existencia se desconocía hasta la fecha pese a que los campesinos ignoran la importancia de lo que tenían entre las manos la caligrafía y los arcanos símbolos de los textos les hicieron intuir que se trataba de algo extraordinario tras una investigación más minuciosa se llegó a la conclusión de que el rollo contenía una serie de aparentemente desordenada de sermones pronunciados por Jesús en el documento se menciona incluso a su autor que sería Judas Tomás Dínimo uno de los discípulos de Cristo Judas sería su nombre auténtico mientras que Dínimo y Tomás significarían gemelo en griego y arameo respectivamente así pues el autor al que se refiere sería Tomás el incrédulo que aparece en el evangelio de San Juan al que no hay que confundir con Judas Iscariote que traicionó a Jesús y que después se ahorcó el evangelio de Tomás arrojaba una luz totalmente distinta sobre la figura del Jesús bíblico esos manuscritos a los que a veces se llama el quinto evangelio son cuando menos excepcionales por varias razones en primer lugar la datación de los textos es espectacular el manuscrito hallado procede del siglo 4 después de Cristo y la mayoría de expertos coinciden en aceptar que se trataría de la traducción de un texto griego que a su vez se había escrito a partir del original arameo se cree que la primera versión de ese quinto evangelio debió de proceder del siglo 50 después de Cristo es decir que habría sido escrito unos 20 años después de la muerte de Jesús lo cual significa que fue redactado años antes de que se escribieran los evangelios de Marcos y Mateo y generaciones antes de los de Lucas y Juan en otras palabras este podría ser el primer texto el primer texto del nuevo testamento pero no solo es significativa su antigüedad también su contenido es extraordinario pues constituye la base de una división eclesiástica que la iglesia de Roma intentará tapar a toda costa siglos más tarde que pudo ocasionar un conflicto tal que hiciera que una religión se predicaba la paz y el amor no dudase en empuñar la espada para examinar sin piedad a otros hermanos cristianos Judas Tomaldínimo asegura haber consignado por escrito las palabras que Jesús pronunció en vida y que no conocía a nadie más que él y de ese modo se convirtió en el fundador de un movimiento cristiano que se diferenciaría sustancialmente de las grandes corrientes del cristianismo conocidas en la actualidad y que se ha dado a conocer con el nombre de ecnoticismo la primera frase del evangelio gnóstico según Judas Tomaldínimo es harto significativa el que encuentre la interpretación de estas palabras no morirá también la distribución de los textos es muy distinta de las de los fragmentos bíblicos conocidos el evangelio de Tomás consta de 114 dichos todos ellos atribuidos a Jesús una figura que aparece bastante diferente de la del Jesús bíblico en el evangelio de Tomás esto es un maestro espiritual que pretende mostrar el camino hacia el reino su función es por consiguiente la de mensajero en esta doctrina la clave está en el conocimiento de uno mismo y Jesús describe a menudo con palabras muy poéticas los obstáculos a los que cada persona debe enfrentarse para alcanzar ese conocimiento personal los gnósticos creían que Dios solo creaba materia una materia que se distanciaba del mundo real era un Dios falso al que creaba el cuerpo que avanzaba por una vida de dolor con la muerte como penoso colofón el hombre creado a su semejanza solo puede multiplicar la materia hasta perder contacto con su origen divino cuya chispa se halla oculta en su interior no obstante los gnósticos creían que no estaba todo perdido puesto que el hombre podía encontrar de nuevo una chispa de divinidad sino en esta vida en la siguiente creían en la reencarnación uno de los principios en los que se asentaba esta doctrina era quien se conoce a sí mismo conoce a Dios así pues mientras que los ortodoxos predicaban la sumisión los gnósticos abogaban por el desarrollo individual y una vida ascética la doctrina gnóstica se oponía al cristianismo corriente la iglesia ortodoxa aseguraba que Jesús había muerto por nuestros pecados pues el hombre es pecador por naturaleza en medio de tanto pecado e impudicia se lleva a la iglesia como un faro de luz y sobre todo como una guía y los hombres no podían ni debían hacer nada salvo obedecerla se trata de la misma visión que percibe hoy en día el cristianismo en una doctrina con unos principios claros pero no siempre fue así hasta no hace mucho se creía que tras la muerte de Jesús había surgido un movimiento que gradualmente se había ido desarrollando hasta convertirse en la iglesia que hoy conocemos pero ahora sabemos que la cosa no fue así en sus inicios la iglesia no era una unidad sino una proliferación de ideas dogmas y textos inconexos había cristianos que creían en un solo dios pero también no sabía que aseguraban que había dos divinidades mientras que otros creían en más de 30 dioses distintos también las interpretaciones sobre la figura de Jesús eran dispares en términos muy generales podemos clasificar a los creyentes en tres grandes grupos los cristianos judíos que probablemente fuesen los más próximos a Jesús los ortodoxos y los gnósticos pero al final uno de los tres tuvo que imponerse a los demás y fueron los ortodoxos no es extraño que ya los primeros gnósticos fuesen proscritos la sociedad cristiana los rechazaba a ellos y se aislaban voluntariamente de una comunidad religiosa en la que no lograban integrarse conociendo la historia posterior esos grupos que sufrieron la comunión de la iglesia podían estar contentos de conservar la vida se agruparon y se trasladaron a Alejandría en el norte de Egipto mientras tanto la iglesia siguió exponiéndose sin cesar hasta convertirse en una organización increíblemente ramificada que podía dar lecciones a muchas multinacionales de nuestros días los creyentes hacían profesión de fe y abrazaban la doctrina cristiana como suya el poder quedó en manos de los obispos quienes decían más o menos lo que podían o no se podía hacer los gnósticos no creían en una autoridad impuesta y seguían los dictados de su corazón el resultado fue un conflicto mayúsculo que con el paso del tiempo fue degenerado de una pequeña guerra que estalló por fin en el siglo uno de nuestra era al final irónicamente tuvo que ser un hombre de estado romano quien dice un giro decisivo de la historia Constantino el grande para otros emperadores romanos el cristianismo había sido una maldición más una maldición que una bendición los romanos tenían creencias muy distintas y además practicaban el politeísmo por consiguiente al principio practicaron la persecución de los cristianos hasta que Constantino el grande subió al poder en el año 308 después de Cristo tras varios años de persecuciones el emperador se dio cuenta de que la iglesia era ya una organización demasiado ramificada y asentada y que sería imposible acabar con ella de pronto vio la luz y para sorpresa de todo se convirtió en el cristianismo ortodoxo pero fue mucho más que un mero creyente al fin y al cabo era el emperador del gran imperio romano de modo que fiera la costumbre tomó las riendas del asunto convocó una asamblea entre los antagónicos líderes religiosos y acabó de una vez por todas con las decisiones de fe fijando definitivamente la doctrina con la que conocemos en la actualidad a partir de entonces igual que ahora el credo decía creemos en un dios padre todopoderoso nacedor de todas las cosas visibles e invisibles y en un señor jesucristo el hijo de dios la decisión estaba tomada los ortodoxos habían ganado la partida y los gnósticos llevaban todas las de perder intuyeron que si a los romanos se les daba por meterse con ellos ya podían echarse a temblar y no les faltaba razón el gnosticismo era una religión que predicaba el individualismo algo que ningún político les resulta conveniente el emperador constantino era un hombre de estado y por consiguiente le gustaba la organización eso marcó el comienzo de una cruel campaña de aniquilación que se prolongaría al menos 100 años la gran mayoría de los gnósticos practicantes fueron lapidados o despeñados incluso estaba bien visto traicionar a los partidarios de otras doctrinas y ajusticiarlos y en vista que los gnósticos creían en la reencarnación aquellos asesinatos tampoco eran tan dramáticos según la macabra broma de la época la conversión de Constantino el Grande supuso pues un duro golpe para el gnosticismo y sus defensores irónicamente el senado romano divinizó al emperador a su muerte como era costumbre con los emperadores importantes sin embargo no todos los gnósticos perecieron algunos lograron huir a las montañas de Armenia una pequeña religión situada en el noreste de Turquía donde mantuvieron con vida sus creencias pero ni siquiera ahí estaban a salvo su princesa en cuevas y en valles aislados no pasó desapercibida y se vieron obligados a huir de nuevo del ángel vengador de Roma esta vez a Bulgaria esa resultó ser una buena elección y paulatinamente la centenaria doctrina fue recuperando su vigor enviaron predicadores a otras tierras una tarea que acabó dando sus frutos en poco tiempo surgieron pequeñas colonias de gnósticos los predicadores llevaron las creencias a tierras vecinas y mucho más allá y cosecharon éxito en Bosnia Italia Alemania Francia y hasta Inglaterra esas triunfables peregrinaciones llegaron a oídos de la autoridad en Roma y provocaron una creciente inquietud es comprensible aquel molesto insecto que creían haber aplastado parecía seguir vivo y coleando 100 años después y resurgía de pronto en la otra punta de Europa al principio la iglesia se abstuvo de actuar el gnosticismo siguió propagándose poco a poco y se extendió por toda Europa aunque en ningún sitio caló tan profundamente como en el sur de Francia más concretamente en la región de Languedoc el Languedoc ocupa un lugar muy destacado en la oscura edad media mientras el resto del continente se veía devastado por las epidemias las guerras la opresión ni el odio en esa zona florecía una libertad artística insólita en cualquier otro lugar en aquella época el Languedoc era la única parte comestible de una manzana podrida rica no solo en dinero sino también en arte cultura y literatura en Toulouse se fundó la primera academia de arte de Europa en la que entre otras cosas se organizaban competiciones anuales de poesía el lugar atraía a artistas de todos los países que acudían hasta ahí en busca de libertad y el desarrollo individual los habitantes de la ciudad se creían libres de las garras de la autoridad católica es lógico pues que la zona estuviese cada vez más poblada por gnósticos que acudían ahí en respuesta al reclamo de los antiortodoxos ahí se les dio un nuevo nombre Cátaros por alusión a quien ha pasado por una catarsis una purificación pese a su fe en el arte y la libertad los cátaros predicaban una vida de abstención y austeridad llevaban una vida de reclusión y privaciones dedicada a la búsqueda de su dios interior los habitantes de Languedoc los recibieron con los brazos abiertos pero aquello no fue el agrado de la autoridad religiosa de Roma que consideró llegado el momento de poner coto de una vez para siempre aquella perniciosa aberración de la única doctrina verdadera la iglesia católica apostólica y romana resolvió encargarse del problema y movilizó a sus partidarios para organizar la primera cruzada se trataba de una cruzada en un objetivo claro la completa aniquilación no deja de llamar la atención a que los cátaros defenderan una idea tan polémica como podía ser la de la libertad individual uno de los pilares de nuestra democracia actual en una época en la que el individualismo no contaba para nada la corriente cátara ha sido descrita como una religión intelectual que resultaba muy atractiva tanto para las clases pobres como para la nobleza cultivada la razón de esa fuerza de atracción podía residir en el libertado en la reacción del clero dominante de la época aunque tal vez el motivo que mejor explica la popularidad de esa doctrina sea la posición que otorgaba a las mujeres tradicionalmente las mujeres siempre habían sido tratadas como seres inferiores y super supeditados al hombre acaso no lo decía la biblia bien claro eva fue creada de una costilla de adán y no había nada más que decir concluía roma el catarismo mostraba una actitud diametralmente opuesta y asignaba un papel muy destacado a las mujeres no solo se les respetaba como miembros de la comunidad sino que también podían participar en el sacerdocio los cátaros aseguraban que las mujeres al igual que los apóstoles de cristo tenían la capacidad de salvar el alma de las personas ninguna otra corriente cristiana ha dado un papel tan importante a la mujer se trataba de un sorprendente principio de igualdad que no tardó en abrirse camino en el mundo exterior pues la edad media no solo se caracterizó por los castillos los caballeros y los banquetes sino que fue ante todo la época de los trovadores esos poetas y cantores ambulantes eran huéspedes muy bien acogidos en todas las cortes y famosos por sus canciones sobre el amor cortés el amor platónico de un caballero por una dama inaccesible casada el florecimiento del catarismo proporcionó a los poetas una fuente de inspiración inagotable la dama cátara no solo era una mujer casta sino que vivía entregada a la búsqueda de la divinidad en una época que se mostraba especialmente sensible hacia el amor este paso era hacer cantado a los cuatro vientos también halló su expresión por otras formas artísticas como por ejemplo la pintura donde se pudo contemplar de nuevo un pecho desnudo gracias a los trovadores se extendió por toda Europa ese nuevo pensamiento que tenía la mujer como ideal fue en ese clima cuando se originó un nuevo mito como ya se ha mencionado apareció de pronto un tal Schreiten de Troyes en una novela de caballerías muy popular y del mismo modo que el poeta francés sacó su información de Goughrey de Mommouth un tal Wolfram von Chebach se basó en Schrein de Troyes para escribir su obra en aquellos tiempos era costumbre muy extendida continuar a reelaborar la obra de otros cuando Schrein de Troyes empezó a combinar sus historias caballerescas con las leyendas del Grial originó un desenfreno literario cuya temática se volvió un tema muy codiciado en la literatura europea pero ningún relato fue tan completo y bellamente escrito como el del alemán Wolfram von Chebach en aquellos años de la edad media eran muy populares los mitos de las gestas caballerescas la búsqueda de la gloria y el amor la demanda de la sangre de Cristo el santo Grial y el misericordioso castillo del Grial von Chebach combinó hábilmente todos esos temas y produjo su obra más conocida y magistral Parsifal no es casual que la última ópera de Wagner compuso que Wagner compuso en 1882 lleve también ese nombre se dice que von Chebach se basó en la doctrina cátara para escribir su epopeya y en la entre líneas no pasa no pasa por alto ciertas características muy significativas el caballero Parsifal sale al mundo como un joven ingenuo que sobresale por su fuerza bruta pero cuando hay el castillo del Grial fracasa en su misión no es capaz de liberar al rey del Grial de la extraña herida que padece y al cabo de un tiempo regresa a su casa humillado solo después de renunciar al mundo y a su orgullo Parsifal logra encontrar el Grial son las sencillas palabras de compasión que le brindan curación el camino de Parsifal es el que todo hombre debe recorrer para hallar la pureza según las reglas del catarismo eso hace que el Parsifal de von Schenbach se distinga de todas las demás obras basadas en el herbe que han aparecido a lo largo de la historia el caso es que tantas alaracas en torno a una religión herenética cristiana y las alegres ardanzas de los trovadores demasiado alegres por el gusto de los ortodoxos tampoco pasaron inadvertidas en Roma el Papa y los consejeros buscaron la forma para hacer callar para siempre a esos profanadores de la doctrina divina y estaban dispuestos a todo para conseguir sus propósitos no deja de ser irónico que emplacen hasta las antiguas leyendas del Grial como argumentos en su cruzada contra los cátaros a quienes se tenía por los custodios del Calis la iglesia de Roma echó mano a las leyendas de caballerías como propaganda contra los herejes estalló una dura guerra ideológica en la que la iglesia amplió todas sus basas para poner la razón de su parte se reveló una impresionante máquina publicitaria capaz de tergiversar las palabras para ampliar su poder reclutó escritores y poetas para que cantasen y propagasen la visión de la iglesia el tiempo que retocaba alguna de sus propias doctrinas y ritos que para distanciarse lo máximo posible de las creencias cátaras así el papa Inocencio III convocó al concilio letaranense en Roma en el año 1215 uno de los más importantes de la edad media cuyo principal objetivo era erradicar el catarismo durante el concilio se tomaron dos decisiones importantes la primera fue cambiar algunos rituales en el culto católico que hacían hincapié en el cuerpo físico de Jesucristo hijo de Dios se añadió la palabra transustanciación es decir la transformación del pan y del vino durante la celebración de la Eucaristía el momento principal de la misa llegaba a partir el pan y beber el vino en honor al sufrimiento físico de Cristo no era el cáliz con la sangre de Jesucristo una señal inequívoca de que el hijo de Dios fue un hombre un hombre de carne y hueso esa noción contrastaba drásticamente con la interpretación catara que aseguraba ser el alma de la encarnación de Dios los cátaros aborrecían todo lo material para ellos resultaba impensable que Dios hubiese podido manifestarse en algo tan vil como el cuerpo humano eso era cosa del demonio para ellos la vida de Cristo en la tierra no era más que una visión como también lo eran su pasión y su crucifixión por consiguiente resultaba del todo imposible que él estuviese presente en la hostia la frase que viene a continuación cobró una importancia central a partir de 1215 durante la celebración de la eucaristía ortodoxa como si de ese modo la iglesia pretendiese incordiar un poco a más o más a sus adversarios el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados resulta cuando menos curioso que el tema del santo griel asistiera a la iglesia católica con sus horas más bajas el sacerdote que durante la celebración de la eucaristía alzaba el cielo al cáliz con la sangre ofrecía una sorprendente similitud con la imagen que muchos tenían del santo griel en el concilio lateranense de 1215 inocencio tercera movilizó a la monarquía y a la nobleza para combatir con firmeza cualquier forma de herejía especialmente la de aquellos que negaban sistemáticamente el sufrimiento físico de Jesús le hace cátaros una segunda consecuencia del concilio más importante si cabe el que la primera fue la creación de un órgano que aún ahora sirve evocado horror e imágenes de odio intolerancia y hogueras la inquisición la inquisición se creó como el tribunal eclesiástico encargado de localizar investigar y castigar a los herejes por herejes entendía todas aquellas ideas o formas de proceder se alejaban a la doctrina de la iglesia de Roma en otras palabras todo aquel que no atendiese a los mandatos de la iglesia era acusado y exterminado y quien estaba al mando de esa operación la bondadosa orden franciscana seguidores de Francisco de Asís era la orden más cercana al pueblo y por tanto la mejor elección para descubrir a los herejes y otras alimañas en las villas y aldeas los franciscanos habían hecho voto de pobreza y defendían o ironía al principio de la igualdad acataron el mandato del papa con cierta remisión pero lo asumieron los tiempos no estaban para poner reparos aquello marcó el inicio de algunos siglos delirantes del espanto terror y derramamiento de sangre cristiana Roma convocó oficialmente la cruzada contra los herejes y en poco tiempo logró el apoyo de muchos reyes y nobles para su guerra santa cautivados por las promesas papales de conquistas y botín y en segundo término por la oportunidad de acabar con algunos cristianos despreciables el ejército estaba en su mayoría compuestos por tropas que procedían del norte de Europa de tierras donde el clima era más duro y palabras como individualidad o libertad tenían muy mala fama pese a este lújubre episodio histórico hombres como Anthony Cadal y otro Ran jugaron un papel determinante en la revaloración del catarismo y en la propagación de la leyenda del Grial aún hoy en día el castillo de Montesgur sigue recibiendo la visita de innumerables curiosos historiadores y científicos que quieren ver con sus propios ojos el escenario donde se produjo el drama de la cruzada cátar algunos creen que el santo Grial está enterrado en algún rincón de las numerosas cuevas y laberintos que hay por los alrededores y se afanan en buscar lo más fantástico que él haya visto jamás creen que el santo Grial es algo material un objeto mucha gente pensaba lo mismo hasta que un escritor estadounidense provocó una enorme conmoción al publicar un libro que despertó un renovado insólito interés por el Grial en su novela el código da Vinci Dan Brown dio un espaldarazo a esa teoría existente que aseguraba que el santo Grial no es ningún plato vaso o cáliz sin un secreto de naturaleza muy distinta el hijo el hijo de Jesucristo la antigua palabra para el santo Grial es sangreal la partición se puede hacer así san-greal lo que da lugar a santo Grial pero también puede hacerse así san-real que literalmente significa sangre real este juego de palabras da pie una nueva teoría que en los últimos años ha cobrado mucha notoriedad a raíz de la publicación del éxito de ventas de Dan Brown el código da Vinci la novela ha sido traducida a 40 lenguas y se han vendido más de 20 millones de ejemplares ha provocado incluso una respuesta del Vaticano para atajar el torrente de rumores o como mínimo para hacerles frente pues en el caso de que la teoría fuese cierta la doctrina de la iglesia católica apostólica y romana se vería abocada al precipicio los que apoyan esa teoría creen que María Magdalena habría tenido uno o más hijos de Jesús de manera que existiría un árbol genealógico en el que encontraríamos entre otros la dinastía de los reyes merovingios el secreto de la existencia de ese estirpe habrá pasado más tarde a la orden de los templarios cuya función habría sido protegerla a toda costa posteriormente se creó también el priorato de Sion una sociedad secreta fundada para preservar el secreto de sangre y a la que habrían pertenecido grandes personalidades de nuestra civilización como Leonardo da Vinci Víctor Hugo Nostradamus e Isaac Newton en su novela Brown también se refiere a los códigos y pistas que Leonardo da Vinci fue dejando en sus obras más importantes Monalisa y La Última Cena y que sustentaría esta teoría el libro lo catapultó a la fama mundial y le llenó las cuentas bancarias pero también le valió la denuncia por plagio de los autores de Santa Sangre Santo Grial aparecido en 1982 Don Brown Brown basó su novela El Código Da Vinci casi íntegramente las teorías de un colaborador de la BBC Henry Lincoln y otros dos escritores Michael Baten y Richard Leight nombres que ya han aparecido con anterioridad a El Código Da Vinci así pues Brown no era en absoluto el primero en dar a conocer al mundo la teoría de la sangre real su rotundo éxito no solo encendió la sangre de los autores originales de la teoría sino también desde reputados historiadores porque para muchos estudiosos toda la historia de la novela no son más que una sarta de invenciones mientras que otros están convencidos de que se trata del mayor secreto de la iglesia católica ha llevado a cuestos durante siglos la sangre real para poder formarnos una opinión sobre el tema es importante ver quién o qué ha tenido parte importante en este gran misterio así llegaremos pronto a la conclusión de que la teoría que ha sacudido el mundo entero está basada en un montón de burdas mentiras y mucha fantasía retrocedamos hasta el año 33 después de cristo también los historiadores están de acuerdo en que fuese una fecha como cuando jesucristo fue crucificado según la teoría de la sangre real maría magdalena huyó precipitadamente con los niños del sur de francia el hecho de que jesucristo hijo de dios tuviese hijos pueda parecer extraño de entrada pero no tiene que ser forzosamente así según la iglesia jesucristo era soltero en aquella época quedaba fuera de dudas que un rabino o un hombre mayor de 25 años estuviera soltero también es plausible pensar que la iglesia pudo hacer una pequeña operación moral para disfrazar el estado civil de jesús en la biblia existen ciertos hechos que hacen sospechar a que jesús y maría magdalena pudiesen ser realmente pareja por ejemplo en los códices de nan jamadi el hallazgo arqueológico de 1945 al que perteneció el primer evangelio gnóstico se menciona que jesús solía besar a maría en la boca un gesto que el apóstol pedro no podía ni siquiera aceptar si asumimos que existió una relación amorosa entre jesús y maría entonces es muy probable pensar que pudo haber descendencia y esa sería la base de todo el misterio la muerte de jesucristo en la cruz no habría sido el final sino el principio de un linaje cuyos tentáculos se hundirían en lo más profundo de la historia maría magdalena jugó un importante papel en la historia de la iglesia los padres de la iglesia primitiva mostraban hacia ella un profundo respeto teniendo el título de apóstol de los apóstoles en francia se le venera con la madeleine apóstola y evangelizadora pero a la jerarquía eclesiástica y masculina le resultaba cada vez más difícil admitir el papel preponderable de una mujer a lo largo de los siglos su liderazgo y su estatus sagrado fueron perdiendo peso gradualmente la iglesia reescribió la biblia y concedió mayor protagonismo a Pedro como la mano derecha de Jesús la mujer debía ser alejada lo máximo posible de la iglesia posteriormente al siglo II después de Cristo se produjo la separación en las iglesias cristianas los hombres celebraban los ritos y las mujeres profesaban su fe en silencio al final de ese siglo ni siquiera se les permitió esto último se prohibió terminantemente la participación de las mujeres en el culto toda mujer que tomase parte en un acto religioso era juzgada como bruja y prostituta empezaron a confundir a María Magdalena con María de Betania la pecadora que ungió a Jesús y gradualmente María Magdalena se fue convirtiendo también en una prostituta imagen que cobraría más peso en la tradición eclesiástica posterior a partir del siglo XIII solo se le ve como la mujer pecadora mientras que la imagen de la apóstol queda definitivamente olvidada muchos cristianos siguen identificando a María Magdalena como la pecadora de hecho solo hay que pensar en la cantidad de conventos y residencias de Magdalena que se apiaban de las mujeres caídas en desgracia a ese respecto Don Brown sostiene que en sus orígenes la iglesia había sido muy favorable a las mujeres pues la indicación del propio Jesús veneraba a la mujer como fuente de vida y la madre de todo es comprensible la conmoción que debió de producirse tanto en el escenario de la iglesia católica como en el exterior cuando esta teoría salió a la luz por primera vez según la teoría de la sangre real María Magdalena huyó con su trascendencia al sur de Francia en un bote sin remos el nombre del pueblecito costero Saint-Marie de la Mer tendría su origen en la llegada de María siglos atrás no se hace la menor referencia a la presencia de José de Adimatea para ello ya existe otra leyenda en esta historia los protagonistas son María Magdalena y su descendencia se cree que María tuvo una hija a la que llamó Sara esa misteriosa Sara es aún hoy en día la patrona de los gitanos en la comunidad judía apareció una familia monoparental que durante años vivió pacíficamente ocupada en el desarrollo de una genealogía real y fueron reales pues de su estirpe surgió la dinastía Merovingia y los Merovingios fueron reyes francos que entre los siglos 5 y 8 gobernaron en el territorio actualmente ocupado por Francia y Alemania la dinastía Merovingia debe su nombre a Mare Meroveo el primer monarca que reinó entre los años 447 y 457 después de Cristo los Merovingios también habrían sido responsables del surgimiento del feudalismo al designar a diversos duques para gobernar proteger e imparir justicia en las distintas partes de su territorio probablemente el rey más conocido de toda la dinastía era Clodoveo hombre responsable de la expansión del catolicismo por Francia y los territorios colindantes se hizo bautizar se hizo bautizar en el año 496 un dato que encaja perfectamente con la teoría del santo grial siguiendo la costumbre de los francos Clodoveo repartió las tierras a su muerte entre sus cuatro hijos hacia el siglo VII los reyes apenas tenían poder y pasaron a ser figuras simbólicas cada vez vivían más interesados en los placeres mundanos y menos dedicados a gobernar al final fueron destronados del Pipino de Breve fundador de la dinastía carolingia cabría suponer que eso marcó el final de la estirpe real pero no fue así pues consiguieron sobrevivir de forma misteriosa y más tarde reaparecierían en la persona del cruzado más famoso Godofredo de Bouillon su nombre sigue siendo sinónimo de cruzadas tropas cristianas armadas que partieron hacia Jerusalén para liberar a la ciudad santo de los files del islam en la teoría del grial Godofredo sería el fundador del priorato de Sion nombre que también aparece en la frecuente con frecuencia en el código da Vinci esa notoria organización fue creada para proteger el secreto inconfesable del linaje de Jesús habría existido durante más de 900 años y entre sus máximos representantes había contado con nombres tan dispares como Leonardo da Vinci o Isaac Newton como decíamos esa sociedad habría sido formada por Godofredo de Bouillon más tarde duque de Lotaringia nacido en 1060 en Bologny Surmer Godofredo de Bouillon destacó como caballero y comiable y en el año 1096 se unió a la primera cruzada cuyo objetivo era liberar Jerusalén del yugo del islam es un gran discurso el papo urbano segundo puso especial énfasis en el sufrimiento que tenían que soportar los peregrinos en Jerusalén durante su viaje hacia la tierra santa instó a los cristianos occidentales ricos y pobres ayudar a sus hermanos orientales en su lucha contra los infieles debían dejar de lado las luchas intestinas y tomar las armas Dios mismo los guiaría en esa guerra santa y todos los que participarían en ella serían absueltos de sus pecados esa era una propuesta que no hacía falta repetir dos veces a los pecadores de la época y en poco tiempo se reunió un vasto ejército que a su partida de Europa sumaba nada menos que 600 mil soldados necesitaron 3 años para llegar a Palestina lapso de tiempo en que el ejército se vio reducido unos 40 mil hombres desaparrados con todo no dejaba de ser un ejército impresionante y a la cabeza estaba nada menos que Godofrido de Bulión el 15 de julio de 1099 Jerusalén cayó por fin después de una cruenta y larga batalla no hubo piedad y bajo la mirada pasiva de Dios todos los serracenos fueron pasados a cuchillo en vista de que la ciudad necesitaba un rey y eligieron a Godofredo para ocupar el puesto sin embargo el de negó ser coronado rey en la ciudad en que Jesús había muerto y prefirió ser titulado honorífico de Advocatus Sactus Sepulcri el protector del santo sepulcro murió un año después en 1100 si analizamos las cruzadas a la luz de la teoría del Grial veremos que eran absolutamente justificadas teniendo en cuenta que Jesús había sido coronado rey de los judíos Godofredo de Bulión heredero legítimo de Jesús reconquistó la tierra a la que había tenido derecho durante aquellos años eso da un enfoque distinto a los asesinatos robos y pillajes cometidos contra los infieles pero una vez más la iglesia católica se niega a entrar en el tema y sigue considerándose única heredera legítima de Jesús Godofredo tenía otra opinión al respecto y sentó las bases de una estructura destinada a conservar el secreto después de su muerte ese fue el inicio del priorato de Sion cuyos miembros habrían salvaguardado y protegido el secreto y a los descendientes de Jesús con su vida durante generaciones los pocos elegidos de la organización se reunían regularmente en lugares secretos donde llevaban a cabo ritos en honor de María Magdalena la mujer quien consideraban protectora de la verdadera cristiandad aquel secretismo era absolutamente necesario pero sintieron que la iglesia católica les pisaba los talones Roma conoció la existencia del priorato de Sion y ansiaba darle el golpe de gracia en años posteriores el priorato de Sion se habría enterado de la existencia de documentos en Jerusalén que podían desvelar el secreto del linaje de Cristo al parecer esos manuscritos se hallaban enterrados en las ruinas del templo de Herodes que a su vez había sido erigido sobre el templo de Salomón era evidente que el priorato de Sion tenía que conseguir los documentos para custodiarlos y para ello crearon un brazo militar la orden de los pobres caballeros de Cristo y el templo de Salomón o sea el temple según la historia y a ojos del mundo esa orden de caballeros había sido constituida para proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa hacía voto de pobreza y se los reconocía fácilmente por la barba y la cruz roja que llevaban en sus túnicas o insignias pero esa orden que debía ejercer la pobreza se convirtió poco a poco en una sociedad muy rica los miembros de la nobleza que ingresaban en ella y hacían los votos llegaban todas sus posesiones a los templarios que en poco tiempo reunieron un enorme patrimonio ciertamente se convirtieron en los primeros banqueros de la edad media y entre otras cosas fueron los primeros en extender cheques adelantó que no inspiró simpatías en todos por igual los templarios contaban con buenos contactos en el mundo musulmán y se encargaban de mantener el vínculo entre oriente y occidente gracias a su inmensa fortuna eran también los mayores prestamistas de la casa real francesa en un momento dado el rey francés Felipe del Hermoso Felipe del Hermoso llegó a contraer una enorme deuda con ellos tan grande que la única solución a sus problemas financieros estuvo en la fuerza de las armas presionó a la iglesia hizo arrestar a todos los templarios y quemarlos en la hoguera bajo la acusación de herejía homosexualidad y adoración del demonio en una sola noche toda la organización fue desmantelada y sus miembros decapitados el último gran maestro de la orden Jacques de Molay fue quemado el 18 de marzo de 1314 ese hombre arrestado el viernes 13 profirió en la hoguera una maldición contra el rey de Francia y el papa en la que les profetizaba que le seguiría aquel mismo año y así sucedió tanto el rey Felipe el hermoso como el papa Clemente V murieron en el año 1314 además los hijos de Felipe no tuvieron descendencia con lo que su estirpe desapareció es probable que el miedo de que inspire el viernes 13 proceda de ese suceso hasta aquí los hechos históricos pero según la leyenda del Grial la orden del templo había sido creada por otros motivos como ya hemos señalado el priorato de Sion se enteró de la existencia de unos documentos ocultos en el templo de Salomón que podían traicionar su orden secreta y para impedirlo enviaron a los templarios estos encontraron los documentos y también un tesoro fabuloso que hizo aumentar enormemente su poder e influencia llegaron a ser tan poderosas que la iglesia se vio obligada a actuar y bajo el pretexto de herejía arrestó y envió a la hoguera a todos sus miembros los hechos son los mismos lo único que cambian son los móviles después la iglesia de Roma habría llegado a un acuerdo tácito con el priorato de Sion Roma dejaba en paz al priorato con la condición de que los documentos de la sangre real se mantuvieran en secreto y así fue como volvió la paz al terreno religioso el priorato de Sion siguió extendiendo secretamente y fue pasando su poderoso conocimiento de generación en generación nadie sabe quién es en la actualidad el gran maestre del priorato según se rumorea Philippe de Cherisei habría sido gran maestre entre 1984 y 1985 el hombre era hijo de una ilustre familia belga lo habría sucedido alguien cuya identidad se mantiene en el más riguroso secreto algunos dicen que es el abogado español Pablo Norberto pero otros sitúan la cúpula de la organización en algún punto de Bélgica hasta aquí las historias afirmaciones y presuposiciones aceptadas entre los partidarios de la leyenda del Grial se trata de una leyenda fantástica repleta de emoción y sucesos interesantes pero como suele pasar también en este caso veremos que la realidad es bastante distinta de como muchos querrían verla y entonces ¿en qué queda la cosa? en que los hechos citados están basados nada más que en rumores presuposiciones disparatadas y hasta en mentiras flagrantes volvemos a 1945 a un pueblecito del sur de Francia llamado Renes la Chatio no es del todo casualidad que la historia vuelva a situarse en los Pirineos cuna de toda la leyenda del Grial en 2005 esa aldea apenas cuenta con una población de 113 habitantes y una superficie de 14.068 kilómetros cuadrados un tal Noel Corvú y su familia llegan del cercano Perpignan y se establecen en un territorio que 30 años había sido cedido por la cura de la parroquia de Rens le Chatiu a su ama de llaves Marie de Nardiu la familia Corvú se quedaba a vivir en la finca de Villa de Tanie y se empieza a interesar por la historia del pueblo y de la región el Lauedoc así fue como conocieron la historia de su anterior propietario Werner Seunier el hombre que jugaría un papel muy destacado en esta mundialmente conocida historia del Grial el 1 de junio de 1885 un Seunier de 33 años fue destinado a la parroquia de Rens le Chatiu que no era el cura más rico ni el más elocuente de la región sino más bien un inepto que buscaba medrar en el sacerdocio pese a que no se trataba así de un trabajo muy lucrativo por aquella época el salario de un curo era bastante magro a veces era tan precario que la mayoría tenía que buscarse alguna otra fuente de ingresos en Francia la iglesia aún estaba en manos del estado lo que convertía a los curas en una suerte de funcionarios a veces los curas se veían obligados a esperar mucho tiempo el dinero de las subvenciones para poder llevar a cabo el arreglo y las reparaciones de iglesias y camposantos de manera que tenían que hacer uso de la inventiva y la creatividad uno de los métodos más corrientes para obtener ingresos extras eran las misas de intención con las que los fieles del pueblo podían solicitar la celebración de una misa por la que pagaban al sacerdote oficialmente unos estipendios esa práctica fue la oportunidad soñada por Saunier para aumentar un poco sus arcas empezó discretamente tanteado a unos cuantos candidatos de la región pero al poco tiempo vio las ilimitadas posibilidades que el sistema le permitía y le brindaba y no tardó mucho en crear su propia organización y poner anuncios en revistas y diarios en los que ofrecía la posibilidad de contratar misas por encargo el resultado fue abrumador de sus libros de cuentas que se han conservado hasta nuestros días se desprende que recibía entre 100 y 150 encargos diarios la iglesia prescribe que los curas solo podían hacer estas misas de intención en su propia diócesis pero eso no importó demasiado a Saunier el dinero empezaba a entrar a espueras y eso era lo principal también contravino otra de las reglas ya que solo se permite celebrar tres misas diarias encargadas por particulares y dada la enorme demanda el párroco celebraba supuestamente decenas de servicios al principio Saunier jugó con discreción y repartió algunas de esas misas a otros párrocos pero pronto dejó de hacerlo aquellas misas pagadas eran suyas y se las había ganado honestamente la religión era un negocio muy duro por aquel entonces pero en poco tiempo se vio con un atraso de cientos de misas el 9 de enero de 1894 dejó de aceptar misas por encargo y pese a ello el dinero no dejó de fluir es lógico que esas actividades no quedasen sin consecuencias la repentina afluencia de dinero del pobre cura pasó a ser de conocimiento público y se convirtió en la comidilla del pueblo el obispo de Carcasona fue puesto en antecedentes de aquellas extrañas prácticas y empezó a desconfiar convocaron a se unir en repetidas ocasiones para que explicase la procedencia de todo el dinero que había invertido en sus propiedades el obispo no obtenía respuestas claras y no tardó demasiado en sentar a se unir ante el tribunal eclesiástico que lo halló culpable de destinar fondos de la iglesia a fines personales como resultado el pároco de Rennes Le Chatiu fue despedido Berenguer se unir no se dio por vencido y se le ocurrió y recurrió la sentencia al final su débil corazón no aguantó todo aquel asunto y se unir falleció el 22 de enero de 1917 justo antes de que su último recurso fuese tratado en Roma según su testamento todas las propiedades quedaban en manos de su ama de llaves Mari de Nardao que ya constaba como la propietaria de todas las tierras y fincas no obstante la mujer no lo tuvo nada fácil en vista de las cantidades de acreedores que llegaban continuamente y el consiguiente prejuicio de su reputación en el pueblo al final se vio obligada a vender todos los inmuebles y el terreno con lo que vuelve a entrar en escena la familia Corvo no el Corvo era un empresario con poca fortuna pues la mayoría de los negocios que empezaba entraban con quiebra poco después sin embargo en cuanto se estableció en Villa Petanie con su familia la suerte le empezó a sonreír decidió abrir un otro restaurante era una idea espléndida pero solo había un pequeño problema ¿cómo iba a atraer a los clientes desde un remoto pueblo como Rens Le Chatieu? aquí empieza el mito de Rens Le Chatieu como lo conocemos hoy en día que lo ha hecho tan popular Corvo se basó en la historia de Seunier para crear su propio mito y dio rienda suelta a la imaginación la repentina fortuna del anterior propietario no se habría debido al dinero de las misas sino al hallazgo de un misterioso tesoro enterrado en el subsuelo de la pequeña iglesia se trataría de un tesoro de los reyes blancos que habría estado enterrado ahí durante siglos el plan de Corvo funcionó y pronto llegaron los primeros clientes armados de pala y pico también corrieron los rumores de que quizá no había desenterrado todo el tesoro como suele suceder con los rumores la historia final tenía poco que ver con la original los periódicos se enteraron de la noticia y en 1956 apareció un artículo en el periódico local la de Peche Dumidi sobre el cura rico de Rennes Lachatiu Corvo se frotaba las manos porque el plan le había salido redondo una reptaila de periodistas escritores y historiadores pasaron por el pequeño pueblo en busca de la verdadera naturaleza de aquel desconocido tesoro empezaron a ver la luz libros y teorías de conspiraciones y no paraba de crecer el número de visitantes que querían ahondar en esta historia al final el asunto llegó a tal extremo que hasta el propio Corvo se sintió sobrepasado y acabó vendiendo su propiedad en 1965 después de lo cual se retiró de la vida pública el mito que había creado se fue engrosando lentamente aunque él no llegó a verlo porque falleció en un accidente de coche en 1966 todo esto no era nada más que un mero pie de página en la historia del misterio que hasta entonces aún no había adquirido su auténtica forma esto sucedió cuando el tal Pierre Plantard decidió meterse en el asunto Pierre Plantard nacido en París el 18 de marzo de 1920 dibujante técnico de profesión fue un personaje excéntrico que quería decir que tenía delirios de grandeza era quedarse corto se atribuía un papel destacado en la historia de Francia y estaba obsesionado con las órdenes de caballería en 1937 fundó una orden de extrema derecha llamada Alfa Gálates con carácter abiertamente antisemita además su nombre se esconde tras la fundación de otros clubes intrascendentes el más destacado lo fundó junto con otros tres amigos en 1956 y lo llamó el Priorato de Sion inspirándose en el cercano Montesion no fue Godafredo de Bullion en Jerusalén sino cuatro amigos de Anemase en la Alta Saboya quienes fundaron el honorable Priorato la orden fue registrada oficialmente el 25 de junio de 1956 en San Julian en Genovois y su objetivo era el estudio y la asistencia mutua Pierre Plantard se catapultó a sí mismo como secretario general del Priorato pero la orden tuvo una vida muy corta aunque el hecho no llegó a hacerse oficial al cabo de un año fue disuelta los amigos se separaron y Pierre se quedó solo y listo para dar su salto a la historia y para ello le bastaron algunos conocimientos de historia tenacidad y una buena dosis de fantasía se autoproclamó descendiente directo del rey Dagoberto II señor de Austrasia y último rey de la dinastía Merovingia que fue asesinado en el año 679 y oficialmente no tuvo descendencia pero eso era un error según protestó Pierre Plantard Dagoberto tuvo un hijo Siguberto que huyó a la región de Rennes-Chateau y la casualidad quiso que Pierre Plantard apareciese en su tarjeta de visita hecha por él mismo como el conde de Rennes-Lachateau no fue la primera falsificación que Pierre haría y desde luego tampoco sería la última pidió ayuda a su gran amigo Philippe de Chariés y un hombre que para algunos era el verdadero gran maestro del Priorato de Sion pero que por entonces no era más que un artista de variedades que formaba parte del dúo Gregorio Atamerde con Roland de Bailard junto con Pierre Plantard Philippe se puso a construir un árbol genealógico que justificase el linaje de Plantard y que y es que sin los papeles necesarios uno no puede ir reclamando la corona los dos se empaparon bien de antiguas genealogías y Pierre se emparentó con la condesa Mère de Saint-Claire un nombre que sonaba tan fantástico que a partir de entonces no dudó en adoptar para sí ciertamente Pierre Plantard de Saint-Claire es un nombre que puede abrir muchas puertas entre tanto su fantasía se siguió desbordando hasta remontarse a los mismos orígenes del cristianismo con lo que llegó a atribuir a sus antepasados la fundación de la orden del temple Plantard se puso en contacto con periodistas y escritores de todas las condiciones y halló entre ellos algunos dispuestos a escribir noticias que impactarían al mundo así por ejemplo apareció en calidad de arqueólogo en el libro los templarios están entre nosotros de Gerard de Sede Plantard también dijo tener la explicación del auténtico contenido del tesoro de Saunier unos documentos de la época merovingia que demostraban que Plantard era el único heredero de la corona de Francia junto a su cómplice Philippe de Cherisey fabricó dos pergaminos en clave que Saunier habría encontrado bajo su iglesia pues a la cantidad de libros y artículos que habían aparecido en años recientes el caso de Saunier era bastante desconocido algo que indignó a Plantard volvió a recurrir a su buen amigo Gerard de Sede para pedirle que escribiera un nuevo libro en el que recogiera aquella nueva revelación y esa vez esfuerzos tuvieron un éxito enorme el oro de Renes apareció en 1967 y fue un bombazo pero Plantard no había acabado todo lo contrario no había hecho más que empezar depositó algunos documentos hechos por él mismo en la biblioteca nacional de París el archivo histórico de Francia los documentos los informes secretos contenían datos capaces de dar una vuelta de tuerca a la historia mundial tal como se conocía hasta la fecha entre otras cosas había por ejemplo un árbol genealógico que ponía su manifiesto a la estirpe real de Plantard así como una lista de las personas que habrían sido gran maestres del periodo de Sion una lista impresionante con la que aparecían grandes figuras de la historia he aquí algunos 1510 a 1519 Leonardo da Vinci de 1519 a 1527 Charles de Montespierre y de Bourbon de 1527 a 1556 Fernando de Gonzaga Conde de Gaustalla y de 1556 a 1566 Nostradamus Michael de Notre Dame aquello suscitó el interés hasta de Gran Bretaña un colaborador de la BBC Henry Lincoln planeaba realizar un documental sobre los hechos misteriosos en el continente y para ese propósito se puso en contacto con DCD que envió a Inglaterra toda la información recibida de Plantard aunque con el desconocimiento de este Lincoln quedó fascinado por la historia y para su sorpresa fue capaz de descifrar uno de los pergaminos a Dagobert Second Roy et a Sion et se tresor et il est la morte de Dagoberto segundo rey y de Sion en el tesoro y es la muerte o el yace ahí muerto Lincoln escribió el guión de la BBC se cebó en el tema y al final llegó a escribir tres documentales sobre Rens la Chatiu pero ni aún así pudo ofrecer toda la información que se disponía la solución parece escribir un libro el resultado final fue una obra de Lincoln que Lincoln redactó justo a dos escritores más y que se publicó en 1982 bajo el título mundialmente famoso de Santa Sangre Santo Grial el anteproyecto de El Código Da Vinci de Dan Brown pero Lincoln fue un paso más allá pues fue el primero en establecer un vínculo entre el Santo Grial y el linaje de Jesucristo una afirmación que relacionaba de un plumazo al nada modesto Pierre Plantard con la estirpe de Jesús la invención que ni siquiera se le habría ocurrido a él la mayoría de historiadores catalabaron la obra con la sección de disparates y no se preocuparon mucho sobre las teorías que albergaba sin embargo el libro tuvo mucho éxito sobre todo dentro de los movimientos esotéricos pero al final el proyecto acabó yéndosele de las manos porque tenía serias implicaciones para sus creadores originales pues como siempre hubo un factor determinante que aguó la fiesta a saber el dinero los libros de DCD y Lincoln habían publicado que se habían publicado se vendían como rosquillas por el ancho mundo y el dinero empezó a llegar en forma de derechos de autoría era evidente que Pierre Plantard y su compañero de Cherisey también querían su parte con lo que se produjeron situaciones insólitas los respectivos autores empezaron a descalificarse mutuamente acusándose de ser aficionados y sus libros pura palabrería a pesar de que todos ellos tenían las mismas fuentes y vendían las mismas ilusiones en un momento dado Philippe de Cherisey llegó a admitir haber confeccionado el mismo uno de los pergaminos y amenazó con llevar el caso a los tribunales porque DCD había publicado un libro sin su consentimiento mientras tanto Plantard se mantenía en sus trece se puso en contacto con otros escritores y siguió publicando toda clase de desatinos que corroboraban su linaje real pero ya era demasiado tarde la pésima calidad de sus siguientes falsificaciones puso de relieve que Plantard andaba demasiado imbuido en su mundo de fantasía y alejado de la realidad pues los documentos no solo estaban en un francés moderno sino que además aparecían escritos por la misma máquina de escribir con que el hombre redactaba otros escritos firmados con su nombre Plantard fue duramente descalificado por su antiguo amigo Gerard de Cedé en su nuevo libro Rennes les chatius les dossiers les impostus les fantasmés les hipotés al final de la farsa estaba el final de la farsa estaba próximo Plantard se vio catapultado por sus propias mentiras y cada vez le resultaba más difícil dependerse de la cantidad de pruebas concluyentes en su contra al final se sintió obligado a anunciar oficialmente su retirada del priorato de Sion que según él era la orden ultra secreta encargada de velar por el mayor misterio de la humanidad el hombre se retiró de la vida pública y murió el 3 de febrero de 2000 sin reino y sin sucesor a la corona pese a que toda la leyenda de la sangre real se siente en la fantasía es evidente que su hipótesis no se puede descartar sin más hasta la fecha nadie ha sido capaz de demostrar que Jesucristo no tuviese descendencia por mucho que la teoría pueda resultar muy atractiva para muchos supone un duro golpe para la iglesia católica y una gran victoria para los liberales los hechos son los que son también las otras teorías sobre el grial parecen estar más basadas en la ficción y la fantasía que en la realidad gracias a la rica historia de la humanidad siempre resulta posible demostrar lo que se quiera con un poco de buena fe por eso lo lógico es ver la leyenda como una leyenda en la que lo más importante no son los hechos en sí sino su significado el mensaje más positivo que alguien con espíritu crítico puede atribuir al santo grial es el de la búsqueda de uno mismo el grial no es un objeto material que se haya oculto en cuevas o sótanos sino que simboliza la posibilidad de hallar la divinidad en el interior de cada uno de nosotros la búsqueda del grial es la búsqueda del bien en nuestro propio interior una misión a la que podemos dedicar toda nuestra vida desde el 2 de febrero de 1995 el mundo se enfrentó a un gran enigma ese día los ojos de una estatua de la virgen maría se llenaron de lágrimas de sangre que rodaron por sus mejillas la imagen se conoce como la virgen de Sivitavechia nadie sabe con absoluta certeza si se trataba de lágrimas auténticas o producto de un simple truco pese a los enormes esfuerzos realizados por científicos policías y justicia todavía no se ha encontrado ninguna explicación para el fenómeno el obispo de Sivitavechia cree fervientemente que en lo que vio sus propios ojos cuando la virgen lloró en sus manos el 15 de marzo el alcalde un ex comunista no cree una sola palabra de toda la historia pero recibe con los brazos abiertos a los cientos de turistas que acuden a la ciudad pues está convencido de que esto infundará nueva vida en Sivitavechia y el vaticano calla pero no puede por menos de sentirse satisfecho entre la cantidad de conversiones ocurridas en esa pequeña localidad del norte de Roma que ha sucedido han pasado 10.000 años desde que la estatilla de la virgen maría de la familia Gregori lloró por primera vez la virgen se hallaba en el jardín de la casa de los Gregori en la vía Fontanateta de Pantano un barrio limítrofe de Sivitavechia y en ese mismo jardín la estatua lloraría otras tres veces después de las otras 13 veces después de la decimotercera vez la estatua fue llevada a un sitio a otro y la última vez que derramó sus lágrimas se hallaba en la residencia del obispo Fabio un electricista de 37 años y sus dos hijos Jessica y David vieron llorar a la virgen por primera vez el 2 de febrero de 1995 el día en que se conmemora la presentación de Jesús en el templo con ocasión de ese acontecimiento se celebraba un servicio extraordinario en la iglesia al que los padres de David y Jessica querían asistir por eso después de recoger a los niños del colegio la familia se dirigió directamente a la iglesia de San Agostino pero ahí se enteraron de que la celebración se había retrasado una hora y como el pequeño David de 2 años tenía hambre Fabio decidió pasar rápidamente por casa para que los niños comiesen algo Ana María su mujer se quedó en la iglesia rezando tranquilamente el rosario después de comer el padre y los niños se disponían a volver a la iglesia antes de salir Fabio se persinó dudante de la estatua de la Virgen María que había justo a la puerta de entrada de la casa aquella estatua era regalo de Don Pablo y Fabio se había puesto tan contento al recibir la que había construido expresamente una hornacina en la entrada para colocarla desde entonces tenía la costumbre de persinarse ante la Virgen cada vez que salía de casa Don Pablo Martín Sanguiao el cura de la parroquia de San Agostino había comprado la estatua a cambio de una manzana y un huevo en una de las numerosas tiendas de regalos de Mudkorgie lugar bosnio de peregrinación donde la Virgen María se había aparecido a seis jóvenes la estatua de yeso de unos 42 centímetros de altura era un producto industrial de lo que se venden a miles en las tiendas de Medjugor vírgenes de ojos entornados alineadas en los estantes Fabio esperaba que la estatua protegiese a su familia de los testigos de Jehová que en los últimos tiempos llamaban con frecuencia a su puerta el hombre tomó en brazos a David mientras Jessica cerraba la puerta de la casa al igual que su padre la niña también se detuvo unos instantes para mirar la estatua a la que consideraba a su muñeca a veces le daba besos o le acariciaba las mejillas pero aquel día se limitó a santiguarse como su padre fue un gesto que no se le olvidará nunca porque cuando volvió a mirar la imagen se llevó un buen susto papá papá la estatua de la Virgen está llorando ven a verlo tiene la cara manchada de sangre Fabio hizo caso a su hija y vio que efectivamente un hilillo de sangre resbalaba por la mejilla izquierda de la Virgen la sangre de la mejilla derecha ya se había secado pero la de la izquierda aún estaba caliente su primera reacción fue pensar que Jessica se había hecho daño le miró bien las manos pero no halló nada no sabía qué pensar al final tomó a su hija de la mano y juntos se apresuraron hasta la iglesia al acabar el servicio contó al padre sangueado lo que había visto y éste enseguida percibió el impactado que Fabio estaba por aquel suceso Fabio temía haber obrado mal al tocar la sangre del rostro de la Virgen el cura lo tranquilizó y lo acompañó a su casa para ver con sus propios ojos lo sucedido con la estatua aquella tarde don Pablo les pidió a todos que mantuviesen la calma y rezaran mucho a la familia Gregorio le aconsejó no perder de vista la estatua al día siguiente alrededor de las 7 y media don Pablo volvió a pasarse por la casa de Fabio para ver la estatuilla mientras el cura rezaba delante de la Virgen Fabio aprovechó para recoger leña para la chimenea aquel día don Pablo fue testigo junto a Fabio de las lágrimas de la estatua al día siguiente la Virgen volvió a llorar otras dos veces y el día después el 5 de febrero le vieron derramar una lágrima en siete ocasiones contando la lágrima que derramó el lunes la estatua había llorado 13 veces hubo muchos testigos que confirmaron estos sucesos durante las sesiones de la comisión teológica que se encargó de investigar el milagro de Civitavecchia esas personas de edades y condiciones distintas testificaron bajo juramento haber visto llorar a la Virgen también explicaron que cuando la estatua derramaba lágrimas no había nadie cerca que hubiese podido manipular o forzar el fenómeno así pues según todos los testimonios de la estatua había empezado a llorar de forma espontánea el sábado 4 de febrero don Pablo informó al obispo Grillo al obispo Grillo de Civitavecchia sobre el extraño suceso acontecido en su parroquia el obispo le mostró extremadamente se mostró extremadamente escéptico prohibió a don Pablo que se acercara de nuevo a la estatua y secretamente informó del incidente a la policía en el diario del obispo se percibe claramente su enfado en la entrada del 5 de diciembre consta que historia más espantosa de la virgen que llora siempre tiene que salir alguien que se sienta llamado a mancillar un objeto sagrado pobres de nosotros hasta donde hemos llegado para que incluso un sacerdote llegue a defender semejante disparate el obispo el obispo el obispo de Sivitavecchia tenía fama de abogar por una fe racional basada en la biblia y en la liturgia y le desagradaban las creencias y tradiciones populares en los círculos cadenalicios incluso llegó a correr el rumor de que la estatua había tenido muy mala suerte al haber caído en manos del obispo grillo pues estaban convencidos de que monseñor no daría publicidad a todo aquel asunto el domingo se tomó la primera muestra de la estatua y se confirmó que la sustancia rojiza que emanaba de sus ojos era verdaderamente sangre mientras tanto la gente empezó a acudir al pueblo algunos solo querían ver la estatua con sus propios ojos otros sin embargo mostraban intenciones menos nobles así una mujer intentó limpiar la sangre del rostro de la virgen y hasta quiso destruir la estatua para evitar que se repitieran incidentes parecidos aquel mismo sábado la virgen pasó a ser custodiada por la policía el domingo la estatua se convirtió en el centro de interés acudieron periodistas de todas partes para escribir acerca del suceso y en poco tiempo las agencias de prensa difundieron la noticia de la virgen sangrante por todo el mundo asimismo miles de personas acudieron en tropelas y pitavecha para contemplar las lágrimas de la estatua cinco años más tarde una maestra de inglés de la ciudad declaró que The Guardian que aquel día una gran multitud se concentró ante la casa de la familia Gregory era una antoética invasión no se pudiera a ningún lado porque el camino hasta la casa de los Gregory estaba completamente bloqueado por los coches los autocares y la gente como yo también había ido en coche a ver a la virgen me vi obligado a dejar el vehículo por ahí para continuar el resto del trayecto a pie tardé horas en llegar ante la virgen cuando por fin llegó a la casa de la familia Gregory se quedó atónita había gente llamando a la puerta de la casa y el jardín aguardaban cientos de personas llegadas de toda Italia la familia Gregory permaneció encerrada en su casa en vista de que la situación resultaba insostenible para la familia al día siguiente y bajo protección policial Fabio llevó la estatua al cura don Pablo que a su vez llamó de inmediato al obispo para comunicarle que tenía la estatua y en su poder el obispo se puso furioso y contestó el padre que lo mejor no podía hacer era tirar la estatua a la basura o devolvérsela a la familia estaba convencido de que todo aquel asunto solo iba a traer desgracias la irada reacción del obispo tenía su explicación le habían llegado rumores de que todo aquel incidente había sido urgido por los testigos de Jehová o alguna secta satánica de los alrededores además la iglesia tiene por costumbre reaccionar con extrema prudencia en la tocante a los milagros especialmente cuando hay objetos inanimados de por medio como era el caso con la estatua de María el padre Pablo cumplió las órdenes de su superior y devolvió la estatua a la familia Gregory que a su vez la llevó a casa del hermano Fabio Enrico quien la escondió en el desván en el interior de un cochecito de muñecas Enrico procuró que nadie se enterase de que la estatua estaba en su casa para evitar que otra multitud se presentase ante su puerta Fabio puso un cartel en su casa advirtiendo a los curiosos que ya no tenían ningún motivo para ir a la casa porque la estatua ya no se encontraba ahí la incredulidad y el escepticismo que el obispo había demostrado le granjearon la desconfianza de la familia Gregory temían que quisiese echar tierra sobre todo aquel asunto de modo que se negaran a entregar la estatua al obispo para permitir que la investigaran tras largas deliberaciones el 10 de febrero accedieron a cedérselo al monseñor Grillo quien aconsejado por su médico hizo que se efectuase un nuevo análisis de sangre el cual corroboró los resultados del análisis anterior es decir que la sustancia roja que emanaba de la estatua era sangre auténtica con todo el obispo seguía albergando dudas y sospechaba que aquello podría ser una hurga argucia de la familia Gregory pero eso no tuvo reparos en investigar los antecedentes de la familia sin embargo no halló nada en su contra los Gregory eran una familia trabajadora y creyente de quienes nadie hablaba mal tras el segundo análisis de sangre el obispo decidió someter la estatua en un estudio más exhaustivo y propuso dejar la estatua en manos de dos profesores de Roma nadie se opuso a la iniciativa y así fue como Giancarlo Humani Ronchi y Angelo Fiori pudieron estudiar detenidamente la estatua Humani Ronchi que por aquel entonces dirigía el instituto de medicina forense de la universidad más importante de Roma la sapienza no era creyente mientras que Fiori profesor vinculado a la clínica romana Gremelli conocida por los avanzados tratamientos si era católico los dos médicos examinaron el interior de la estatua con rayos X y analizaron nuevamente la sangre para garantizarlo la objetividad de las pruebas se repitieron los análisis varias veces y fueron estudiados separadamente por los dos profesores el obispo confiaba en que después de aquel examen el asunto quedaría en algo meramente anecdótico pues sospechaba que la sangre de la virgen procedía de algún animal nada más lejos de la realidad pues la prueba de ANN reveló contra todo pronóstico que la sangre era humana y procedía de un varón además la investigación radiológica puso de manifiesto que la estatua no tenía agujeros y que no había sido manipulada era difícil interpretar aquellos resultados ¿cómo se explicaba que la sangre que brotaba de los ojos de la virgen procedía de un hombre? y sobre todo ¿cómo podía ser que la estatua no estuviese trucada? a partir del 1 de marzo el vaticano y el departamento de justicia se involucraron en el caso como consecuencia de una denuncia antepuesta por Kodakons el juez de Sivitavecchia designó un juez de instrucción para que investigara si el caso de la virgen que lloraba podría hablarse de abuso a la credulidad popular y en caso afirmativo que buscara a los culpables Kodakons es una importante asociación italiana de defensa del consumidor y había interpuesto una denuncia amarrándose por una ley de 1930 que persigue a quienes abusan de la credulidad popular así fue como la familia Gregori se convirtió en la cabeza de Turco interceptaron sus llamadas telefónicas lo sometieron a interrogatorios y registraron la casa la policía no halló ninguna prueba que demostrase la manipulación de la estatua el Vaticano por su parte autorizó al obispo Grillo a crear una comisión que investigara el caso desde el punto de vista eclesiástico bajo la supervisión del obispo la comisión llegó a reunirse 13 veces para estudiar el milagro durante ese lapso de tiempo la virgen se hallaba en la residencia de Grillo y fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado la mañana del 15 de marzo cuando el obispo se hallaba celebrando la misa en casa con su hermana su cuñado un sobrino y dos monjas romanas la estatua empezó a llorar estando en las manos del prelado en un primer momento monseñor no advirtió lo que sucedía pero al reparar en las lágrimas que brotaban de los ojos de la estatua se quedó perplejo se puso muy pálido y las piernas le flaquearon su hermana le arrebató la estatua de las manos e hizo que se sentara luego fue en busca de un médico y un cardiólogo por fortuna no hizo falta su intervención pues al poco de llegar a su casa del obispo este empezó a recuperarse con todo su vida había cambiado para siempre su escepticismo fue reemplazado por una auténtica devoción hacia la virgen pidió a María que lo convirtiese y que perdonase sus pecados desde aquel día los ojos de la virgen permanecen secos en total ha llorado 14 veces y con sus últimas lágrimas ganó para causa el testimonio crucial del obispo que estaba a la cabeza de la comisión teológica una semana después el 28 de marzo la policía de investigaciones del caso dio orden de realizar un nuevo análisis de la sangre y una exploración radiográfica que fueron realizados el 6 de abril a cargo del doctor Spinella los análisis confirmaron nuevamente que se trataba de sangre masculina y que no había signos de manipulación así mismo se constató que las lágrimas del 14 de marzo pertenecían a la misma sangre de la de los principios de febrero en esa ocasión monseñor creyó que la sangre masculina procedía del mismo cristo después la estatua quedó bajo custodia del obispo guardada en un armario precintado al cabo de tres meses después de celebrar una misa en la catedral de Civitavecchia la estatua fue trasladada a la parroquia de San Agostino y colocada por una vitrina de cristales blindados construida expresamente para la estatua visitantes de todo el mundo acuden a adorar a la virgen los domingos suele ser el día que más gente hay pues los fieles acuden a oír misa el resto de días se forman colas para confesarse con uno de los cinco sacerdotes que desde 1995 se encargan de escuchar a diario los pecados de los confesantes la llegada masiva de creyentes el éxito de la confesión y el entusiasmo que despiertan las procesiones confortan mucho al obispo y lo convencen de que el milagro del que él mismo fue testigo constituyó que algo realmente extraordinario pasara a los periodistas suelen decirles que por los frutos se conoce la calidad del árbol esas palabras sacadas del evangelio recuerdan que los extraordinarios frutos espirituales cosechadas en Civitavecchia son tan importantes como el mismo milagro incluso ahora diez años después de los misterios los visitantes siguen afluyendo a la ciudad no buscan sensacionalismos sino darle la gracia a la virgen por algún favor o para pedirle algo el alcalde se ha visto obligado a hacer inversiones para mejorar las carreteras y la iluminación urbana así como construir aseos públicos y hoteles para recibir al continuo flujo de visitantes la familia Gregory se mantiene alejada de todo este espectáculo vive bastante recluida y se ha levantado literalmente un muro alrededor de su casa para salvaguardar su tranquilidad que sucedió en realidad la virgen ha levantado los ánimos de la gente en Italia la madonnina como se conoce a la estatuilla por el escaso tamaño no deja indiferente a nadie los escépticos critican a viva voz la irracional credulidad de esa historia imposible sus protestas contra la madonnina están bien razonadas y documentadas no obstante sus motivos no siempre son tan diáfonos algunos pretenden recuperar la verdadera fe mientras que otros rechazan el pleno al asunto con todo es interesante conocer la investigación de la estatua de María ya que arroja una luz muy distinta a las lágrimas de sangre uno de los críticos más acervos del misterio es Giovanni Panunzio profesor de teología de Cerdeña que juega un papel activo en el comité italiano para las víctimas de charlatanería Panunzio está decidido a limpiar la fe de tantas influencias de New Age y de elementos populares que en su opinión distraen la atención de la esencia del catolicismo por esa razón intenta demostrar que la virgen sangrante no es más que un truco barato para tal propósito realizar experimentos como un conocido mago Alfredo Bárrago quien en el año 2000 aseguró haber hecho llorar por decimoquinta vez a la estatuilla de María bastó con gritar en la iglesia que la virgen lloraba para que algunos de los visitantes asegurasen ante las cámaras de televisión haber visto de verdad las lágrimas de la estatua el efecto fue tan abrumador que una mujer rompió a llorar y tuvo que sentarse para reponer de lo que creía haber visto no obstante tuvo que haber por fuerza algo más escaso en el caso de la virgen de Civitavechia que la mera autosugestión de los espectadores creyentes las lágrimas de un rojo oscuro en la estatua constituyen una prueba aunque Panuncio asegura tener también una explicación para dicho fenómeno en su opinión es muy fácil manchar de sangre una estatua de la virgen a distancia y como Bárrago ya demostró la reacción del público hacia el resto está convencido de que los creyentes aceptan con mucha facilidad haber visto brotar lágrimas de sangre de los ojos de la estatua en el supuesto de que fuese eso lo que sucedió en Civitavechia implicaría que en algún lugar hay un astuto timador que manchó la estatua de sangre y que se puede hablar de un fenómeno de autosugestión a gran escala al que no pudo resistirse ni siquiera el juicioso obispo grillo el profesor Luigi Garlaccelli de la universidad de Pavia coincide en que eso fue lo que sucedió en Civitavechia Luigi Garlaccelli es doctor en química ha publicado artículos en la revista Nature y es miembro respetado del CICAP un comité para la investigación del fenómeno paranormal a instancias del CICAP el profesor siguió con mucha atención el caso de la virgen de Civitavechia y escribió un artículo en el que daba a conocer su opinión sobre el informe de las investigaciones efectuadas por los profesores de Roma la exploración radiográfica muestra que hay signos extraños de manipulación tal y como aparece explicado se da por supuesto que no ha existido ninguna manipulación mientras que en muchos casos de fraude ya documentado se vio que la estatua había sido manipulada desde fuera empleando para ello un poco de sangre basta con verter un poco de sangre en un pañuelo o emplear una jeringuilla en una entrevista con The Guardian el profesor comentó que tras estudiar las fotografías de la estatua había observado como si la forma del hilillo de sangre después de cada sangrado tuviese la misma forma durante los primeros cinco días por lo demás no le gustó en absoluto el testimonio de Monseñor Grillo ante la comisión teológica el investigador aseguró que no le cabía la menor duda que la estatua había llorado porque el testimonio procedía de una fuente extremadamente fiable en realidad a Garlashcheli no le gustaba nada este tipo de comisiones pronto el propietario dice que ha visto llorar a la estatua y muchos ven la misma estatua manchada de sangre aseguran que ciertamente ha llorado luego van a ver al sacerdote que a su vez informa de ello al obispo en un primer momento este habla con extrema prudencia sobre el suceso y a continuación convoca una comisión de teólogos mientras que durante todo el proceso de la estatua aún no ha sido estudiada ni una sola vez por profesionales aparte aparte de la autosugestión el profesor contempla también la posibilidad de que la estatua haya llorado de verdad en el SICAP han conseguido hacer llorar una estatua un par de ocasiones una de las técnicas más sencillas consiste en utilizar una pequeña cavidad bajo los ojos de la estatua porosa y esmaltada al inyectar algún tipo de líquido por esta cavidad bajo los ojos este es absorbido de inmediato por el yeso pero al cabo de un rato el líquido fluye al exterior por el punto donde el esmalte está ligeramente dañado el profesor asegura que con esta técnica el líquido brota en forma de lágrima la técnica resulta más difícilmente aplicable cuando se trata de lágrimas de sangre dado que la sangre se coagula en poco tiempo al entrar en contacto con el aire pero el profesor también ha hallado la solución a este enigma la sangre puede ser mezclada fácilmente con grasas que quedan solidificadas cuando la temperatura es fría pero que se funden en cuanto a la temperatura sobrepasa los 30 grados para Garlascelli es evidente que la virgen de Civitafecha nunca ha llorado sostiene que para convencer a la gente deberá analizarse la procedencia de esa sangre lo cual no es tan sencillo como parece se han tomado muestras de sangre de la estatua en repetidas ocasiones la primera vez se hizo el 5 de febrero a las 12 del mediodía en casa de los Gregorio ante la policía y el análisis corrió a cargo de los doctores Humberto Natalini y Graciano Marsilli quienes se limitaron a comprobar que la sustancia roja era realmente sangre y no realizaron más pruebas a mediodía el 10 de febrero se volvió a tomar una muestra de sangre con el mismo resultado el 28 de febrero se hizo por fin un estudio limitado del ADN de la tercera muestra los resultados de ese análisis quedaron reflejados en un detallado informe y mostraban que la sangre de la estatua procedía de un varón un mes después el juez de instrucción exigió que se hiciese un cuarto análisis independiente que se efectuó el 28 de marzo en esta ocasión la muestra fue tomada por el doctor Spinella en presencia de Humani Ronchi entre tanto la estatua había sangrado por decimocuarta vez en las manos del obispo nuevamente se comprobó que se trataba de sangre con un cromosoma XY procedente por tanto de un hombre en total se tomaron cuatro muestras de sangre pero en ninguna ocasión se llevó a cabo un perfil exhaustivo de ADN los investigadores se limitaron a identificar cinco secuencias de ADN mientras que para poder realizar un estudio comparativo fidedigno con la sangre de un sospechoso se necesitarían como mínimo 12 secuencias de ADN identificadas o polimorfos al menos eso fue lo que sostuvo Bruno Forestieri el abogado de la familia Gregory la discusión sobre el análisis del ADN se centraba concretamente en Fabio Gregory dado que éste se había negado a someterse a esa prueba la comisión teológica desmintió que Fabio no quisiera participar en un análisis comparativo de ADN pero añadió que ese estudio contribuiría más a sembrar confusión que a despertar dudas Bruno Forestieri confirmó la preocupación de la comisión y constató que 5 secuencias identificadas de la sangre de la estatua no bastaban para poder realizar un estudio comparativo fiable su cliente tendría pocas garantías de la exactitud del análisis del ADN y unos resultados parciales irían en su contra el estudio podría interpretarse erróneamente de manera que su cliente no tendría garantías de someterse a un proceso imparcial al juez de instrucción no se le ocurrió exigir el estudio del ADN de todas las personas que habían estado en contacto con la estatuilla de manera que Fabio Gregory fue considerado culpable de antemano para hacer una investigación justa el juez de instrucción debería haber pedido un análisis del ADN de todos los varones que habían sido testigos del llanto de la estatua incluidos el obispo el sacerdote y los siete agentes de policía ¿Qué opina la justicia? el análisis del ADN era uno de los instrumentos más importantes en la investigación y la batalla legal sobre la virgen de Civitavecchia al final se le dio la razón a la familia Gregory y el juez de instrucción tuvo que retirar la orden que obligaba a Fabio Gregory a someterse al análisis de ADN el caso se cerró en el año 2000 aunque eso no significó la resolución del misterio de Madonina pese a que durante muchos años muchos expertos italianos insistieron en que podían resolverlo desde el inicio de la investigación el 7 de marzo de 1995 esta se centró casi exclusivamente en Fabio Gregory la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada el 1 de marzo por una organización de defensa del consumidor Kodakons la denuncia fue cursada y el juez de introducción Antonio Arbano abrió el caso una investigación de esa clase puede durar años y es muy excepcional aunque por lo general las denuncias que hacen referencia a la ley que abusa la credibilidad popular son rechazadas sobreseídas o traspasadas a la iglesia que puede dictar su sentencia el inicio de la investigación constituía una victoria para el Kodakons en un periódico regional el director de Kodakons Giuseppe Lomastro explicó las razones del pleito tal como han esbozado los medios de comunicación las circunstancias en las que se produjo el fenómeno hacen posible que alguien haya querido ofender la religión católica y el credo de muchas personas no es una elección negativa pero se trata de respetar el sentimiento religioso la religión es un bien común incluso para aquellos que no creen poco después Antiplagio una organización fundada por Giovanni Panuncio presentó una denuncia parecida en esta primera fase el obispo apoyó la investigación legal por entonces Monseñor estaba convencido de que la estatua había sido manipulada y esperaba que la investigación judicial acabara sacando a la luz la verdad lamentablemente no pensó en las consecuencias que dicha investigación podía acarrear las casas de cuatro de los hermanos de Fabio Gregory y la de su madre fueron registradas el 10 de marzo del 95 los investigadores buscaban pruebas de una eventual manipulación de la estatua de María pero no hallaron nada los días siguientes muchos miembros de la familia Gregory fueron llamados a declarar la comisaría pero esos interrogatorios tampoco aportaron más información durante todo ese proceso la familia Gregory no había contado con los servicios de ningún abogado porque creían que el milagro del que habían sido testigos no era ilegal y por tanto no lo necesitaban ni la policía ni el juez de instrucción aconsejaron a la familia que se procurase una asistencia legal el 28 de marzo después de que la comisión de investigación italiana criminal Paul hubiese intervenido en el asunto la policía interceptó las conversaciones telefónicas de Fabio Felipe Gregory y del parroco Don Pablo fue en vano porque tampoco entonces hallaron nada tras tomar las riendas de la investigación el 6 de abril la criminal Paul reclamó la estatua para entonces que se hallara en posesión del obispo según Abano se hizo porque la gente había acudido ahí masivamente en caso de no revisar la estatua algo que prefería evitar Grillo tenía una explicación al respecto creía que Antonio Abano pretendía ponerlo a prueba pero no se atrevió a entrar en el juego dado al cargo de que ocupaba por esa razón el juez de instrucción se concentró en la estatuilla el día después Bruno Forestieri se puso en contacto por la primera vez con la familia Gregori y se convirtió en un abogado Fabio Gregory confesó muy afectado a Forestieri por el teléfono móvil que la justicia quería requisar la estatua y preguntó al abogado si no había forma de evitarlo Forestieri intentó tranquilizar a Fabio y participó con presteza hacia Sivitavechia al final se llegó a un compromiso el estado permanecería donde estaba esto es en la residencia del obispo pero quedaría bajo supervisión de la justicia de un armario precintado en realidad se trataba de mantener el equilibrio entre la iglesia y el estado el estado intervenía pero respetaba la autonomía de la iglesia en tanto le fuese posible al final Forestieri acabó interponiendo un recurso en el juzgado de primera instancia para que la estatua quedase en libertad esa era la voluntad de los Gregori porque los parroquianos de San Agostino querían llevar a casa la estatua durante la procesión del Viernes Santo Forestieri ganó el caso pero desafortunadamente la orden de liberar la estatua llegó demasiado tarde para la procesión del Viernes Santo Forestieri se enorgullece de decir que gracias a ese recurso ha conseguido liberar a la Virgen María había ganado la batalla pero el final del proceso quedaba muy lejos todavía el 29 de abril del 95 algunos miembros de la familia Gregori recibieron un telegrama en el que los invitaban a someterse a un análisis de sangre que sería realizado por un médico llamado Saladini después de reunirse en el despacho de Forestieri decidieron rechazar la invitación por las razones anteriormente mencionadas sin embargo los Gregori pagaron un precio muy alto por esa negativa porque a raíz de eso perdieron gran parte del apoyo del público y de su credibilidad Forestieri sigue insistiendo a día de hoy en que se tomó la decisión correcta cuando años más tarde pudo examinar el informe médico de los análisis sanguíneos de las lágrimas de la Virgen suspiró aliviado en su opinión los resultados de los análisis de la sangre de la Virgen no hubiese bastado para llevar a cabo un estudio comparativo las cinco secuencias idénticas identificadas del ADN habrían coincidido con el 95% de la población no quería ni contemplar la posibilidad de que su definido se hubiese sometido a semejante investigación posteriormente el juez de la instrucción exigió ante el tribunal las muestras del ADN pero el 9 de julio para petición fue desestimada por el juez con lo que Forestieri había vuelto a ganar el caso en vista de que el juez de instrucción ya apenas contaba con instrumentos para seguir con el caso el 3 de octubre del 97 se presentó la primera petición para archivarlo aún así el caso contra Fabio Gregori se prolongaría casi otros tres años más hasta el 7 de junio del 2000 pese a la petición de Kodakons para seguir investigando el caso el último proceso se realizó en el año 2000 el 16 de octubre la jueza Carmine Castaldo firmó firmó el documento decisivo poniendo punto y final a las sospechas que recaían sobre la familia Gregori todo el proceso judicial se concentró en la familia Gregori pero quizás hubiese podido seguir por otras vías posibles posibles de investigación un periódico local mencionó que al principio el obispo Grillo había insinuado ciertas acusaciones contra siete miembros de una secta satánica que operaban en los alrededores de Pantano y que supuestamente organizaban misas negras no se sabe si la investigación ahondó en esta línea sea como fuere después de cinco años Kodakons no ha conseguido avanzar ni un paso en el asunto siguen sin saber quién está detrás de las lágrimas de la virgen y el torrente de peregrinos que acuden a Civitavecha no ha disminuido en la actualidad intentan que el instituto del SICAP donde trabaja Luigi Garlaschelli lleve a cabo un estudio de la estatua en una noticia de prensa del 2005 explicaban sus motivos el gran problema de la investigación de la virgen de Civitavecha es que la estatua ha sido estudiada por buenos investigadores que lamentablemente desconocen los trucos mágicos por eso pedimos que la estatua sea analizada por el SICAP donde hay auténticos expertos en la materia está por ver si conseguirán o no sacar adelante su petición pues la llave de la puerta de la vitrina con la que se halla la estatua de María está ahora en manos de Monseñor Grillo y del abogado Foristieri este último parece seguir interesado por el destino de la estatua pues interpuso una denuncia a un banco austríaco que utilizaba la imagen de la virgen en una campaña publicitaria y ajustó las cuentas de Benetton por expresar intenciones parecidas El Vaticano Cuando el obispo Grillo fue al Vaticano en busca de consejos sobre la postura que la iglesia debía adoptar ante los incidentes de Civitavecchia su interlocutor fue el cardenal Ratzinger por entonces Ratzinger era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe el primero de marzo el obispo fue recibido por Ratzinger en el Vaticano y los dos estuvieron charlando sobre el caso durante una hora el encuentro se produjo en el palacio del ex santo oficio es probable que buscasen una solución para el problema de donde debía estar la estatua mientras efectuaba las investigaciones pero también es posible que hablasen de otras cuestiones nadie sabe si se acierta lo que se dijo porque el contenido de la conversación entre el cardenal y el obispo fue secreto lo único que Joaquín Navarro Valls portavoz del Vaticano se vino a comentar fue que era el obispo quien tenía la misión de tomar las primeras decisiones sobre el futuro inmediato de la madonina y de efectuar la primera investigación sobre la naturaleza de los hechos después el obispo informaría a la santa sede de sus hallazgos no obstante añadió Navarro no descartamos que el obispo decida pedir consejos del Vaticano en vista de que este cuenta con más experiencia en asuntos de esta índole pese a la escasa información sobre la postura del Vaticano al principio pareció que la santa sede y grillo estaban de la misma parte el obispo se mostraba sumamente cauteloso algo que el Vaticano siempre tenía en gran estima en su diario el obispo escribió el 6 de febrero la iglesia debe ser sensata atenta y prudente y debemos esperar en casos como este la prisa es mala consejera las personas que escuchan la radio miran la televisión o leen el diario necesitan ayuda para poder emitir un juicio sobre el caso con toda serenidad la relación positiva entre Sivitaveche y el Vaticano no fue eterna cuando Monseñor Grillo anunció en la prensa que la virgen había llorado en sus manos la relación entre la santa sede y el obispo tuvo que pasar una dura prueba si bien Grillo había esperado más de una semana para anunciarlo y durante la emisión se abstuvo de emplear la palabra milagro era evidente que el Vaticano no estaba muy satisfecho de la actuación del obispo lo que es seguro es que desde la aparición televisiva el obispo de Sivitaveche recibe un trato diferente por parte de sus compañeros el mismo Grillo ha reconocido que a veces siente que sus colegas lo tratan como un leproso de quien hay que mantenerse a distancia o lo miran como si no estuviese bien de la cabeza el obispo no oculta que desde que la estatua lloró en sus manos ese asunto se ha convertido en un calvario para él no queda claro que sus superiores lo tratan igual que sus colegas y menos aún cuáles son las consecuencias que esto debe tener en un futuro de la virgen de Sivitaveche en cualquier caso no cabe duda de que una de las reacciones del Vaticano fue expresar su satisfacción por el compromiso alcanzado entre el obispo la familia Gregory y la justicia en virtud del cual la estatua permanecería en la residencia del obispo para evitar así que la policía tuviese que requisarla mientras tanto el obispo convocó una comisión teológica que tal como el Vaticano la había pedido puso por escrito los primeros hallazgos sobre la naturaleza del suceso de Sivitaveche la comisión teológica estaba compuesta por 11 eruditos cuyos nombres no fueron revelados que debían interpretar todos y cada uno de los aspectos del suceso el objetivo de la comisión era triple en primer lugar quería asegurarse a través de los testimonios y los análisis médicos de que los hechos eran veraces las consideraciones de todos los argumentos a favor y en contra llevaron mucho tiempo pero al final lograron hacer una descripción clara de lo sucedido en segundo lugar se pretendía investigar todas las hipótesis posibles que pudiesen explicar el suceso por último intentaron delucidar el significado de lo acontecido cabe preguntarnos si la comisión podía funcionar de forma objetiva en vista de que el testigo más importante se hallaba a la cabeza de dicha comisión de investigación con todo no se tiene conocimiento de que ninguno de los miembros pusiera reparos en realizar una investigación objetiva la comisión se reunió en tres ocasiones en la residencia del obispo para escuchar los testimonios o las aclaraciones de los científicos y de todos esos encuentros se redactaron actos literales al final llegaron a la siguiente conclusión se conviene en que la estatua había llorado sangre un total de 14 veces la primera vez sucedió el 2 de febrero a las 4 y 20 de la tarde y la última vez el 15 de marzo a las 8 y 4 de la mañana en cada una de estas ocasiones había suficientes testigos fiables que dijeran haber visto cómo brotaban las lágrimas de los ojos de la virgen o cómo a continuación rodaban por sus mejillas añadieron que en esos momentos no hubo nadie que pudiera haber manipulado la estatua además durante los 14 veces se realizaron varias investigaciones científicas y se tomaron fotografías que los testigos confirmaron a continuación los 11 miembros de la comisión bajaron y rechazaron las distintas hipótesis que pudiesen explicar el fenómeno la comisión concluyó que nadie pudo marchar o inyectar sangre a la virgen porque era muy improbable que la misma persona hubiese estado presente en todas las ocasiones cuando la virgen lloró por última vez en la residencia del obispo lo hizo entre personas que nunca antes la habían visto llorar de modo que la hipótesis de que una persona podría estar detrás de todos los sangrados no era viable la comisión descartó la suposición de que la estatua pudiese haber sido reemplazada por otro ejemplar sin rastros de sangre no lo consideró posible en vista de que el estado tenía algunas irregularidades que no habrían pasado desapercibidas después de cada cambio asimismo la comisión rechazó la posibilidad de que la virgen llorosa fuese producto de una alucinación y autosugestión dado que las lágrimas de sangre en el rostro de la virgen eran un hecho constatado que incluso había sido fotografiado y por otra parte concluyó en que no existe una explicación parapsicológica posible pues se consideró absurda la posibilidad de que una persona pudiese proyectar a distancia las lágrimas de sangre la parapsicología es un término que recoge y describe toda la clase de fenómenos paranormales entre otros la posibilidad de provocar sucesos a distancia mediante la concentración por último la comisión también debatió el significado del milagro y confirmó que desde que la virgen había llorado la devoción en la iglesia había aumentado significativamente la comisión no podía en duda que la virgen hubiera llorado pues se consideró que había suficientes pruebas para corroborar el hecho uno de los miembros juzgó que no contaban con suficientes pruebas para atribuir el fenómeno a una intervención sobrenatural otros tres dijeron que mientras no se llevara a cabo una investigación más exhaustiva les resultaba imposible emitir un juicio sobre la naturaleza sobrenatural de las lágrimas de la virgen y los siete miembros restantes se pronunciaron a favor de una causa sobrenatural como explicación de las lágrimas de sangre de la virgen a lo largo de la investigación psicopal el vaticano se pronunció excepcionalmente poco sobre el caso pues al requerimiento de prudencia nadie conocía la opinión del vaticano en todo aquel asunto aunque se sabía que había una comisión dentro de la congregación para la doctrina de la fe que estudiaba el caso de la virgen de Sivita Becher en 2005 el obispo Grillo entregó al vaticano el informe de comisión de investigación pero ni siquiera entonces se produjo una reacción abierta por parte de la santa sede recientemente el cardenal Bertone antes secretario de la congregación para la doctrina de la fe y ahora arzobispo de Génova manifestó que la comisión del vaticano había resuelto que las lágrimas de sangre de la virgen de Sivita Becher no se debían a un hecho sobrenatural el cardenal soltó aquel comentario el 17 de febrero durante la emisión televisiva del programa de la RAI porta a porta el cardenal había sido invitado para hablar de las apariciones de Fátima porque Sor Lucía había fallecido poco antes pero durante la conversación salió a relucir el tema del misterio de la madonina de Sivita Becher en ese contexto contrariando los pronunciamientos de la comisión episcopal el cardenal dijo que en el año 2000 la comisión del vaticano descartó la posibilidad de un milagro según el diario Il Giornale esa comisión habría estado compuesta entre otros por el cardenal Ruini Bertone añadió que la falta de pruebas había motivado la decisión de no considerar la virgen sangrante un fenómeno sobrenatural y que la decisión era definitiva aquella sinceridad sobre la resolución del vaticano fue muy inesperada y hasta la fecha nunca se ha hecho pública el obispo Grillo asegura no estar al corriente de esa decisión como también dice que no se ha puesto en contacto con él sobre las declaraciones de nuevos testigos algo que suele ser usual en las investigaciones realizadas por el vaticano hoy por hoy el destino de la virgen de Sivita Becher depende más que nunca del vaticano es la santa sede la que debe decidir si la madonina se considera oficialmente un fenómeno divino algunas fuentes de internet aseguran que recientemente se ha percibido cierta apertura por parte del vaticano especialmente el papa benedicto 16 o ratzinger pero son noticias sin fundamento Sivita Becher hoy todas estas intrigas han hecho que la historia de la virgen sangrante se parezca cada vez más a una película italiana pero con final feliz es obvio que Sivita Becher no se ha visto perjuiciada por el milagro cada día llegan nuevos autores llenos de creyentes las tiendas de regalo hacen su agosto y los establecimientos están a rebosar el alcalde Pietro Tirey un ex comunista y ahora social demócrata tampoco lamenta el milagro se ha convertido en un administrador consumado del centro de peregrinación de Sivita Becher hizo construir un tejado para proteger del sol a las largas colas de visitantes que se forman ante la iglesia plantó árboles a lo largo de la carretera y abrió nuevas vías para que los autocares tuviesen fácil acceso a la iglesia no hay quien lo pare y sus planes son infinitos está negociando con Roma la posibilidad de conectar la capital italiana y Sivita Becher con un tren expreso y quiere trasladar las vías de manera que los trenes ya no tengan que pasar tan cerca de la playa pretende agrandar el puerto y restaurar la antigua fortaleza sueña con hacer un nuevo balneario en las antiguas termas y dato remarcable considera que la madonina merece un santuario adecuado con todo el alcalde no actúa a la ligera pese a que personalmente no cree en él considera que es importante obtener el reconocimiento del milagro no queremos invertir mientras la iglesia no reconozca oficialmente el milagro comentó en 1997 el periódico alemán Die Welt de momento el reconocimiento ha llegado de manos de la comisión episcopal el alcalde no ve ningún problema en el hecho de no creer personalmente en el milagro personalmente no creo en el milagro pero respeto la fe de la gente además es un buen amigo del obispo de Civitavecha una amistad que no pasa desapercibida el alcalde dijo en The Guardian que el obispo había tomado literalmente el milagro en sus manos al anunciar que había visto llorar a la virgen y el alcalde no lo lamenta Civitavecha contaba con una tasa de desempleo muy alta sobre todo entre la gente joven y el milagro es una excelente oportunidad para invertir en la zona D-Day está convencido de que Civitavecha tiene las mismas posibilidades de florecer económicamente que Lourdes y dado que el obispo grillo determina el futuro de la estatua se abren buenas perspectivas para la ciudad Civitavecha floreza como nunca antes también el obispo se muestra muy satisfecho porque sus iglesias vuelven a estar llenas de fieles y el número de conversiones va en aumento el milagro sigue gozando de popularidad y a diario la virgen saluda con aprobación a los numerosos creyentes que acuden a verla probablemente haya olvidado hace tiempo la razón de estas vistas pero ¿qué importa eso? mientras todo el mundo sea feliz es Gracias.